La guía, pasaporte a la independencia financiera, por el doctor Herminio Nevares. Mensaje del autor, lo invitamos a formar parte de una industria dinámica que podría cambiar su vida. Esta le ofrece una oportunidad de autonomía financiera y un gran número de beneficios que no ofrecen en el mundo corporativo tradicional. Las redes de mercadeo nos ofrecen a todos, con o sin experiencia comercial, la oportunidad de iniciar nuestra propia empresa. A diferencia de otras empresas pequeñas, aquí no tendrá altos costos iniciales ni grandes riesgos. Como todo negocio, el nuestro requiere energía emprendedora, determinación, compromiso y esfuerzo. Usted formará parte de un equipo internacional de empresarios que lo capacitará, guiará y apoyará ayudándole para que su negocio sea un éxito. Usted puede capitalizar esta oportunidad con un plan maestro para el éxito. Social Economic Networkers pone a su disposición la guía. Esta lo orientará en el desarrollo de su empresa, ayudándole a que aproveche al máximo esta oportunidad. El simple hecho de pensar que a través de este negocio podemos lograr la libertad financiera despertó en mí nuevas expectativas. A través de los años he comprendido que la comercialización en redes es más que un negocio, es un estilo de vida. La satisfacción de poder ayudar a otras personas a que puedan ir en persecución de sus sueños y verlos crecer al desarrollarse como líderes, es una experiencia que tiene que ser vivida para poder comprenderla. He aprendido que este negocio se compone de personas que entienden que para recibir en la vida, primero hay que dar e invertir de lo que realmente tiene valor para nosotros. Nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro esfuerzo y nuestro compromiso de ayudar y apoyar a los demás, de la misma forma que lo hicieron conmigo. De esa manera cualquiera que realmente lo desee y lo haga, llegará a la cima y triunfará. Introducción Dale, la bienvenida al cambio. Felicitaciones por haber tomado la decisión de comenzar a utilizar nuestro sistema educativo. Nosotros anticipamos mantener una larga y duradera relación con usted, tanto en el negocio como también personalmente. Los nuevos patrocinados son nuestros más valiosos bienes y nuestro sistema está diseñado para maximizar sus posibilidades de éxito en su nuevo negocio. El hecho más importante es saber que el éxito en este negocio no es un accidente. Tampoco depende de la suerte o su personalidad. Nuestra red está creciendo a un ritmo récord y creemos que cualquiera con actitud para aprender y deseo de trabajar puede triunfar. Social Economic Networkers, a través de su sistema educativo, le provee con un ambiente de crecimiento personal de excelencia y actualización, herramientas audiovisuales, reuniones y seminarios a nivel local e internacional. Su compromiso con este programa depende de la intensidad con que usted desee realizar sus sueños. Nuestro sistema educativo contiene un plan de acción duplicable. Usted sí puede lograr sus sueños con una empresa propia. ¿Está listo usted para cambiar su vida? Con visualizar este video y escuchar este audio ya ha tomado el primer paso. Le mostraremos cómo puede lograr sus sueños. Un carro nuevo, una casa más grande, universidad para sus hijos, seguridad al retirarse, ayudar a sus seres queridos, un mayor grado de libertad y un estilo de vida más sano. Todo esto lo podrá lograr con su propia empresa de redes de mercadeo. Tenemos una médula filosófica que es trabajar en equipo, centrar nuestra vida en valores y en principios, mejorar y comprometernos a causar una diferencia en la vida de las personas. Y yo pondría algo ahí en la vida de las personas que quieren cambiar, no que se quieren quejar. Cambiar requiere fuerza, fe, decisión. Quejarse no, victimizarse no, acostumbrarse no. Seres humanos no quieren cambiar o no es su tiempo para cambiar. Entonces hay personas que tú le vas a brindar esa oportunidad bajo la ley del deseo puro. La ley del deseo puro significa que hay parte de tu naturaleza que quieres, que te interesa compartir esta oportunidad con el mayor número de personas. Y a ti no te importa la persona que no lo quiere hacer. Tú te enfocas en la persona que sí lo quiere hacer. Ayer yo di un plan en Zoom con cinco o seis personas y una persona lo quiere hacer. Listo. Ese es mi enfoque. Mi enfoque no es a ver por qué las otras no quieren entrar. Me preocupa, me cuestiona. No, no, amigo. Usted es networker, no psicólogo. Usted es networker, no psiquiatra. Enfóquese en la que dijo sí, me interesa. Ahí va. Ya con esa persona bien modelada, ya tiene la tercera parte de el número clave de Social Economic Networkers, que es de tres a cuatro personas. Y todo este crecimiento personal, toda esta filosofía, toda esta misión, para que tú puedas ver en tus líderes en un par de años una contundente independencia financiera. Una contundente, hay independencia financiera, vives de ingresos residuales. No importa la posición en este momento, lo importante que estás viviendo. La posición tienes tiempo para lograrla. Y esa es nuestra misión. Y esa misión tienes que ponerla en tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas vibrar, para que puedas sintonizar, para que podamos todos estar en la gran frecuencia de esta gran mente, de este gran, exitosísimo networker llamado el doctor Herminio Nevares. Elegido hace algunos años atrás como la persona en latino de mayor impacto en el emprendimiento latino de los Estados Unidos. Mira, no estamos hablando de cualquier persona, amigos. Aparte de todos los logros que ha tenido en términos de nuestro plan de compensación y de su libertad financiera, estamos hablando de un mentor, de un líder, de una persona con la visión de crear un equipo y un movimiento socioeconómico. Ahora, dentro de esta parte tenemos una visión, porque somos líderes. Soy líder. Un líder tiene una visión y la transmite con fe, con pasión. Un líder no tiene un negocio, tiene una visión. La visión es la parte emocional del negocio. La visión es el fin. El negocio es el medio. A veces hay planes que se centran o se epicentran demasiado en el medio y no en la visión. Y lo que la persona compra es la visión. Por eso, en los detonadores del momentum, la transferencia de visión es el primer detonador del momentum, porque la persona captura una visión. Y no es la visión de un producto. Es la visión de cambiar su vida. Millones, billones de personas, millones de latinos, hoy nos levantamos, no con ganas de tomarnos un producto, sino con ganas de mejorar nuestro estilo de vida. Y eso es nuestra visión. Sé la organización de redes más grande de la historia, de mayor impacto social. Mayor impacto social. Es decir, más familias viviendo de regalías. Más personas con crecimiento personal. Más antes, más después. Más impacto social. Más progreso. Mayor prosperidad en las familias del mundo. A través de nuestra gran misión, nuestro sistema educativo. Las tres cosas. La triada. El sistema educativo, el equipo y la oportunidad. El sistema educativo, el equipo y la oportunidad. El sistema educativo, el equipo y la oportunidad. Las tres. Entonces, para nosotros, para un miembro de Social Economic Networkers, no hay producto sin estas tres palabras. Que la oportunidad solita. No, la oportunidad solita no te va a funcionar, amigos. Tienes que tener un sistema y tienes que defender el sistema y tienes que ser el sistema y tienes que amar el sistema y tienes que apasionarte por el sistema y el equipo. Con esas tres cosas, tú haces verdaderamente una carrera, un proyecto de vida. En ese orden de ideas, una misión, una visión. Ahora, le metemos que una filosofía, una filosofía, una verdad que defendemos, una verdad que procuramos creer, que la transmitimos, que la interiorizamos en nuestras vidas. Que verdaderamente nos gusta estas verdades. El océano más profundo, la montaña más alta, el animal más poderoso no puede creer. Solo el ser humano puede creer. Cuando yo leí esto, mi primer audio de contribución al equipo fue para el que cree todo es posible. Ese fue mi primer audio, porque me enamoré de esta filosofía. Eso es verdad. Solamente los hijos y las hijas de Dios podemos creer. Un animal, por más majestuoso que sea, no puede creer. Creer es un don. Es una capacidad. Tú puedes creer. O sea, Dios nos ha puesto la capacidad de creer en estado embrionario. A nosotros nos corresponde gestar, fortalecer ese nivel de creencia. Pero ahí está la semilla. Sería difícil, imposible si no está la semilla. ¿De dónde sacas un rosal si no tienes semillas de rosa? ¿De dónde sacas una naranja si no tienes la semilla de un naranjo? Ahí está. Es un don que Dios te ha puesto. Es divino. Creer es una heredad que recibimos de un Dios. Y tenemos que buscarla, gestarla, abonarla, hacerla crecer. ¿Para qué? Para que la promesa venga. ¿Cuál es la promesa? Todo es posible. Creer causa. Efecto. Todo será posible. No dice todo será inmediato. Dice todo será posible. Con el tiempo todo será posible. La altura del éxito de un ser humano está determinada por la profundidad de su creencia. Es más, esto lo escuché en el libro mi primer año en el Network Marketing. Cuando Mark Jarnel, un gran networker del siglo pasado, dice Mientras más profunda tu creencia en la libertad, más profunda tu red. Amigos, tú puedes creer la importancia, pero ¿y qué hago? Y que, amigo, trabaje, lea, ore, involúcrese en seguir creciendo su capacidad de creer. El hombre cosecha lo que siembra. Filosofía real. Verdad contundente. La oportunidad conlleva responsabilidad. Por el amor de Dios, es lo que más les enseño a mi gente. Un momentico. Yo soy, yo soy tu línea de auspicio. Yo no voy a poner la responsabilidad por ti. Yo no te tengo que estar llamando, ay, ya moviste tus puntos, porque es importante que los muevas, ¿no? Porque les, no, amigo, cada quien hace. Yo le digo, no crees dependientes. Estás creando canguritos que dependen de tu bolso. Y cuando los sacas del bolso, no hacen absolutamente nada. El liderazgo es la, el modelamiento y la enseñanza de principios para que ellos aprendan a gobernarse solos. Una llamada, ¿cómo te ha ido? ¿En qué te puedo ayudar? Perfecto. Pero esas llamadas que tienen la intención, o sea, que uno hace por el miedo a que la persona se vaya. Amigos, eso no es así. Mira, la oportunidad conlleva la responsabilidad. La persona es una irresponsable. La persona no lo quiere hacer, no le interesa. Amigos, eso depende de la persona. No depende de ti. El ejemplo es el mejor maestro. Wow, poderosísima. Poderosísima. Mis líderes no crecen. Ajá, ¿y tú estás creciendo? Mis líderes no son comprometidos. Correcto. ¿Y tú estás comprometido? Ah, es que tengo tres frontales que no llegan a Diamante Elite. ¿Y tú ya llegaste a Diamante Elite? Amigos, el liderazgo es ejemplo. El juego justo busca lo que es correcto, no quien tiene la razón. Ahora, ¿tú crees que tener resultados es correcto? Claro que sí, amigos. Eso es lo que amo del liderazgo. A mí, lo que amo del liderazgo es que me reta, que me confronta, que me dice, Perotti, esto no son palabritas bonitas. Estos son hechos. Estos son frutos. Lidere del fruto. Demuestre en la realidad lo que usted habla en su discurso. Demuestre en su realidad lo que usted enseña en su discurso. Eso es lo que verdaderamente hacemos nosotros. Y allá hay reto. Allá hay confrontación, pero confrontación de la buena. Confrontación proactiva. No que soy un discurso, un discursito, un discursito y que ti, 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 y llevo años y en la misma pobreza. Eso no es Network Marketing. Eso no es liderazgo. En ese orden de ideas, ¿ok? Pasamos de la filosofía. Mira, visión, misión y filosofía. Y que dentro... Esa visión, como dice la guía del éxito, es que la relación, las buenas relaciones, unirnos con nuestras diferencias, con nuestros talentos diferentes, con nuestra heterogeneidad, unirnos en la relación, que la visión pueda más que nuestras diferencias. Entonces, la relación es fundamental para la duplicación. Yo digo en el mundo de Network Marketing, que se fundamenta no en un producto ni en la venta, sino en la relación de la persona. Que tú puedas aprender a establecer buenas relaciones con nuestras diferencias a través de los valores y principios que procesamos. Que se te invita a poder vivir la gratitud y que agradezcas a tu línea de auspicio. Que se te invita a poder valorarlos a través del valor del ser humano. Que se te invita a poder tratarlos de igual a igual a través del principio de la igualdad. Que no te creas jefe, que no te creas jefe de ellos, no te creas superior a ellos. Que se te invita a amarlos con sus virtudes y sus defectos. Que se te invita a poder ser un líder que siempre esté ajustando su integridad, a no robarles gente, a no quedarte con sus consumidores, a no proponerles chancucos o cosas que no son. No, se te invita a eso y se te invita a que puedas aplicar el principio de la libertad, que les permitas hacerlo como ellos quieren hacerlo hasta que vengan a ti y te digan enséñeme a hacerlo. Esos principios hacen, hacen la importancia de una buena relación. Y obviamente, obviamente, la igualdad, el poder tener el principio rector de una buena relación, que es la R de respeto. En ese orden de ideas, mira cómo se va uniendo nuestros valores, nuestra filosofía, nuestra misión. Amigos, esto es esencia. Esto es esencia. Esto verdaderamente es la médula de Zen. Y sé que no todo el mundo lo valora ni lo mira así. Pero amigos, no importa los defectos de los demás, es que tú puedas entender que todo esto te permite impulsar tu vida hacia una autorrealización, impulsarla, verdaderamente ser un agente de cambio y en lugar de entrar a ser un código, entrar a un proyecto de vida. Y termino, amigos, con algo fundamental de todo este paquete. ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? ¿En qué verdaderamente creemos? ¿En qué creemos como networkers? Las creencias es la esencia de todo. La creencia es nuestra capacidad de logro. La creencia es la definición de quiénes somos. Nuestras creencias determinan nuestras conductas. Nuestras creencias determinan la pasión con que lo hacemos. Nuestras creencias determinan el norte de nuestra vida. Lo más importante son las personas. Es nuestra primera creencia y que cada ser humano tiene el mismo derecho a una vida plena, con prosperidad y abundancia. Cualquiera que sea su color, sexo, credo, religión, edad, nivel socioeconómico, educativo. Creemos en que cada quien puede vivir una vida plena de prosperidad y abundancia. Nuestra primera creencia. Porque estamos en un modelo de negocio, de prosperidad y abundancia. Segunda creencia. Que compartir con los demás es compartir con uno mismo. Que obtenemos lo que damos y que dar es recibir. Muy clara, muy contundente. La ley del deseo puro. La ley de la sinceridad. Que soy agente de cambio. Que los sueños pueden hacerse realidad cuando contamos con personas, con equipos, que trabajamos sin egoísmos, que con humildad podemos servir a los demás. Que el éxito no se nos sube a la cabeza. Ojo con eso. Eso es una creencia fundamental de Social Economy Now. Que juntos, juntos, podemos provocar un cambio hacia una economía avanzada en la mutua cooperación, capitalismo solidario. El trabajo en equipo, la pasión por conseguir resultados, no la necesidad, no el miedo, la pasión por conseguir resultados. Y que en nuestro equipo, ganar todos es ganar. Que todos ganamos. Que todos absolutamente. Ayer o hace dos días publicaba un video que me impactó en Facebook. Que lo vi en 30 segundos en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram. Yo decía, esto es el Network Marketing. Esta es la esencia. Este es el ganar. Que facilitamos el desarrollo personal y el éxito profesional mediante el autoconocimiento de quienes somos, la autocapacitación. Que ayudamos a las personas con amor a poder descubrir muchas veces la gran inconsciencia de su lenguaje y mentalidad víctima de víctimas. Le digo, mire, estás hablando como víctimas. Le decía una persona la semana pasada. Escucha tu discurso. No, 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 no hablas de ti, de tu responsabilidad, de tu capacidad. Buscas responsables sin darte cuenta. Formar líderes al servicio de los demás con una conciencia vaciada en los valores de la libertad y todos nuestros valores. Brindar un trato altamente profesional a nuestros asociados para que desarrollen sus capacidades, habilidades y potencial en el mayor grado posible. Y mira esta, ser el puente, ser, gustarnos, apasionarnos, pertenecer a un movimiento socioeconómico que contribuya a una nueva forma de hacer negocios, donde las personas son el activo más importante. La prosperidad económica sea la expresión, la manifestación del trabajo bien hecho. De que verdaderamente estamos poniendo una acción, un propósito, un servicio a la humanidad de estar comprometidos con el progreso humano. Los nueve pasos de la duplicación. Hemos escuchado muchas veces a nuestro querido guardia Juan Rosado decir, dame los nueve pasos y llego a Platino de Guadal. No hemos escuchado que él repite mucho esa frase, porque los nueve pasos son determinantes, es el patrón, es el patrón de duplicación. Mira, nueve pasos de la duplicación. Las palabras son importantes. Cada palabra tiene un mundo de información. Y te dice nueve pasos de duplicación. ¿Duplicación de qué? ¿Te has preguntado duplicación de qué? Duplicación de networkers. Si tú duplicas networkers, los networkers reproducen networkers, networkers, entonces vas a crear multiplicación organizacional como consecuencia. ¿Qué fue lo que hizo este servidor? Esos nueve pasos los puse en práctica en mi propio negocio, en mi propia empresa, con los líderes identificados. Y esos líderes identificados aprendieron los nueve pasos y aprendieron a enseñarlos. En otras palabras, se duplicaron. Y eso creo, a través de 21 años, ha creado una multiplicación organizacional que todos los años sigue produciendo dividendos o ingresos. Vamos a los nueve pasos. Si te fijas en los nueve pasos de la duplicación, los primeros tres pasos son tres pasos que yo le llamo los tres pasos para preparar el terreno. Tiene que ver cómo actuar como arquitecto. En la guía del éxito, escribí que los tres primeros pasos son actuar como arquitecto. ¿El arquitecto qué hace? El arquitecto diseña antes de la construcción. O sea, el arquitecto pone en imágenes lo que está en su mente, lo pone en un plano. Y diseña el plano. Y esto aquí no hay fallas. Si tú vas a la ley del diseño de John Maxwell, en la ley del diseño, él habla que el primer paso es hacer el plano, hacer la planificación. Y aquí el plano tiene que ver con estos nueve pasos, porque estos nueve pasos es el plano de lo que vamos a desarrollar para crear una empresa de redes. Y cada paso tiene un orden y un propósito y están entrelazados de forma sinérgica y cada uno apoya al otro para cuando terminas con el último, empiezas con el primero. Y tú me dirás, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues mira, yo desarrollé cinco líneas frontales y los pasé a los cinco por los cinco pasos hasta que los cinco lo aprendieron y lo dominaron. ¿Y tú crees que cuando se lo enseñé a ellos por primera vez que le di el plan, que hablamos de los sueños, que pusimos la meta, lo aprendieron? No, yo tampoco lo aprendí porque estaba aprendiendo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos auxiliaron gente y ya ellos tenían un segundo nivel para mí. Y ese segundo nivel en la línea de los líderes identificados, ¿qué hice? Lo mismo, activé los nueve pasos. Ya lo hice por segunda vez con ellos y con sus líderes nuevos. Y esa gente trajo gente. Y ya en el tercer nivel hice lo mismo por tercera vez. Ya tenía gente en el primer nivel, gente en el segundo, gente en el tercero, haciendo la repetición en ciclos de los pasos. La repetición continua de esos ciclos de los nueve pasos en cinco líneas. Ha creado lo que es la organización, el día de hoy, de Social Economy Networking. ¿Qué es lo que he hecho? Lo mismo. La gente expiere una fórmula mágica. Por eso es que se pierden. Están buscando en el Internet. Deja ver qué gurú del multinivel me da la fórmula mágica. Los principios, los fundamentos no cambian. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres humanos. No cambiamos. No somos robots. Tenemos emociones. Tenemos sueños. Entonces, el primer paso de los nueve pasos son los sueños. ¿Por qué los sueños es el primer paso? Porque si tú no sabes por qué estás haciendo esto y para qué lo estás haciendo, no vas a dudar ni una semana ni un mes en el negocio. Te vas a retirar porque vas a perder de perspectiva la razón por la cual estás invirtiendo tu tiempo en esto. Por eso el sueño es fundamental. Tú sabes qué ocurre. Lo que ocurre es que como ya se habló del sueño. Al principio, una vez pensamos que ya no hay que volver a repetir. Oye bien esto. Los sueños es un asunto de todos los días. Todos los días. Todas las mañanas. Yo tengo que recordarme el por qué hago el negocio. Mañana cuando me levante por la mañana. Voy a dar gracias a Dios por un nuevo día. Y voy a decir hoy voy a dar lo mejor de mí porque ahorita tengo una reunión con Gerardo. Entonces quiero ser efectivo con él y quiero dar un plan bueno como si fuera un platino y doy lo mejor de mí y sé por qué lo estoy haciendo. Entonces tú tienes que cuando tú salgas a compartir este negocio tienes que saber por qué tú lo estás haciendo porque tú tienes que ir con la cargado con la energía del sueño. Cuando uno va cargado con la energía del sueño, uno puede dar un plan con emoción, uno puede dar un plan con pasión. Tú sabes por qué la gente se desgasta. Tú sabes por qué la gente entran en un lugar que no avanza más y no van más allá de ese nivel que están. Tú sabes por qué? Porque han perdido la energía del sueño, no se puede perder la energía del por qué, de la razón. Cuando uno pierde la energía del por qué y de la razón, uno se desgasta en el camino y entra en la zona de confort o conformidad y hasta ahí llegó. Por eso John Maxwell establece en uno de sus libros lo que es la ley del tope. Las personas no pueden romper el tope porque quitaron la vista del sueño, mantén la vista en el sueño. Por qué? Porque lo que sucede en este mundo de Dios que estamos viviendo, hay muchas distracciones, hay muchas crisis, hay muchos problemas, hay muchos obstáculos. Esa es la maravilla de la vida. Cada vez que venga una crisis, dale gracias a Dios, cada vez que hay un problema, dale gracias a Dios, cada vez que alguien te dice que no, dale gracias a Dios. Tú sabes por qué? Porque eso es lo que te ayuda a crecer, a evolucionar y a desarrollarte. De lo contrario, si no hay resistencia, no hay evolución, no hay desarrollo, no hay crecimiento, no se crea el liderazgo. Entonces, por eso lo que nos sostiene es el sueño. Cuando tú quitas la vista del sueño, tú sabes en qué te enfocas en los problemas, en las crisis, en los obstáculos. Entonces vas a ver cosas espantosas, pero cuando uno está enfocado en el sueño, tú no puedes ver los no, no puedes ver las crisis, no puedes ver los problemas, porque tu mente está enfocada en la visión, en lo que vas a lograr, en lo que vas a vivir. Y tú entiendes como un líder empresarial que es parte del proceso de experiencia para transformarte, para cambiarte, porque la vida es como una piedra de esmeril. O sea que las piedras de esmeril son las que usan para molar las cuchillas, el hacha. Así es la vida, como una piedra de esmeril. El material de que tú estás hecho determina si la piedra te pule o te acaba. Pero nosotros, los líderes que nos estamos preparando con Social Economy Networking, estamos hechos de los mejores materiales, estamos hechos de principios, de valores, de un propósito para transformar nuestras vidas y contribuir en transformar la vida de millones de personas. ¿Con qué? Con la mejor herramienta que tenemos, con el mejor arma que tenemos, la oportunidad. Hay millones de personas buscando una oportunidad, pero están esperando por alguien que le hable con la emoción y con las palabras correctas para que esas personas despierten. Por eso estamos en el año del despertar en el 2022. Vamos a ayudar a despertar a mucha gente de ese letargo. Vamos a sacarlo de ese miedo, que si el COVID, que si la crisis, que si me quedé sin empleo. No, 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 no. Aquí estamos nosotros para decirte que hay una oportunidad donde tú en dignidad propia te puedes levantar y te podemos enseñar el camino para que creas un nuevo futuro. Ese es el nivel de actitud que tenemos que levantar. A veces hay que morir a yo para ir a nosotros, porque en nosotros está la grandeza. Y eso es lo que hace grande este equipo Social Economy Networking. Nosotros no tenemos que ya dejar ese ego afuera. Ese ego nos limita, ese ego nos retrocede, ese ego de estar pensando más que en uno. Oye, cuando Dios te da algo grande en tus manos, es una responsabilidad de ir a compartirlo. Y es lo que hacemos. Lo compartimos continuamente para buscar personas que estén listos. Y si esa persona está lista, le damos el regalo con la mejor envoltura, con el mejor amor y le damos bien lo que esa persona necesita. Nuestro tiempo, nuestra relación para ayudarlo, para apoyarlo, para enseñarle el camino y poder conducirlo a que esa persona pueda lograr lo que ha anhelado en este proyecto. Entonces, por eso estos pasos no son un juego, son pasos que producen resultados. Define tus sueños, clarifica tus sueños. No puedes entrar a un 2022 sin ir poseído por tus sueños. Sí, sí, esa posesión, estar poseídos por una posesión de la buena. Porque a veces estamos poseídos de miedos, de excusas, de justificaciones, de pretextos. Eso no nos agrega nada a nuestra vida. Ya es tiempo de dejar eso en el 2021. El 2021 ya se fue. Eso se queda en el pasado. Con el pasado no podemos resolver nada porque es un cheque cancelado. Nosotros tampoco con el futuro podemos hacer nada porque no ha llegado. Nuestra única moneda negociable es el día de hoy. ¿Qué vas a hacer a partir del día de hoy? Con esta información, si sabes que tienes una gran oportunidad para hacer cosas grandes, ¿qué vas a hacer con la oportunidad? ¿Vas a seguir durmiendo? ¿Vas a seguir entretenido en este mundo de fascinaciones, de tantas distracciones? ¿O vamos a concentrarnos y vamos a enfocarnos y como líderes vamos a concluir lo que empezamos? ¿Sí? El líder siempre termina lo que empieza. Es una característica del liderazgo. No importa cuántas veces se caiga, se levanta una vez más de las que cae para tener éxito. Ahí está la diferencia entre el que se queda y el que continúa. Entonces, cuando uno tiene estos pasos claros, sueño, establezco una meta, tengo unas metas claras. Y tengo dos compromisos. Sí, compromiso, muy importante. Hay gente involucrada, pero no comprometida. El estar comprometido es determinante. El que está comprometido, ¿tú sabes qué? El que está comprometido lo demuestra con sus acciones. La persona que está involucrada, simplemente bla, 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 pero nada en los platos. No hay acción. Agenda vacía. No, no. El comprometido se encarga de tener la disciplina de llenar su agenda. ¿Cómo yo sé que mañana voy a tener un día productivo? Porque miro mi agenda en la noche y sé que está llena. Y como está llena, mañana va a ser un día productivo para mí. Te pregunto, líder, yo creo que le estoy hablando a líderes el día de hoy. Y si le estoy hablando a líderes, te pregunto, ¿cómo está tu agenda para el día de mañana? ¿Cuántos huecos hay en la agenda? Tu agenda del día de mañana, ¿está llena o está vacía? ¿Y la de pasado mañana? ¿Y la de la próxima semana? Sí, sí, sí. ¿Tú quieres tener un 2022? ¿Tú sabes cuál es el grito de guerra? Agenda llena. Este servidor ha tenido éxito porque siempre me ocupo de llenar mi agenda. Es parte de mi hábito. Cuando tengo un espacio vacío dentro de las horas que he determinado para invertir en mi negocio, sí, sí, porque hay que tener disciplina. Yo trabajo y mi esposa lo dijo. Trabajamos y estamos entregados en este negocio, pero también nos divertimos. Y también tenemos nuestros espacios. Y también vamos y compartimos y convivimos porque es parte de la vida. Pero cuando salgo a hacer este negocio, el tiempo que le invierto, se lo invierto de calidad. Y ya la tengo programada en una agenda para yo ser efectivo. Entonces, sueños claros, metas claras. ¿Cuál es tu próxima meta? ¿Cuál es la próxima? ¿Le pusiste fecha? Sí, sí, sí. ¿Le pusiste fecha? Porque una meta sin fecha es algo imposible de lograr. ¿Por qué? Porque siempre vas a decir, ¿cuándo llegue? Y cuando llegue puede ser el 2050. Yo no sé tú, yo no quiero esperar el 2050 para lograr la meta que no hemos trazado para convertirnos en la organización más grande de la historia. Entonces, es importante ponerle fecha a tu meta. Pero esa fecha, tú tienes que poner un compromiso total. Y una determinación. ¿Tú sabes lo que es determinado? Determinado, determinado significa que has tomado una decisión inquebrantable. Eso es una característica del liderazgo. Es una característica de los que llegan a Platino y los que dicen, yo pudiera haber llegado a Platino, pero fue que me distraje en el camino. ¿Tú sabes que el dolor más grande y el remolvimiento más grande de una persona en su lecho de muerte, ¿tú sabes cuál es? Según los psicólogos, las cosas que pudo hacer y no hizo. Siempre cuando tú le preguntas a una persona en el lecho de muerte, dicen, si yo pudiera dar hacia atrás, ¿cuántas cosas hubiese hecho que no hice? Pero no tienes que esperar a eso. Porque lo que estamos aquí, gracias a Dios, todavía estamos vivos. Yo creo que yo no le estoy hablando fantasma, ni le estoy hablando espectro, le estoy hablando a gente que está determinada, a gente que quiere provocar resultados, a gente que quiere hacer una diferencia en su vida y en la vida de más personas. Si a ese tipo de personas a las que le estoy hablando en la noche de hoy, pues creo que todo este tiempo que está invirtiendo, le está cayendo en terreno fértil. Cuarto, cinco, seis y siete. Los primeros tres pasos, como te dije, tienen que ver con la mente de arquitecto, es la planación. Pero ahora vamos a entrar al cuatro, cinco y seis y siete, que es el motor de crecimiento. Ya no vamos a actuar como arquitectos, vamos a actuar como constructores. Entonces, el ciclo del momento, que es una activación de los pasos que hay que dar para construir la red. La pregunta que te hago, ¿cuántas veces estás ciclando ese ciclo semanalmente? ¿Estás emprendiendo las acciones del ciclo todos los días? Porque tu enfoque, si quieres tener crecimiento y lograr el platino elite de aquí al 2030, ocho años, oye bien, digo el 2030 porque de 2022 al 2030 son ocho años. Y ocho años es un periodo de tiempo suficiente para alcanzar cualquier posición, cualquiera de las posiciones. Pero se alcanzan activando el ciclo. Si tú no tienes muchas personas activando ese ciclo, nananina. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo yo? Porque para yo tener muchas personas activando el ciclo, primero tengo que enseñarle a muchas personas cómo activarlo. Porque si yo no lo modelo, si yo no lo duplico, no se multiplica. ¿Por qué el día de hoy Social Economic Networkers es una organización que sigue reproduciendo gente entrando a la red? Porque me duplique en cinco personas. Cinco personas no es una multitud. Pero es importante cuando tú ejecutes el ciclo de momento que las personas con las cuales estás trabajando sean las personas correctas. Porque si no son las personas correctas, vas a ser muy activo y poco productivo. Es fundamental para el éxito como empresario formar un equipo de trabajo de gente comprometida en activar ese ciclo diariamente. Y el primer paso del ciclo, ¿con qué empieza? Con la prospección. Prospección. ¿Esto es un negocio de qué? De gente. Si no prospecto gente, ¿cómo voy a traer gente al negocio? Yo no puedo entender. Mucha gente quiere. Sí, quiero ser platino. Quiero ser networker. Quiero lograr el éxito. Pero le pregunto, ¿cuánta gente prospectaste el día de hoy? Ninguna. ¿Y la semana? Ninguno. ¿Y el mes pasado? Ninguno. Por favor. Autoengaño. No, dice Tom Peter, el padre de la gerencia moderna, que la mayor parte de las empresas quiebran porque sus CEOs o sus directores no son realistas con ellos mismos. Nosotros estamos liderando para tener éxito. Tenemos que ser realistas con nosotros mismos porque no nos podemos engañar a nosotros. No podemos decir mentiras a nosotros. Porque en nuestra vida y en nuestro éxito, entonces uno como empresario, si yo sé que soy un networker y una de las acciones de un networker es prospectar personas, entonces como líder estoy prospectando personas, ¿sí o no? ¿Cuántas a la semana? ¿Cuántas al mes? Más importante aún, ¿cuántas personas de mi negocio le enseñé a hacer eso y lo están haciendo? Porque entre más personas de tu negocio tengas prospectando gente, eso se convierte en un momento en una máquina de auspicio. ¿Tú sabes cuánta gente se afilió en el 2020 en Social Economic Networker? 250.000 personas. Para ser exacto, 253.000 personas entraron en el 2020. O sea, ¿cómo entró tanta gente? Ah, porque la gente prospecta y auspicia, prospectaron mucho y auspiciaron mucho. Ahora, ¿prospectar mucho y auspiciar mucho es suficiente? No. Ese es el primer paso. Porque mucha gente en la pandemia prospectó y auspició a mucha gente, pero mucha gente entraron y se fueron. Porque el prospectarlo y auspiciarlo solo no es suficiente. Hay que patrocinarlos. Y patrocinarlo significa que hay que modelarle esto, el ciclo del momentum para que ellos aprendan y ellos se desarrollen y puedan traer más personas y formar una red. Entonces, el ciclo comienza con los prospectos y la lista de candidatos. Una de las cosas más importantes que debes de tener presente es cuando afilias a alguien nuevo, sentarte con esa persona a desarrollar una lista de candidatos lo más grande posible. Uno de los errores comunes que he visto es que las personas le dicen al nuevo asociado que hagan una lista, pero ellos personalmente como su patrocinador no se sientan con el nuevo asociado a que le induzcan a crear la mayor cantidad de personas o poner la mayor cantidad de personas posible en la lista de candidatos. Por eso es muy importante que te tomes tu tiempo para desarrollar esta lista que tenga por lo menos mínimo 100 nombres. Y cuando afilias a alguien nuevo, sentarte con él a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si esta persona, tú te sientas con ellas y le modelas y te sientas a escribir la mayor cantidad de nombres y le sacas nombres, porque por lo general el nuevo asociado pone las personas que él cree que pueden servir para este negocio y limita una gran cantidad de candidatos porque tal vez piensa que es un profesional, que es un empresario, que tiene dinero o que no sirve para esto y entonces empieza a excluir personas de la lista. Por eso es muy importante que tú como patrocinador te sientes con esta persona que está comenzando en el negocio y te siente ayudarlo a hacer la lista y que esa lista sea mínimo de 100 personas. ¿Por qué? Porque entre más grande la lista, mayor probabilidades hay de que esta persona cuando le presente a estas personas que están en la lista del proyecto encuentre nuevos socios y nuevos candidatos de los cuales van a surgir los líderes que vamos a duplicar y vamos a seguir desarrollando la red. Yo creo que es muy importante este punto porque listas grandes representan una red grande. ¿Por qué? Porque en la medida que eso se va duplicando en el crecimiento de una organización van a haber cada vez más y más y más personas con listas grandes, lo cual representa una mayor oportunidad para un mayor grupo de personas de presentarles este proyecto de negocio. Por eso el día de hoy, muy importante socio que me escucha, desarrolla una lista de candidatos lo más grande posible. Busca tu celular, busca la agenda, busca las personas y ponlas en esa lista. Es muy importante, pon a todos tus amigos, pon a todos tus familiares, pon a todos tus compañeros de trabajo, a todos tus beneficios, a todos tus conocidos. O sea, comienza a hacer una lista detalladamente para que tú puedas cada día poner mayor y mayor y mayor cantidad de nombres en esta lista. Es el primer paso, es el paso inicial del ciclo del Momentum y yo diría que es uno de los más importantes porque si no hay una lista de candidatos, entonces la pregunta es ¿quién continúa? ¿a quién le vamos a presentar el negocio? Por eso, tómate el tiempo para poder desarrollarla y construirla. Ahora, muy muy importante, otro error común que he encontrado a través del tiempo es que las personas por adelantado queman la mayor parte de los candidatos en la lista. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando hablan con ellos le dan demasiada información, le hablan de los productos, le hablan de network marketing, le hablan de redes de mercadeo y entonces las personas hacen un juicio y por este juicio que hacen cuando hacemos el proceso de la invitación, las personas tal vez nos dicen que sí van y no llegan o simplemente no aceptan la invitación porque piensan que lo estamos invitando a un negocio de venta de productos. ¿Por qué? Porque le hablamos inicialmente de productos. Ya la persona ha hecho un juicio en su mente y si a esa persona no le gustan las ventas, entonces vamos a limitar un candidato que pudo haber asistido a una presentación si la hubiésemos hecho correctamente. Por eso, haz el hábito muy importante de conocer nuevas personas diariamente para que vayas agrandando continuamente y constantemente tu lista. Hay cuatro tipos de listas inicialmente que vamos a desarrollar. La primera de ellas es la lista caliente. ¿Cuál es la lista caliente? La lista caliente o cálida es las personas que son muy íntimas con nosotros, la gente que conocemos muy cercana como amigos, familiares, buenos compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Esa es la lista de la gente que nosotros tenemos una mayor influencia. Está la lista de conocidos. Son aquellas personas que nos conocen, los conocemos, pero no hay una estrecha relación. También está la lista distante. Esto es una lista de personas que viven en otras ciudades, en otros países, y es importante ir poniendo a las personas en esa lista porque en su debido momento los vamos a abordar y les vamos a presentar la oportunidad. Y está la lista de referidos. La lista de referidos es la lista que vamos a ir alimentando continuamente una vez le presentamos la oportunidad a alguien y esa persona nos dice que no, a ese no le podemos sacar un sí. ¿Y cómo le podemos sacar un sí? Cuando alguien a mí me dice que no, lo primero que le pregunto, ¿y si tú fueras a hacer este negocio, en quién tú pensarías que tiene la habilidad o es un buen candidato o ha estado en un negocio de redes de mercadeo anteriormente o es una persona emprendedora o una persona que le gustan los negocios o progresar? Me gustaría saber en quién pensaría. Y las personas que él me dice en quién pensaría, luego le pregunto, me podrías dar esos nombres como referidos para yo presentarle esta oportunidad de negocio y de ahí constantemente de un no saco un sí de un buen referido que eventualmente de ahí salen muy buenos candidatos. Si tenemos la habilidad de continuamente estar sacándole referido a las personas que no le interesa el proyecto de negocio o solamente a aquellas personas también que le interesan los productos. Hay gente que solamente le interesa el producto cuando le presentamos la oportunidad y a esas personas también le podemos sacar referidos. Hay una quinta lista que también es importante desarrollar y es una lista que yo me siento con el asociado para poder clasificar y calificar los mejores 20 de su lista. ¿Por qué es importante esto? Porque si queremos comenzar un negocio que arranque con rapidez, pues vamos a ir a aquellas personas que sabemos que tienen influencia con una mayor cantidad de personas, aquellas personas que tienen liderazgo, que han estado en una red de mercadeo anteriormente, gente que son emprendedoras, porque si esas personas deciden entrar al proyecto con nuestro nuevo asociado, eso nos va a dar velocidad en el crecimiento del negocio y cuando un nuevo asociado afilia a personas que le da velocidad a su negocio porque ha traído gente nueva, ya sabe que su negocio va en marcha y esto lo motiva a seguir buscando más personas. Hoy estaremos hablando sobre la invitación efectiva. La semana pasada hablamos de la lista de candidatos. Una vez ya tú has desarrollado esa lista de candidatos y tienes la mayor cantidad de nombres posible y la has calificado entre lo que es la lista cálida, la lista de conocidos, la lista distante y la lista de referidos y finalmente esa lista privilegiada donde tú has calificado a las personas de la lista para sacar los 20 mejores candidatos en tu lista, vamos a proceder a lo que es la invitación efectiva. Recuérdate bien que todo lo que estamos haciendo en el ciclo del momento, lista, invitación, plan, seguimiento, es un proceso continuo que tienes que ser consciente que tú lo estás aprendiendo para enseñarlo porque en el momento que tú lo aprendes y lo enseñas a otros produce lo que se llama el efecto de duplicación y la duplicación es determinante para ser exitoso en la industria de la red de mercadeo. Hay personas o líderes que desarrollan estos tipos de negocios pero no se duplican. ¿Qué significa no duplicarse? Que no le modelan, no le enseñan los principios, no le enseñan los pasos que están en nuestra guía del éxito para que las personas puedan continuar estos pasos de una forma coherente y además puedan seguirlos de una forma secuencial y de esta forma en la medida que la persona los va repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo entonces la persona llega a un momento que los convierte en un hábito, los convierte en algo instantáneo, espontáneo porque ya lo he repetido tanto que se hace un experto y tiene dominio sobre lo que hace. Así que el líder que me escucha es el día de hoy cada uno de estos pasos desde lo que es prospección, la lista de prospectos, la invitación, el plan, el seguimiento son conceptos fundamentales que tenemos que ser conscientes que los aprendemos para enseñarlos y cuando los enseñas produces la multiplicación organizacional. El día de hoy específicamente iremos a la página número 32 de nuestra guía, así que abra su guía en la página 32 donde está la sección de la invitación efectiva y como te dije anteriormente, esta invitación la vamos a dividir en tres o cuatro tipos de invitación diferentes porque de acuerdo a la persona que vamos a invitar es si vamos a ser más directo con ellos o vamos a ser un poco más profesional y un poco más explicativo en la invitación que vamos a hacer. Uno de los errores comunes en las personas que están haciendo la invitación es que le dan demasiada información al candidato y hacen a través de este exceso de información al candidato que el candidato haga un juicio y como hace un juicio tal vez porque escucha de los productos, escucha de la compañía For Life, escucha diferentes tipos de conceptos que la persona piensa en un negocio de venta y a lo mejor esta persona no le gusta la venta y piensa que es que tú lo estás invitando a vender productos o que tú le vas a vender algo y a lo mejor no tiene dinero para comprar y por eso perdemos la capacidad de mover personas a esa primera reunión en la casa. Muy importante, socio, antes de hacer la invitación es importante que ya con tu patrocinador te haya sentado a determinar por lo menos dos días, dos días de cómo vas a dividir esta reunión o esta presentación en la casa para cuando hagas la invitación le puedas dar opciones al candidato. Por ejemplo, si yo pongo el martes a las siete y media de la noche en mi casa, tengo que tener otra opción que puede ser tal vez el sábado a las siete y media. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque si invito al candidato el martes a las siete y media y él está ocupado porque tiene algún compromiso, entonces yo tengo que tenerle una segunda opción inmediatamente para poderlo invitar y así tener mayor oportunidad y de poder llevar este invitado a esta primera presentación en mi casa. Recuérdese que en esta primera presentación que vamos a hacer en la casa, lo vamos a hacer específicamente trabajando con la lista cálida o la lista caliente. Que es la lista de las personas que conocemos muy bien, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, o sea, gente que nos conoce bien y nosotros los conocemos a ellos. Y por eso estas dos primeras reuniones en la casa son fundamentales para darle un buen comienzo al nuevo asociado y que tú como patrocinador le puedas modelar estos principios para que él los vaya aprendiendo no solamente en la teoría, sino que también vaya experimentando lo que son las emociones que se viven en cada etapa de la construcción del negocio y así esta persona vaya desarrollando las capacidades, las habilidades y vaya desarrollando seguridad y confianza en lo que está haciendo para que eventualmente él lo pueda hacer por sí solo y enseñárselo a otro. Así que el día de hoy vamos a comenzar entonces con lo que es la invitación efectiva. El primer tipo de invitación que vamos a modelar es la invitación de las personas que están en nuestra lista caliente. Vamos a la invitación de la lista caliente o cálida que te mencioné anteriormente que son todas las personas que te conocen muy bien, los conoces muy bien, tienen estrecha relación, tus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo que se conocen íntimamente. Este grupo de personas por lo general son personas que tienen confianza con nosotros y por lo general lo que sucede es que al tener confianza nos hacen muchas preguntas y nos sacan exceso de información. Y ese es uno de los problemas principales porque muchas personas en la invitación dan exceso de información y ese exceso de información luego lo limita para mover la gente a la presentación. Por eso yo recomiendo que cuando vamos a hacer la invitación a las personas de la lista cálida lo hagamos a través del concepto de la tercera persona. ¿A qué me refiero con la tercera persona? Tú vas a edificar a tu patrocinador, la persona que va a estar presentando la oportunidad en la casa para despertar el interés en la mente de tus invitados a que quieran ir a conocerlo. Pero también vas a edificar al equipo de Social Economic Networker para que tu candidato vea que más allá de tu persona hay todo un equipo de personas involucrados en este proyecto y eso despierta el interés porque en la mente del candidato cabe la opción de que tú has conocido a alguien que es un gran empresario o tú has conocido a un equipo de empresarios y que tal vez esas personas o ese equipo empresario lo puede beneficiar al candidato que te está escuchando. ¿Por qué esta parte es importante? Porque siempre el candidato o la persona que te conoce muy bien te ve como su igual. Tal vez te ve como una persona que no has tenido éxito, tal vez te ve como una persona que no eres un empresario, que tienes tal vez los mismos resultados financieros que él tiene o menos y por eso al utilizar el elemento de la tercera persona siempre cabe en la mente de esa persona que estás llamando para invitarlo a la casa, cabe en su mente de que hay una posibilidad de que tú hayas conocido un grupo de personas exitosas. Veamos cómo funciona este tipo de invitación y cómo la puedes hacer con la ayuda de tu patrocinador. Veamos cómo es la secuencia de llamada en el caso de la llamada a tu lista caliente con la ayuda de tu patrocinador o con el elemento de la tercera persona. ¿A qué me refiero con la tercera persona? Es la edificación de tu patrocinador y la edificación del equipo de Social Economic Networker para despertar interés en la mente del candidato para que quiera venir a escuchar la oportunidad. Esto es muy efectivo. ¿Por qué? Porque por lo general la gente que nos conoce íntimamente tienen familiaridad con nosotros y tal vez no nos ven como un gran empresario, tal vez nos ven como sus iguales y por eso al usar el tercer elemento de la tercera persona esto va a crear mayor curiosidad, va a despertar mayor interés en el candidato que son íntimamente amigos tuyos para que se puedan venir a esta presentación. Así, vamos a ver cómo sería la secuencia. Tú tomas el teléfono y llamas inmediatamente, digamos que la primera en la lista es María y lo primero que vas a hacer es saludarla. Hola María, ¿cómo están? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está la familia? Siempre, como hacemos siempre, saludamos naturalmente a nuestros amigos. La segunda pregunta que le vas a hacer, María, ¿tienes un minuto? ¿Por qué es importante hacerle esta pregunta? Porque a lo mejor en ese momento María está ocupada cocinando o está haciendo otra cosa y no te puede prestar atención. Si María te dice que sí, que tienes un minuto, entonces pasas a la tercera parte de la llamada que es la explicación o contarle. Déjame contarte un poquito por qué te llamo. ¿Has escuchado de Social Economic Networker? Lo más seguro que María te va a decir que no. Y si te dice que no, sigues explicando. Pues déjame contarte un poco quién es Social Economic Networker. Social Economic Networker es un equipo de empresarios a nivel mundial que durante los últimos 18 años le está enseñando a muchas familias y a muchas personas cómo participar de esta nueva economía en la cual estamos viviendo. Le está enseñando a las personas cómo generar mejores ingresos con menos horas de trabajo. Y precisamente aquí a mi lado tengo a Pedro González que es un miembro de ese equipo que es un empresario súper exitoso y que me gustaría presentártelo. Deja pasártelo un momento y ¿qué hace? En este caso Rosa le pasa el teléfono a Pedro para que Pedro tome el control de la llamada. Recuérdese que el patrocinador casi siempre tiene mayor experiencia, ya tienen un poquito más de trayectoria, más confianza y ya puede manejar un poquito mejor las objeciones o puede manejar mejor el cierre de la llamada para traer a este nuevo candidato a esa presentación de negocio. ¿Qué va a hacer Pedro? Pedro toma el teléfono y saluda como vamos a saludar siempre. Hola María, ¿cómo estás? Me dice Rosa que es una íntima amiga tuya. Yo soy Pedro González, soy parte de un equipo de empresarios llamado Social Economic Networker y estamos ahora mismo aquí en el área buscando personas claves, gente emprendedora porque queremos expandir nuestro proyecto en toda esta región y tu amiga Rosa pensó en ti. Quiero hacerte una pregunta, el martes a las 7 y media yo voy a estar acá en la casa de Rosa y me gustaría saber si nos podemos conocer personalmente para poderte hablar en detalles de este proyecto que estamos trayendo aquí a la región. Te pregunto, si tú tienes la opción sin dejar lo que estás haciendo de generar un muy buen ingreso, ¿te interesaría? ¿Qué le puede decir María? ¿Sí o no? Y si le dice que sí, pues, ¿qué tú crees si nos vemos el martes a las 7 y media en la casa de Rosa para poder conversar sobre los detalles? Si te dice que sí, perfecto, ya entonces, qué bueno haberte conocido por este medio y el martes nos vemos Dios mediante. Y cierra la llamada. Si en el caso que María interrogue, que puede pasar también, que María le empiece a preguntar a Pedro de qué se trata, explíqueme un poco, que es algún negocio, alguna venta, algo, entonces Pedro va a cubrir la objeción. Siempre lo que estamos buscando es cubrir la objeción para llevar al candidato al cierre de la cita y llevarlo a la reunión que queremos invitarlo, que es la reunión en la casa. Entonces, si María pregunta más detalles de qué se trata, Pedro le va a decir lo siguiente. María, de lo que se trata, sería un poquito complejo explicártelo por teléfono, pero es una oportunidad donde estamos identificando personas para enseñarles a generar mejores ingresos. ¿Te interesaría generar mejores ingresos? ¿Qué puede decir María? Claro que sí. Ah, pues entonces sería bueno que nos viéramos para hablarte de todos los detalles el martes acá en la Casa de Rosa. ¿Qué tal te parece? ¿Tú crees que nos podemos ver en martes a las 7 y media? Si te dice que sí, cierra la cita y cierra el teléfono. Esa es la llamada con la ayuda de tu patrocinador. Es una llamada sencilla, clave. Puede ocurrir ocasionalmente que la persona que estamos llamando se tranque y diga, pues no, no puedo asistir si no me das más información. En ese caso, siempre usamos lo que nosotros conocemos como la herramienta de contacto. En el caso de Social Economic Networker, tenemos una herramienta de contacto llamada la revista Zen People. Es una revista nueva que está saliendo al mercado que precisamente va a ser lanzada en nuestra convención de México. Ya va a estar disponible para el mundo entero y es una herramienta que nos ayuda a cuando la persona está trancado y quiere más información, entonces usamos el poder de documento, usamos el poder de la herramienta y le podemos decir a la persona, mira, yo tengo aquí una información que te la voy a hacer llegar con Rosa, tu amiga, para que tú la puedas ver, la puedas evaluar y luego nos podemos sentar a ver si te interesa lo que vistes en la información que te voy a enviar. ¿Qué te parece? Y si María le dice que sí, pues perfecto, te envío la información con Rosa y tranca la llamada. Esto surge ocasionalmente y es una forma de darle continuidad al candidato sin que se pierda, porque la revista Zen People, el objetivo es despertar el interés en la mente del candidato para que luego venga a esta presentación de oportunidad. También en estos casos, cuando la persona necesita mayor información, podemos enviarle también un link de un video de prospección. El video de prospección es un video que no tiene nada de información de productos ni la compañía, simplemente es un video que está diseñado para despertar curiosidad, interés en la mente del candidato para que quiera preguntar más información sobre lo que nosotros le estamos hablando. Así que, este link del video de prospección se está desarrollando en este momento con la cultura de Social Economic Networker. En las próximas semanas ya lo tendremos disponible. Vamos a ver cómo sería la llamada a tu lista caliente en el caso que tu patrocinador no pueda acompañarte. Yo creo que es muy importante entender que lo más importante es poder invitar la mayor cantidad de personas posible, porque entre más personas tú invites, mayores posibilidades tengas de tener una reunión exitosa en casa con un buen grupo de personas, pero sabemos que no todos van a llegar. Por eso esta lista caliente que son tus amigos, familiares, vecinos, conocidos, gente que tú conoces íntimamente, pues puedas fluir en la llamada y puedas seguir el patrón establecido para que se te haga un poco más sencillo y simple poderlos invitar. Vamos a coger el mismo ejemplo de María. Tomas el teléfono, llamas, hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los niños? ¿Tienes un minuto? Déjame contarte por qué te llamo. Es que he conocido a un equipo de empresarios llamado Social Economic Networker. Es un equipo a nivel internacional que en los últimos 18 años le está enseñando a las personas cómo generar mejores ingresos con menos horas de trabajo. Y precisamente he conocido a uno de esos grandes empresarios llamado Pedro González y él va a estar aquí en mi casa el martes a las 7 y media. He estado conversando con Pedro y me dice que está buscando personas claves, gente en el área para comentarle y presentarle el proyecto. Te hago una pregunta, María. Sin dejar lo que estás haciendo, si tuvieras la opción de generar mejores ingresos que lo que estás generando el día de hoy o poder tener un buen ingreso adicional sin dejar lo que estás haciendo, ¿te interesaría? ¿Qué te puedes decir, María? Claro que sí. La otra pregunta que va a venir, ¿de qué se trata? Pues mira, precisamente, María, de lo que se trata, yo no tengo todos los detalles, pero sé que es un gran proyecto en el cual yo también estoy prestando mucha atención porque yo, igual que tú, siempre nos hemos sacrificado grandemente por la familia y yo quiero vivir un estilo de vida completamente diferente. Quiero generar mejores ingresos y buscar mejores oportunidades y creo que este señor trae una gran opción que nos puede beneficiar a ambas. ¿Tú crees que tú puedes estar el martes con nosotros a las siete y media para que conozca los detalles? ¿Qué te puede decir, María? ¿Sí o no? Si te dice que no, pues muy buenas noches, María. Bueno, ya nos vemos y nos saludamos más adelante. Y cierras el teléfono. Si te dice que sí, ah, pues qué bueno, María, me gustaría entonces que nos veiéramos ya personalmente acá el martes a las siete y media. Pues el martes Dios mediante nos estamos viendo. Buenas noches. Y cierras el teléfono. Es muy sencillo. Es importante que tanto la llamada con la ayuda de tu patrocinador como la que haces tú personalmente la confirmes uno o dos días antes. La confirmación es muy importante porque cuando confirmamos la cita de esa asistencia de ese candidato que viene, la efectividad es mayor. si digamos que bajamos a confirmar la cita con María marcas a María saluda nuevamente María, ¿cómo estás? Mira, te estoy llamando para recordártelo de mañana martes a las siete y media que va a estar con nosotros ese gran empresario Pedro González que me gustaría que lo conocieras y quiero llamarte porque como él es una persona muy ocupada me gustaría saber si tú vas a estar presente. Si ella te dice que sí, perfectamente, ah, pues Dios mediante nos vemos mañana. Hasta luego. Pum, y cierras el teléfono. Así que ese es el procedimiento correcto pero quiero decirte el día de hoy que no hay una precisa forma de hacer las invitaciones esto simplemente es una idea es una idea para tener un patrón y los patrones ayudan a que el nuevo tenga una forma. ¿Por qué? Porque cada vez que llamamos a una persona la persona que está al otro lado del teléfono cada persona es un mundo. Hay personas que preguntan mucho hay personas que son muy abiertas y rápidamente nos dicen que sí y va a aparecer de todo por eso lo más importante es que tú tengas una gran lista y que puedas invitar la mayor cantidad de personas posible para asegurar una buena asistencia y una buena asistencia no tienen que ser miles de personas pueden ser cuatro cinco seis hasta diez personas son buenas en esa presentación en la casa porque lo que estamos buscando es personas que estén buscando y que dentro de ese grupo de personas tú puedas afiliar tal vez uno uno o dos y a lo mejor te aparecen dos o tres consumidores y ahí empiezas a poner en marcha tu negocio ¿Cómo ser la invitación cuando estamos trabajando con la lista de conocidos? La lista de conocidos son aquellas personas que nos conocen y nosotros los conocemos pero no hay una estrecha relación por ejemplo puede ser nuestro abogado puede ser nuestro dentista los maestros de nuestros niños en la escuela algún mecánico que nos atiende en el centro donde nos arregla nuestro auto y así sucesivamente entonces este procedimiento es muy importante entender que como son gente conocida que no hay una estrecha relación no lo vamos a invitar a una reunión en nuestra casa lo vamos a invitar a la reunión central o vamos a coordinar una reunión un uno a uno que puede ser en el local donde esa persona se encuentra si es que tiene una oficina personal podría ser en la casa de la persona podría ser en un café que usted puede reunirse para sentarse con la persona tomarse un café y presentarle una presentación corta uno a uno de 30 minutos o podría ser en su casa si la persona acepta ir a su casa así que veamos a ver cómo funciona el modelo de esta invitación en la invitación de los conocidos podemos utilizar dos métodos el método donde podemos usar el material de contacto que es ese material que le vamos a facilitar al candidato para que lo evalúe y pueda haber información que despierte el interés en él como puede ser la revista Send People o como puede ser un link de un video de contacto y el otro método es una entrevista calificativa donde vamos a tener una serie de preguntas y le vamos a explicar algunos conceptos al candidato para ver si está abierto a sentarse con nosotros a escuchar una presentación de negocios entonces por eso es muy importante entender que hay diferentes vías cuando la persona es un conocido pero vamos a hablar de las dos formas la primera que voy a explicar en este momento es utilizando lo que es la herramienta de contacto para que la persona pueda ver una información específica inicial que le abre el apetito que despierte el interés en la mente de esa persona para que luego se puedan reunir y usted presentarle un uno a uno si usted está comenzando puede ir con la ayuda de su patrocinador para que le ayude en esa presentación si ya usted tiene experiencia y domina el plan esta presentación la puede hacer usted mismo vamos a ver cómo funciona la presentación específicamente en el caso de hacer la invitación utilizando el material de contacto para hacer la invitación con el material de contacto la secuencia es muy parecida a la secuencia que utilizamos cuando usamos la lista caliente hay algunas variantes lo primero que usted va a saludar a la persona segundo se va a identificar tercero le va a preguntar si tiene un minuto de su tiempo para escucharlo cuarto usted va a contarle y a explicarle un poco sobre lo que usted quiere compartir con la persona veamos cómo funciona vamos a establecer un ejemplo de cómo sería una llamada a un conocido digamos que estás llamando a una persona que es el mecánico en el taller donde tú llevas tu auto y digamos que esta persona se llama Pedro estás tomando el teléfono llamas y saluda hola Pedro cómo estás te habla Herminio Nevares tienes un minuto si te dice que sí procedes con la llamada le dices no sé si te he comentado yo pertenezco a un equipo de empresarios llamado Social Economic Networker ¿has escuchado de Social Economic Networker? y si te dice no sigue continuo con la explicación pues Social Economic Networker es un equipo que durante los últimos 18 años en más de 100 países en el mundo le está enseñando a las personas cómo generar mejores ingresos con menos horas de trabajo y a mí me presentaron este equipo hace unos años y hoy en día pues pertenezco a este equipo y he pensado en ti porque tú eres una persona que siempre que voy al taller me atiendes muy bien tienes una muy buena actitud te hago una pregunta Pedro si tú pudieras tener una opción donde puedes generar unos muy buenos ingresos sin dejar lo que estás haciendo ¿te interesaría ganar un dinero inmediatamente? ¿qué te puede decir Pedro? claro que sí y si te dice claro que sí le vas a decir pues me gustaría que me des 30 minutos de tu tiempo para podernos reunir y poderte explicar los detalles en qué consiste el proyecto de Social Economic Networker y cómo tú y tu familia se pueden beneficiar ¿cuándo tú crees que nos podemos reunir? ¿nos podríamos reunir mañana o pasado mañana? ¿tú crees que nos podamos ver aquí en el café de la esquina? o le puedes decir ¿tú crees que nos podamos ver en tu casa? o que yo puedas o tú puedas venir a mi casa para ver y hablar sobre los detalles o le puedes dar la opción ¿tú crees que tú puedas ir al Hotel Holiday Inn el martes a las 7 y media de la noche? porque yo me voy a encontrar allí con un grupo de socios de Social Economic Networker y me gustaría que los conociera entonces tienes que dar opciones muy importante al conocido se le da opciones para que ya sea te puedas reunir con él en un café se puedan reunir en la casa de él si él lo prefiere se puedan reunir tal vez hasta en el mismo taller o se puedan reunir tal vez en tu casa o puedas invitarlo a la reunión central dale opciones para que él pueda decidir dónde quieres reunirse contigo y entonces si él te dice que sí que pues y coordinan la hora coordinan la cita y cierran la cita hay ocasiones en que el candidato insiste que tú le expliques por teléfono en este caso vas a utilizar el material de contacto y le vas a decir a Pedro Pedro quiero que sepas que yo tengo aquí una información de lo que es este proyecto y en qué consiste Social Economic Networker y me gustaría dejártela para que tú la puedas evaluar y la puedas ver ¿cuándo puedo pasar por el taller para dejártela? le preguntas entonces si Pedro te dice mira pues la puedes traer en cualquier momento tú haces la gestión para llevarle el material de contacto que en este caso es la revista de Zen People yo te recomiendo usar algo físico para que te encuentres con Pedro y tengas algo para recoger y así tal vez en el momento que lo vayas a recoger es una buena oportunidad para tú poder presentar un plan cortito tal vez de 20 minutos 25-30 minutos en un uno a uno esto es una muy buena opción lo otro que puedes utilizar es enviarle el link de lo que es el video de contacto que es un video para despertar el interés y le dice te voy a enviar un link a tu WhatsApp para que puedas ver este video y luego que lo veas te llamo para poder ver si lo que viste ahí te llamó la atención para coordinar los detalles y podernos encontrar y poderte hacer una presentación ya de lo que es la oportunidad del proyecto del cual te estoy hablando con Social Economic Networker otra opción que tienes es de coordinar una vez le mandes el link del video de contacto o le entregues la revista a Pedro es coordinar una videoconferencia que puedes hacer una videoconferencia por WhatsApp puedes hacer una videoconferencia por Zoom te recomiendo que la utilices para que puedas coordinar una hora y un momento donde puedan entrar en esa videoconferencia y tú hacerles una presentación de negocio en 30 a 25 minutos es muy importante estas videoconferencias son muy efectivas cuando se hacen personalizadas porque estás hablando como si estuvieras hablando personalmente con Pedro en ese momento a través del teléfono así que tienes las diferentes opciones para que tú puedas de acuerdo a como tú veas la reacción del candidato tú puedas acomodarlo a cualquiera de una de ellas que ya sea la revista Send People ya sea el link del video de contacto ya sea que tú vayas personalmente y se reúnan en un café o se reúnan en la reunión central y le presentes este proyecto de negocio o ya sea que hagas con él una videoconferencia para que veas la oportunidad en resumen el poder invitar efectivamente es un asunto de práctica y repetición si tú tienes una lista de candidatos grande y vas repitiendo continuamente la práctica de hacerlo vas tomando confianza vas tomando seguridad pero muy importante trata de mantenerlo lo más simple posible y siempre disfrutarlo yo creo que muy importante es la actitud que asumimos cuando hacemos la llamada debe ser una actitud de seguridad de confianza una actitud positiva optimista que la persona que está al otro lado del teléfono sienta de que tú tienes una buena postura empresarial y profesional y que tú tienes una gran opción y alternativa y una oportunidad para esa persona por eso el tono de voz la energía con que lo que proyecta a veces vale más que las palabras que uno pueda expresar así que vamos a hacer invitación efectiva porque la invitación es el paso para mover al candidato a la presentación de negocio ya sea la casa ya sea el uno a uno ya sea la reunión central o ya sea a la videoconferencia invita efectivamente y lograrás multiplicar tu organización tú tienes que expresar en el plan cuáles ya van siendo ojo con esto cuáles ya van siendo tus cambios del haber conocido este equipo que produce en tu nueva actitud que produce en tu nueva forma de ser que produce el sistema educativo que cambios has tenido brevemente pero habla de los cambios habla de las nuevas creencias que estás desarrollando por el sistema educativo habla de cómo te sientes al haber encontrado una oportunidad que no solamente va a llenar tu bolsillo sino tu alma habla cómo te sientes en poder dejar un legado amigos hay personas te puedo garantizar que esto es importante inclusive como dice el doctor Nevares van a existir personas como Carmen Solá por ejemplo que financieramente no tendría por qué estar haciendo este negocio pero ella entra porque se enamora de esta filosofía de este éxito integral y amigos cuando este tipo de personas también comiencen a entrar y digan oye sí la parte de dinero Giovanni pero entiéndeme que dinero tengo dinero tengo eso es lo que lo que pasa muchas veces es que no entendemos el impacto ok en la autorrealización mental emocional y por qué no espiritual sin aludir a lo religioso de esto eso se llama un movimiento socioeconómico eso es un capitalista solidario un capitalista solidario hace que las cosas pasen no puede ser egocéntrico no puede ser egocéntrico porque por alguna razón encontramos nuestro propósito ojo con eso encontramos nuestro propósito en ese orden de ideas cuando ya vas entendiendo el por qué toda decisión en la gran mayoría de los casos comienza con una introspección la gran mayoría de las decisiones tú estás ahí con el objetivo de poder estimular una decisión del que está buscando todas las decisiones comienzan con profundos cuestionamientos cuestionamientos proactivos entonces tú invitas a la persona cuando dice qué harías qué harías con tiempo y dinero y salud si hay una oportunidad real fíjate que pones a pensar a la persona y le ayudas con esas imágenes qué harías qué harías si hay una oportunidad real qué harías si hay una oportunidad que miles de personas respaldamos porque hemos verificado su transparencia hoy somos benefactores de esta oportunidad hoy podríamos llenar 15 20 estadios completicos de poder decir sí sí me ha funcionado en mi caso personal Giovanni Perotti tiene tiempo tiene ingresos y tiene salud soy vívido ejemplo de que eso funciona entonces pero trata de poder entender la importancia de las preguntas de las autorespuestas muy importante porque las autorespuestas son las que inducen a la sensibilización qué harías qué harías si existe una oportunidad un modelo empresarial comprobado respaldado no solamente por nuestro discurso sino por algo mucho más contundente que son las miles de vidas que pueden decir un rotundo amén imagínate un estadio imagínate el maracaná imagínate el rally ahí con 180 mil personas y que a ese rally puedan ir todos los diamantes todos los presidenciales todas las personas que les ha funcionado esto en algún u otro grado y que el doctor Nevarez esté ahí y haga esta pregunta a quién le viene funcionando esto y tú puedas escuchar 180 mil personas diciendo a mí ahí es donde tenemos que entender que ese es el principal discurso el principal discurso es la vida cambiada el diamante consolidado el diamante elite ese es el principal discurso lo interesante es que yo le decía a una persona ahorita que me hizo una pregunta en Pereira yo le digo algún día vas a ir comprendiendo que nuestro discurso no es el discurso nuestro discurso son las miles de vidas cambiadas desde mil dólares mensuales con libertad esa es la gran ventaja mil con libertad mil quinientos con libertad dos mil con libertad mil con paz mental mil sin jefes dos mil sin horarios con calidad de vida no podemos olvidar no podemos epicentrar el éxito solamente en unos miles de dólares porque entonces estamos minimizando el impacto de nuestro principal producto la libertad ojo con eso si nosotros nos centramos netamente en lo mercantil hay personas que va a decir pero pero Giovanni entiéndame yo tengo una soy vicepresidente comercial de esto y gano veinte mil dólares mensuales está bien está bien pero eres libre eres libre ojo con eso la libertad no despide a un profesional por más exitoso siempre tiene esa ese eslabón de esclavitud de la posibilidad de que los de lo que de que lo despidan entonces trata de poder entender qué hacen las preguntas las preguntas generan autorrespuestas auto introspección es decir vamos sensibilizando el terreno de la persona que está buscando un cambio en ese orden de ideas después de eso cuando tú 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 le dices que esto es libertad pues particularmente sí que sé que ahora están pasando algo con la palabra regalías o residual yo le voy a poner ahí ingresos apalancados ingresos con apalancamiento ok para para yo poder de alguna otra manera siempre rescatar desde mi óptica financiera que el hecho de poder recibir un porcentaje de miles de personas es lo que le da el sentido a nuestra libertad financiera llámalo ingreso bonos con apalancamiento ok llámalo de esa manera pero es fundamental que tú puedas relacionar la palabra libertad nuestro producto es decir tiempo y dinero es decir generar miles de fuentes de ingreso que no están estrechamente ligadas a tu tiempo no están yo no cobro por estos talleres pero te puedo garantizar que en estas dos últimas horas yo he ganado dinero te lo puedo garantizar te puedo garantizar que mínimo me gané en estas dos horas 500 dólares más y uno dice y cómo así señor Perotti si usted no está cobrando por este taller ah bueno precisamente por los ingresos con apalancamiento por las decenas o centenas de compras que se pudieron haber hecho en mi organización en este momento ahora cuando uno ya va sensibilizando a las personas yo creo que en esta diapositiva es muy importante que más que la meticulosidad una de las cosas que que yo digamos que en el buen sentido de la palabra critico es cuando la persona dice si le explico meticulosamente cada detalle amigos entonces va a entrar no amigos recuerda por favor estás contando una historia con soporte informativo siempre recuerda eso estás contando una historia con soporte informativo el día que tú cambies eso entonces te vuelves un catedrático del plan tú no puedes nunca desemocionalizar el plan por ejemplo una de las cosas que más me impactó y que yo también me di cuenta que como usuario soy agente económico de la nueva economía son las nuevas plataformas al igual que tú y al igual que yo yo utilizo Amazon yo utilizo Mercado Libre que es lo que estás haciendo en eso no te descuidas de seguir contando tu historia de cómo en tu caso es coherente esto es muy importante porque a veces yo veo planes amigos que comienzan muy bien y en el proceso se catede se catede cómo te podría decir se vuelven catede y yo digo no, 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 no descortarte la parte emocional ojo ok, ojo tú siempre tienes que estar involucrado yo lo digo a las personas nunca desyoices el plan para mí tuvo sentido todo esto porque yo tengo redes sociales yo tengo amigos interconectados y no son 10 no son 100 son miles es cuestión de poder o es cuestión de poder abordarlos y de poder decirles que yo he encontrado un equipo he encontrado una oportunidad y ya tenía la interconectividad ya tenía la materia prima mira lo interesante mira cómo tú explicas todo desde cómo tú lo estás percibiendo cómo tú lo estás diciendo muchas veces y se lo decía hace algún tiempo atrás a uno de mis grandes frontales que hizo un cambio y Alfonsito Quintero quien vive completamente de ingresos residuales y yo le decía Alfonso no es una cátedra de acuerdo no es una materia no podemos racionalizar la información porque cuando tú racionalizas la información entonces la persona inmediatamente cuando cuando te ve posturas de conferencista de orador de una persona muy sabia en el tema amigos eso no es duplicable y desconecta emocional siempre tienes que estar yoizando el plan siempre siempre tienes que estar diciendo cómo esa información te impactó entonces tú puedes decir entonces para mí me pareció muy sencillo amigos poder crear una una un método de abordar a mi amigo hola Martín cómo estás te saluda Patricia ya lo tienes en el Facebook oye cuándo podemos hablar mira es que a veces la persona dice sí tenemos que hacer la lista pero uno está interconectado en diferentes plataformas sociales entonces la persona lo ve como una ventaja porque lo primero que dices yo también tengo un Facebook yo también tengo una red social y yo puedo inclusive puedes hacer listas de difusión amigos cómo está quiero compartirles un video ok y haces una lista de 20 30 amigos y le mandas el video de contacto quiero decirles y es muy importante ojo con eso que grabes un mensaje de voz no escribas grabes la persona tiene que escuchar tu voz la voz es energía ok de poder decirle cómo están mire los estoy saludando los saluda Giovanni Perotti un placer saludarlos mire les estoy mandando este videito porque quiero comentarles de que he conocido un equipo muy breve muy breve la información conocido un equipo con una tremenda oportunidad que está ayudando a millones de personas si alguno de ustedes le interesa esta información de este video por favor contáctenme que estoy primero con ganas de saludarlos y segundo poder compartir esta información es muy importante que la persona sepa que ya hay una interconectividad ya hay una interconectividad a veces hay personas que yo no los entiendo no los entiendo diciendo pero esperate un momentico ahí tienes a tu compañero de colegio ahí tienes a tu a tu mejor amiga de la infancia ahí tienes a esto son miles de personas que chorizo te haces prospectando en centros comerciales obligatoriamente tienes que ver cuántas personas que por lo menos te conocen porque fueron a tu colegio porque fueron mira solamente en facebook hay tres mil yo leo cuál lista de prospectos ahí hay miles de personas que vamos a aprender a contactar ahora señor pero usted está diciendo que no haga lista no estoy diciendo eso estoy diciendo que utilices tus redes sociales para poder hacer la lista y la persona pueda entender que ya tiene una gran ventaja para iniciar que es que ya está interconectado que tiene mil el que menos tiene tiene mil personas en una red social de diferentes grados de relación lo que pasa y lo digo es cuando el paradigma aparece primero que la acción no él no él no es para esto pero por el amor de Dios deja que él o ella decidan no diga que no deja que él o ella decidan que en el peor de los casos te puede decir lo que me pasó a mí cuando tuve ese paradigma con una persona multimillonaria dueño de una de las agencias de viajes más importantes de Colombia y lo llamé y me dice listo Giovanni yo paso por ahí a las 11 y llegó puntual como todo buen ejecutivo como toda persona culta y me dijo Giovanni mira tú sabes que en estos momentos tengo el proyecto estoy abriendo la oficina de Ecuador estoy muy mentido y yo le decía sí sí José Luis no hay ningún problema pero sabes que Giovanni me interesa demasiado lo que me acabas de decir en producto porque qué coincidencia que a mi nuera le acaban de detectar un cáncer mira yo no yo no lo llamé por esa realidad y esa persona me compró una caja no entró al negocio no no entró al negocio ok pero hubo un volumen un volumen que si yo no hubiese llamado no hubiese existido ese volumen el principio que te quiero enseñar es nunca 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 juzgues antes de tiempo cuando yo yo invité al doctor Carlos Pérez ginecólogo y yo dije pero miércoles le he manejado sus finanzas toda la vida yo tengo que abordarle con el modelo de negocio y bueno era parte del factor de transferencia y cuando llegamos a los factores de transferencia yo le decía mire doctor de esto usted sabe más que yo a mí me han hecho son moduladores inmunológicos ok o sea le di como como ese esa transferencia es decir usted lo comprende mejor que yo y me dice pero Giovanni esto lo van a lo van a llevar por por multinivel y a mí me sorprendió que un un doctor utilizara la palabra multinivel me dijo sí doctor usted conoce algo de multinivel me dice no solamente conozco yo y fulano y tal tomamos el diplomado de network market yo casi me voy para atrás yo casi hago como con Dorito plot o sea qué diferencia entre lo que yo había prepensado cuán traicioneras pueden ser las pre percepciones cuán diferentes pueden ser y esa persona me dijo así literalmente me dijo inscríbame ahí déjeme ahí un ratito que yo lo estudio y yo le mando los pacientes eso fue todo amigos y yo decía wow Giovanni cuánta razón tienen los los mentores cuando nos dicen todo lo que no ha pasado físicamente se llama ficción ten cuidado a creer en la ficción ten cuidado a creer que eso tiene que pasar porque no es así entonces háblale de que ya tiene una gran ventaja háblale de que no estamos hablando de algo que no existe estamos hablando de plataformas de que ese es el nuevo nombre de las empresas en el siglo 21 en ese orden de ideas nunca desyoíces la información cuando sigas con la información cuando hables de los bonos cuando hables de las grandes ventajas amigos nosotros tenemos que aprender a dar planes light que me refiero con planes light los planes light no buscan informar en exceso buscan ojo con esto ir creando una visión de lo que tu vida va a ser y de lo que la vida de la otra persona podría ser olvídense por favor de la meticulosidad yo he visto planes de que hay personas ok bueno ahí entras tú a hablar ya de la plataforma ya sabemos como como pero hay personas que cogen la meticulosidad y dicen cada uno de los ingresos cada uno de los productos y cada una no amigos por favor porque tú tienes tiempo para que la persona pueda ir verificando la excelencia de nuestros productos hay que tener muchos cuidados con con el con el lenguaje yo recuerdo hace mucho tiempo atrás en el Bogotá Plaza yo pensaba y decía no no mencioné nada yo le decía va a ser muy difícil que esta persona o este médico llegue muy lejos porque cuando habló en sus en su mensaje a una audiencia que no era médico habló de permítanme yo tuve una experiencia con unos pacientes en mi consultorio ya yo le digo ojo ojo porque el 99% de ese auditorio no es médico entonces la percepción es la percepción es ah o sea que yo tengo que tener consultorio y aparte de eso tengo que tener pacientes ojo con lo que decimos ahora si tú estás hablando con un médico de tú a tú pues es permisible ese tipo de de lenguaje porque porque de alguna otra manera te lo va a entender este este señor decía vino un paciente con un carcinoma o un melacarcinoma no sé qué palabra utilizó nada duplicable yo dije por ahí no es ojo con eso cuando hablamos de los productos habla mira cómo te lo voy a explicar no tiene que ser yo te digo lo que yo siento en esto tú sabes que los productos funcionan tú sabes que los productos funcionan lo más importante de un producto ante un auditorium que en la gran mayoría de los casos no es médico son los testimonios son los testimonios lo único que tienes que tener cuidado es que leas el manual de normas y procedimientos para ver qué cosas no se dice de los productos pero es muy importante que tú puedas llevar esto a ti vuelve energía esa convicción que tú tienes de que funciona habla de la importancia de la antioxidación en tu vida mira yo creo en la antioxidación y sé que muchas veces los cánceres previamente son una oxidación y mi producto favorito de por la es precisamente un antioxidante listo no tenemos que decir más no tenemos que decir más lo que tenemos que decir es cómo nos hemos sentido y poder ver cómo le ha funcionado si Giovanni pero es que hay personas si hay personas que en un tratamiento individual pueden tener o necesitar una mayor información pero tú no puedes ok abordar esas personas con ese lenguaje en una sala de 20-25 personas donde hay contadores médicos amas de casa no puedes decir oye pero discúlpame la manera en que tú explicaste el producto pareciera ser que tú eres médico qué tal que yo comience a decir que los factores de transferencia son polipéptidos de baja densidad molecular con capacidad ribonucleica de modulación inmunológica no pues se me va a media sala se me da a media sala porque tú no estás tú no estás transfiriendo lo más importante de un producto es que funcione y amigos tenemos 21 años de que For Life nos ha demostrado su honor su reverencia su honra a ese primer pilar que se llama ciencia ciencia habla de cómo te sientes de lo que el energizante miren estoy utilizando esa crema esa crema de vitamina C y es increíble hablen de experiencias mira el networker cuenta experiencias no explica mucho yo sé que para mentalidades racionales lo decía hace poco una persona me decía pero Giovanni tú no crees yo le digo no amigo el que tienes que creer eres tú porque la manera en que estás haciendo el negocio no te está funcionando en Bucaramanga pero es que en mi caso me queda difícil no es que cambiar es difícil yo le digo el día que tú des el plan sin el estetoscopio me dejo entender el día que tú aceptes que eres un networker y que tienes que aprender a hablar sí tienes que mencionar que eres una persona que estudió medicina pero habla yo le digo humanízate tú no puedes dar el plan como 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 algo que que la persona dice ah no pues el señor está haciendo está teniendo éxito porque él es médico no humanízate en ese momento nadie está diciendo que no digas que estudiaste medicina pero como humano tienes sueños quieres libertad quieres más logros quieres sentido que la persona vea un humano hay personas que un poco más se ponen la bata me acuerdo una nutricionista en medellín y yo le decía a la persona que lo trajo le decía hay que hacer unos cambios le digo porque tiene ego profesional o sea esas personas que dicen mire este yo estoy haciendo esto pero quiero que sepa que yo soy nutricionista con posgrado en esto con posgrado en esto con posgrado en esto con posgrado en esto o sea pareciera ser que la palabra networker todavía no ha satisfacido completamente o satisfecho sus egos nunca es así amigos nunca es así ojo con eso los productos se hablan de experiencias experiencias como te sientes oye muchas veces yo que tengo la experiencia de poder oler los factores me parece impactante que mientras duermo yo pueda inhalar los factores de transferencia a través del T-Force eso me parece supremamente importante de cómo en determinado momento o sea la noche puede también ser un proceso de fortalecimiento de defensas aparte de los olores terapéuticos por favor te voy a hacer una una pregunta te voy a te voy a aclarar algo los doctores que no han tenido ningún problema con la transición a ser un networker son los que llegan más lejos en este negocio ojo con eso y los valoramos porque aprendemos muchos de ellos pero son los que llegan más lejos saben por qué porque su forma de ser a pesar de tener una postura y de saber que son profesionales son duplicables ojo con eso se vuelven duplicables eso es algo que yo le dije yo tengo un caso tan vívido una persona que pudo trascender su profesión como Nazli Murcia trascender volverse networker una persona de más de medio millón de puntos y yo le decía con mucho respeto ten cuidado Nazli hablaste como médico pero Giovanni es que no no tú sí puedes no me digas que no puedes tú sí puedes hay momentos en que eso te puede ayudar y tengo una persona que jamás ha podido hacer eso para esta persona es muy importante que la persona vea y en ese en ese proceso cometí errores y sus resultados no son nada buenos en lo que concierne al tamaño de lo que puede ser este negocio tengamos cuidado amigos siempre actuemos con estas dos palabras como humanos con emociones con sueños con debilidades con flaquezas y como networkers porque eso crea un ambiente de duplicidad entiendes crea un ambiente de duplicidad recuerda aprendanse esto lo más importante de un plan no tiene nada que ver con lo que tú dijiste y uno dirá como así Giovanni nada que ver lo más importante de un plan es si la persona que tienes al frente y lo quiere hacer pudo desarrollar esta percepción lo puedo hacer eso es lo más importante de un plan que la persona sienta que en todo ese discurso ella o él también lo puedan hacer porque puede asentir a tu discurso puede entender que lo que tú dices es verdad pero cuando su no puedo interno producto de que a veces exageramos y nos creemos conferencistas motivadores y la persona dice no yo no puedo hablar como ese señor yo no puedo decir eso yo no puedo no amigos él no puedo mata plan él no puedo mata plan siempre recuerda eso cuando entramos a las partes amigos ok de los beneficios no demoremos tanto tiempo amigos contemos cosas hay personas que leen a eso ese plan de compensación yo no estoy de acuerdo ahí eso prácticamente ni se ve entonces yo paso rápido y yo digo mira este es un proyecto empresarial y la compañía tiene 14 posiciones de éxito cada una con su compensación financiera con sus bonos con sus viajes en el exterior tú puedes hacer un proyecto empresarial de tu vida punto punto no más no estamos explicando cosas y uno pasa rapidito eso está también esta parte he visto personas que hasta leen mira el primer beneficio número uno un poco más y sacan puntero pagan señalizador no es así la compañía se dice a ver tiene muchos beneficios uno de los grandes beneficios es que tú puedes hacerlo desde tu casa mira recuerda vende beneficios relacionados a la libertad si te gusta la comercialización está bien puedes tener una página de internet de e-commerce pero pasan las cosas porque no no trates de que la persona la persona no sale del plan a dar un examen y recuerda lo que dicen los expertos la persona siempre se lleva los últimos 15 minutos del plan por favor por favor tú le haces una pregunta a una persona dices tú te acuerdas de cuál fue el primer pilar de for life no sabe tú te acuerdas cómo se llaman los dueños de for life no sabe amigo porque no se trata de poder preparar a alguien académicamente para un examen se trata de contar los beneficios de manera light porque el que está preparado buscando una oportunidad va a conectar el que no no amigo ni regalándole los puntos entra en ese orden de ideas cuando tú estás en este proceso recuerda la concatenación recuerda estos dos principios fundamentales para ir terminando nunca buscaré aceptación ni le temeré a la discrepancia siempre tienes esos principios nunca busques aceptación nunca no le temas a la discrepancia no le temas no le temas me acuerdo alguna vez con y mi hijo ya nunca puede dar fe de eso estamos en la oficina de for life y mi hijo me pide que yo le dé un plan y en el proceso veo una actitud un lenguaje corporal muy negativo de la persona muy displicente y yo paro el plan y le digo discúlpame no creo que se llama Raúl discúlpame Raúl con todo respeto la información te está interesando inmediatamente yo le dije porque tienes derecho a que no te interese pero creo que ninguno de los dos estamos acá para perder el tiempo que no se da toda la vida pero amigos no se trata de de meter un plan a la persona que no quiere amigos no se trata de cosas forzadas se trata de que la persona y tú puedan tener una experiencia algo interesante una conversación cuando llegas a los bonos recuerda esto no caigas en la meticulosidad que el porcentaje que la esto no caigas en eso amigos explica el potencial del plan y sobre todo una de las cosas que más yo hago es que hay una realidad económica donde millones de personas verían tremendamente impactadas subidas con 800 dólares más habla de la proporción del plan habla de cómo una red se va expandiendo explica cómo tus ingresos van creyendo cómo tus bonos van bonificándose van creciendo y habla de que no hay necesidad de vender más para que la persona pueda visualizar los beneficios del apalancamiento de los bonos con apalancamiento haz preguntas como amigos tú qué prefieres 800 pensamientos de cuestionamientos más u 800 nuevos dólares habla de frases como las pequeñas cifras que hacen la gran diferencia amigo acá entre tú y yo tú crees que 800 dólares pueden ser impactantes para la aprobación de un crédito hipotecario que quizás no te lo hayan dado o no se lo den a una persona tú crees que 800 dólares adicionales pueden ser un coche nuevo tú crees que 800 dólares adicionales sin dejar de hacer lo que estás haciendo tú puedes mejorar la educación o mejorar tu entorno urbanístico o vivencial o residencial háblale de los beneficios crea imágenes cortas pero imágenes porque las imágenes gestan decisiones gestan decisiones no son una de las cosas que a mí me ayuda mucho es cuando explico el plan o el dinero como medio de cambio no como fin absoluto pon a pensar las personas dile si en esta sala hay alguien que esté endeudado ok sin querer tú crees que 9 mil dólares en un plan de un año puede ayudarlos a salir de sus deudas son esas frases las que van desracionalizando la información y volviéndola a imágenes ahora para personas que les gusta el éxito en grande que tienen grandes sueños que les gusta hacer de esto un proyecto empresarial porque verdaderamente quieren libertad en sus vidas pues tenemos un esquema de un mayor contenido empresarial entonces le hablas de que hay otro esquema de que es cuando la persona lo quiere hacer como proyecto de vida que no tanto la meticulosidad olviden la meticulosidad este es el momento de poder explicar con emociones el impacto residual la relación libertad residualidad red explicar emocionalmente yo le digo mira cómo se expanden los anillos y tu consumo sigue siendo el mismo mira cómo tu cheque va creciendo y no ha habido necesidad de que tú traigas a las nuevas personas esos son los beneficios de una red de mercadería hace un mes le decía a una persona te demoraste 27 minutos en los productos y cuando pasó por acá eso fue como un brochazo no amigos lo respeto pero yo soy net worker yo soy experto en hacer que una persona pueda ver cómo una red puede cambiar su vida esa es mi labor esa es mi labor no como un producto el producto es parte de mi discurso como una red las características las ventajas y beneficios no se llama la industria de network marketing no nos dicen networkers cuando Charles Cleen en su nuevo libro los nuevos profesionales habla de personas que tienen el conocimiento para construir una red acá o en Capernaum porque saben perfectamente las características las ventajas y los grandes beneficios de poder crear una red una una red una empresa siglo XXI recuerden la meticulosidad amigos no sean meticulosos yo amo este plan porque ya después en un seguimiento previo interés tú puedes tú puedes hablar de los porcentajes ya con la persona pero no es el momento de poder caer en meticulosidades en ese orden de ideas cuando tú ya estás entrando y ver que esto es supremamente importante porque una duda siempre de la persona es y siempre está pensando porque yo soy psicólogo yo soy administrador de empresas una de las cosas que más me llamó la atención y me armó mis miedos al cambio ok como economista es que yo no sabía de este tipo de modelos de negocio entonces me hablaron de que social economic networkers tiene un sistema educativo muy importante esta diapositiva ayuda al a fortalecer el yo puedo recuerda lo más importante del plan es que la persona vaya procesando el yo puedo y cuando le hablas de un plan un sistema educativo que le va a enseñar paso a paso y los valores agregados de seminarios semanales talleres convenciones a cualquier persona que le estaba usando la información pero tiene ese pequeño problema de decir pero espérate un momentico como aprendo quien me enseña esta es la diapositiva que ayuda es muy importante esta diapositiva supremamente hay personas que le dan brochazos a esto sin embargo se tiraron 30 minutos hablando en su historia o en los sueños es muy importante amigos poder vivir mira la concatenación de la primera diapositiva zen y esta diapositiva en el proceso del plan no hemos vuelto a hablar de zen acá es la diapositiva un equipo que me apoya volvemos a recordar que todo esto es un equipo que esto es un apalancamiento educativo entonces la persona vuelve a oxigenar su yo puedo muy importante esta diapositiva amigos si te tienes que tomar un poco de tiempo en esta diapositiva realzando la realidad de que solo no lo vas a hacer de que tú también viste cómo pudiste aprender a usar un networker a través de este sistema educativo perfectamente adaptado a la virtualidad ayuda mucho porque recuerda que ya estamos terminando el plan ya estamos terminando el plan y la persona vuelve a oxigenar el plan muy importante para mí supremamente importante ahora acá en esta diapositiva tienes que hacerle sentir a la persona de que en ningún momento queremos ir respetar su libertad que ella tiene la capacidad él tiene la capacidad de tomar la decisión que crea conveniente que lo puede hacer a través del consumo de los productos yo ahí allá ahí siempre procuro y le digo mire amigos estamos en épocas nunca menciono la palabra COVID la palabra virus no estamos en épocas donde es fundamental tener un sistema inmune fortalecido mira lo que estoy hablando no estaba hablando de enfermedades trato de concientizar a la persona es fundamental que tú puedas hacer una actualización de memoria de inteligencia de tu sistema inmune considera muy seriamente consumir nuestros productos particularmente los que tienen que ver con el lo invito ahí es donde uso persuasión de acuerdo para que en el caso de que la persona no le haya llamado la atención la parte empresarial pues por lo menos como decimos acá en Colombia del abogado del sombrero entonces uno lo invita uno persuade a la persona porque tú no tienes que hablarle de nada la persona todos hemos vivido todo este caos todo este problema de inmunidad todo eso no hables de eso solamente invítalo y hay factores emocionales que ayudan a que esa persuasión dice sabes que sí ayúdame con el antioxidante con el río vida pues ahí tú puedes tener un consumidor pero no es nuestro objetivo conseguir un consumidor pero en esta diapositiva olvídate de lo que tú quieres y enfócate en lo que la persona quiere ahora si eres una persona que quieres salir de esa situación en donde a veces pensamos que el dinero no me está alcanzando por razones x no crees tú que la venta de extraordinarios productos puedan suplir esa necesidad por lo menos coyunturalmente y le hablas de la parte lineal ahora si verdaderamente que eres como yo que quieres libertad en tu vida que quieres realizar tus sueños que quieres encontrar un propósito te invito a que te unas a nuestro equipo como desarrollador a que nos acompañes en esta causa a que puedas ver los beneficios de nuevos niveles de esperanza en el espíritu o en tu espíritu a que puedas capturar una visión a que te unas a poder materializar este propósito esta transferencia esta dignificación de la vida humana cada quien cada opción tienes que hablarle que todas tienen su beneficio y ojo con esto amigo la persona tiene que sentir tu energía ok de que cualquiera de esas decisiones para ti es importante ok para ti es importante tú no puedes en ese momento egocentrizar tus intenciones es a ti puedes hacerlo de esta manera yo les puedo garantizar que en la medida que esa energía pueda sentirse más pura más respetable las personas van a considerar por lo menos ok consumir los productos porque sienten una invitación sienten un respeto muchas personas en esta diapositiva se les pelan el cobre pelan el cobre entonces es como diciendo mira este a mí me gustaría que tú fueras desarrollador porque las otras dos son como medio chimboretas no no a mí son tres opciones completamente respetables recuerda muchas personas que iniciaron como consumidores posteriormente son desarrolladores eso no significa que yo busco consumidores no yo le respeto a la persona ok de que quiera hacer uso de su albedrío y en ese orden de ideas amigos esta diapositiva es emocional ¿por qué es emocional? porque siempre cierra emocionalmente recuerda la gente se lleva los últimos 15 minutos los últimos 15 minutos a mí esta es la parte donde tú puedes hablar un poquito sin caer en la tallerización amigos una y siempre individualiza nunca ataques siempre yoifica tu información miren amigos una de las cosas que me di cuenta es que yo quería un cambio pero sin querer caí en la procrastinación no tomaba decisiones y me di cuenta en alguna vez en un seminario que la indecisión también es una decisión pero con consecuencias que no me gustaban por eso decidí darme una oportunidad esta es la parte donde tú conectas con tu corazón ¿por qué lo hiciste? a pesar de tus miedos a pesar de que tú eres un ser humano a pesar de que tú también le tienes un poco de miedos al cambio esta es la parte de la conexión me di cuenta que yo podía ir realizando mis sueños quería salir de donde estaba pero tenía que tomar una decisión esta es una invitación a que desde tu experiencia persuadas a la persona la importancia de tomar decisiones muy importante entonces cierras emocionalmente cierras emocionalmente entonces la persona vuelve a sentir vuelve a conectar y si está buscando un cambio ok recuerda las decisiones más difíciles tienen andamiaje emocional no racional la persona dice bueno me voy a dar una oportunidad Giovanni una persona que estoy trabajando me decía anoche ok me decía es como usted dice es que me gustó eso de que pierdo y puedo ganar mucho ahí es donde tu experiencia tu conexión hace que vuelvas a la emocionalidad y que al final no se trata del discurso se trata de la vida de la persona amigos por favor llévense estos tips y nunca crean que existe un networker que plan que da persona que mete no existe eso lo que buscamos es ser más efectivos dar el plan con mayor énfasis en lo que un networker haría olvidémonos amigos de nuestras profesiones anteriores y aprendamos a dar un plan desde el corazón para que cuando la persona esté buscando un cambio llévate esto tenga una experiencia emocional si la persona tiene una experiencia emocional porque sintió tu sinceridad tu amor porque sintió tu humildad que no estás ahí para poder pavonearte como un conferencista o hablar de tus logros esa sensibilización hace que la persona conecte y cuando la persona hiere un cambio y conecta prácticamente la decisión es cuestión de poder tener un buen seguimiento una buena invitación y recordar lo que dice la guía del éxito se nos paga por ayudar a las personas a tomar decisiones a pesar de sus miedos pero con una aclaración el que no quiere cambiar no entra ni con tu plan ni con el del señor jesucristo porque no quiere cambiar nuestro modelo es conectar con personas que están buscando un cambio ya tú llegaste a esa parte del plan ya el candidato se está preguntando ¿cómo yo hago esto? te digo esto porque yo lo he vivido en 20 años tal vez Rafaela se preguntó en aquel tiempo ¿cómo yo hago esto si yo soy empleada doméstica? tal vez Juan Rosado se preguntó ¿cómo yo lo hago si soy guardia de seguridad? y entonces por eso al nuevo hay que decirle tal vez un doctor o un ingeniero dice ¿cómo yo hago esto? si yo soy doctor ingeniero pero no se hace esto entonces cuando tú le dices ¿quién lo va a apoyar? y le dices que hay un equipo de 20 años ahí que tú tienes como igual porque vas a edificar ahí es importante entender que la edificación es importantísimo porque desde ese momento cuando tú empiezas a edificar el equipo de Social Economic Network si el candidato decidiera entrar él va a entrar conectado al equipo y conectado al sistema porque tú lo edificaste pero si tú no edificas entonces no lo conectas entonces él va a poder ver que más allá de tu persona hay toda una organización mundial en más de 100 países con cientos de miles de personas con 20 años de trayectoria y experiencia y que este equipo ha guiado a miles y miles de personas a que hoy en día puedan alcanzar su libertad financiera este equipo opera bajo un sistema de capacitación y educación que está enfocado en lo más importante en la vida de un ser humano para poder tener éxito que es el crecimiento personal es un equipo que nos enfocamos en que los seres humanos crezcan como personas se desarrollen como líder se desarrollen como empresarios y los vamos guiando de la mano paso a paso día a día para que esta persona su negocio sea todo un éxito este equipo utiliza la tecnología de última como es las aplicaciones que nos provee nuestra empresa que las podemos ver aquí nuestra aplicación for like connect es una aplicación que tiene la empresa para tú poderle mandar videos y literatura de productos a tus candidatos mira que maravilla tienes tu propia aplicación completamente gratis de nuestra empresa hay alguien que te pregunta ¿cómo funciona el transfer factor? tú vas a for like connect y le manda el link quiero saber un poco sobre el video vida tú vas a for like connect y le manda el perfil del video vida y así sucesivamente toda la información que necesite el candidato de los productos la vas a tener ahí en for like connect pero también nuestra empresa te entrega una tienda online personal oh que maravilla lo último de la tecnología tu propia tienda personal para que tú conectes personas en cualquier lugar del mundo y tengas clientes y cada vez que un cliente compra en tu tienda tú recibes en tu cuenta bancaria ingresos mes tras mes día tras día o sea por eso es importante mencionarlo porque muchas personas tú decidas tienes tu propia tienda y no es una tienda que vas a tenerla en tu casa como muchas compañías de redes que están con un montón de inventarios para ellos mismos ir a entregar el producto para ellos venderlo para ellos cobrarlo no no nosotros estamos con tecnología de punta la gente se conecta a mi tienda virtual la empresa matriz la fábrica la oficina en el país en Europa en Centroamérica en Sudamérica donde esté envía el producto a la casa y tú recibes ingresos en tu cuenta bancaria que maravilla y en esta aplicación puedas ver los reportes de tu negocio actualizado el volumen de negocio puedes ver todo como tu organización está creciendo puedes ver estadísticas o sea que tienes todo lo que necesita para operar como toda una empresa y en adición a eso quiero que sepas que Social Economic Network tiene una aplicación que te va a guiar paso a paso por el sistema quiero que sepas reángulo les digo el día de hoy todavía la aplicación no está terminada pero ya próximamente en el mes de mayo por ahí a finales de mayo principios de junio estamos entregando la aplicación que va a ser un tutorial educativo adaptado al sistema adaptado a nuestra filosofía adaptado a nuestra cultura es muy importante porque la filosofía y la cultura de Social Economic Networker no es una filosofía de dinero no es una filosofía de productos aunque hacemos mucho dinero a través del proyecto aunque tenemos buenos productos y los compartimos y los recomendamos y los utilizamos nuestra filosofía es una filosofía de ser un verdadero Networker de ser un profesional de ser un empresario y esta aplicación que se está desarrollando y que se está desarrollando con toda la tecnología porque quien es la mente maestra que lo está creando tú sabes quiénes son los que nacieron con la tecnología todo el equipo de Zen Legacy que se están amaneciendo todos los días para que esta aplicación salga lo antes posible eso es una bendición tener un equipo así que apoya el equipo incondicionalmente sin ningún tipo de interés donde sabemos que en esta década que está empezando millones de familias van a ser beneficiadas con todo esto que se está diseñando para este tiempo este es el tiempo este es el tiempo que llegó entonces por eso volvemos de nuevo al tema que me la dejé un poquito pero quiero llevar que esta aplicación va a venir más adelante al final del mes o a principio de junio para que la tengamos a disposición porque es la que nos va a guiar dentro del sistema siempre es importante mencionar que tenemos una guía que nos da instrucciones de cómo hacer este tipo de negocio profesional y empresarialmente y de ahí nos vamos a la próxima filmina que la próxima filmina son las opciones le decimos a la persona oye aquí dentro de la oportunidad hay tres opciones hay personas que ven esta oportunidad y me dicen Emilio yo estoy interesado en los productos porque tengo unas libritas de más y quiero perder peso pues perfecto yo sé que esa persona es un cliente y qué información le voy a dar la información de control de peso de nuestros productos de todo lo que es la línea del paquete acelerador para que él pueda utilizar productos para que llegue a su peso normal si la persona lo que necesita son energizantes les recomiendo toda la línea de energizantes si lo que quiere es un batido proteínico como suplemento eso o sea que yo veo que es la necesidad del cliente para poder suplirle a través de la información que tengo en For Life le mando For Life Connect le mando la información y la literatura porque ya sé que ahí puedo tener un buen cliente un buen consumidor hay otro grupo de personas que me dicen Emilio yo tengo habilidades en la venta me gusta vender perfecto este negocio es perfecto para ti ¿sabes por qué? porque el día de hoy no mencioné las formas de ganar dinero rápido que pueden tener los vendedores en este proyecto que son inmediatos o sea que tú entras en este negocio tú afilias a alguien hace su primera compra el día de hoy y mañana en tu cuenta bancaria tienes depositado dinero ¿te gustaría eso? claro alguien que le gusta la venta tiene ventajas competitivas de ir sacando más dinero en el inicio claro está de negocio a una mayor velocidad y luego hay otro tipo de personas que se llaman desarrolladores que son las personas que entran al sistema porque se quieren capacitar se quieren educar y quieren ganar ingreso residual ¿dónde tú te visualizas en estas tres posiciones? y la persona te dice por eso es importante preguntarle de estas tres cosas que te ofrezco el día de hoy estas tres opciones ¿cuál de ellas te interesa? es importante escuchar dice Dave Carnegie quien sabe lo que la gente quiere tiene el mundo con sí quien no va solo en el camino por eso tú haces la pregunta ¿qué fue lo más que te llamó la atención de estas tres opciones? y este va a dar un marco de referencia ¿cuál es la que le interesa? si le interesa el negocio te va a decir desarrollador si le interesa los productos te va a decir cliente si te interesa vender te va a decir distribuidor entonces de ahí vamos a la lámina final que es una lámina para hacer el cierre donde tú le dices miren lo que quiero que entiendan que este negocio es muy sencillo es tan sencillo como inscribirte ahora mismo consumir los productos que tú necesitas para ti y para tu familia compartir eso mismo con otras personas y vas a empezar a generar ingresos inmediatamente y lo cierra con la última pregunta de ponerlo a soñar y ver las posibilidades que puede lograr con este proyecto ¿qué esperas para hacer tu sueño realidad? ¿cómo te sentirías? ¿cómo te sentirías poder ser libre? que tú tengas el tiempo que tengas el dinero para viajar con tus seres queridos alrededor del mundo porque lo puedes hacer ¿cómo te sentirías ayudar a tus padres en la vejez y a tus hijos a que puedan tener una buena educación porque tú produces un excedente de dinero? ¿cómo te sentirías poder contribuir en cambiar la vida de otras personas porque tú estás en una oportunidad que puedes ayudar a otros a que puedan generar mejores recursos para ellos y sus familias? son preguntas por eso estas preguntas importantes cerrarlas porque los vas a llevar quiero que sepan que todo este proyecto empieza con una decisión si ustedes toman una decisión el día de hoy pueden alcanzar un estilo de vida completamente diferente como pasó en el caso de este servicio a eso te lo estamos invitando básicamente la idea de este cierre es hacer un cierre ya final y decirle al final a la persona oye bien esto estos puntos son importantes al mismo punto que te quiero dar tips ya en la parte final algunas ideas siempre cuando estoy finalizando el plan algo que yo hago de rutina esto es rutina siempre lo hago le digo a la persona quiero que sepan que cuando uno ve esto por primera vez no se puede entender todo porque es como tratar de ser médico el primer día de clase o ingeniero el primer día de clase es imposible pero quiero que sepan que las personas que me están ayudando y me están apoyando y empiezo a edificar mi línea de auspicio esas personas son expertas y esas personas me están enseñando y esas personas me gustaría presentártelas y estas personas van a estar en una presentación virtual online tal día y me gustaría que los conocieras y me gustaría que tuviéramos una llamada con la persona para que tú los pudieras ver y pudieras comprender un poco más sobre esto qué tal si hacemos una cita para que los puedas conocer entonces siempre estoy cerrando con que la persona vincularlo a moverlo cuando es físicamente lo que hago es que lo mueva a la reunión central pero en este momento no tenemos reuniones centrales porque estamos haciendo a nivel virtual pero en este caso es lo mismo lo estoy moviendo a mi reunión central virtual para que conozca al líder para que el líder lo pueda escuchar porque a veces a lo mejor yo estoy empezando el negocio y a lo mejor todavía no tengo esa habilidad no tengo esa destreza desarrollada y a lo mejor no la presento con esa confianza y seguridad pero ya la persona yo moverlo a escucharlo por segunda vez entonces esté escuchando un líder experimentado que tiene la confianza que tiene la seguridad que ya está hecha una edificación entonces escucha el concepto por segunda vez y casi siempre cuando lo escucha por segunda vez le hace más sentido y eso es una gran oportunidad tan pronto de la persona se conecte a esa reunión central virtual inmediatamente termina la reunión tú haces una reunión con él para hacer lo que se llama el módulo donde tú vas a aclarar algunas dudas y vas a hacer el cierre a menos que lo puedas hacer también al final de la reunión que es otra cosa que yo hago cuando pongo la última lámina que estoy ya cerrando le digo también a la persona quiero que sepa que ahora vamos a abrir los micrófonos para podernos conocer y podernos dialogar y poder aclarar cualquier inquietud que ustedes tengan y entonces abro el micrófono es muy importante el socio que me está escuchando quieres crecer en este negocio a nivel virtual tienes que entonces dar presentaciones personalizadas porque la persona la presentación virtual de la reunión central es una vez a la semana no puedes cargar toda tu organización a estar conectado todos los días en una reunión central virtual porque con qué tiempo entonces desarrollan la red vas a tener gente bien motivada pero sin resultado en la cuenta bancaria entonces el resultado en la cuenta bancaria está determinado por el crecimiento de la gente que va entrando entonces para eso tienes que tomar tiempo ¿para qué? para que este modelo del plan tú se lo modele al nuevo tú lo estés modelando al nuevo el nuevo te está viendo te está escuchando nosotros tenemos un sistema educativo fundamentado en nueve pasos y después de la reunión en casa hay un episodio primordial que se llama seguimiento el seguimiento es fundamental muchas personas van a decir sí, sí, sí yo lo entiendo sí, lo entiendes pero no lo aplicas la idea es aplicarlo un seguimiento requiere de cinco atmósferas emocionales un seguimiento efectivo cuando tú le das el plan a una persona la guía te invita a hacerle un seguimiento el seguimiento es tan importante como el plan para mí es más importante que el plan porque a ti no te pagan por dar planes a ti te pagan por gestar decisiones y cuando una persona está interesada el episodio el escenario el ambiente donde tú gestas esa decisión es en el seguimiento un seguimiento efectivo amigos tiene cinco condiciones la primera es oportuno oportuno significa que tú le das el plan y máximo a las 48 horas estás llamando o abordándole a decir bueno qué consideras puedes lograr hacer con este negocio yo nunca pregunto qué te pareció nunca yo lo primero que yo le pregunto a la persona es asumo el cierre dice vamos a suponer Raúl que tú vas que tú dices sí a este modelo qué cosa que siempre has querido en la vida has podido sentir que este modelo te puede dar yo siempre comienzo el seguimiento con yo teniendo el control yo no cedo el control del seguimiento una de las cosas que cedo el control es qué te pareció amigos a mí no me pagan porque a él le pareció bien o no le pareció o que no entendiste o que aclaro no qué cosa de la que escuchaste consideras que verdaderamente podría bendecir tu vida transformar tu vida y la de tu familia cuando tú en determinado momento haces esa pregunta en el tiempo correcto la atmósfera que se establece es yo estoy haciendo el seguimiento ok no te estoy cediendo el seguimiento a tus dudas comprensibles a tus temores siempre el ABC del seguimiento es actúa buscando el cierre actúa buscando el cierre haz preguntas desde la presunción que va a entrar al negocio eso es lo que a ti te corresponde oportuno ok y asumiendo el cierre no se demoren en hacer el seguimiento muchas personas no hacen seguimientos y no lo quieren aceptar amigos porque han vencido el miedo de dar planes para mí el miedo máximo que se tiene que vencer pero todavía no han vencido el miedo a los nos entonces postergan y ven muchas veces en el paquete de seguimiento ok el episodio o el filtro para que tú todavía no me digas que no recuerda amigo una mentalidad negativa siempre asume lo negativo ojo con eso y por eso como la persona es negativa asume presume por decirlo de alguna manera que le van a decir que no y como está presumiendo eso tiene miedo entonces posterga ese momento decisivo que tiene que tener el seguimiento el seguimiento es fundamental para poder ayudar a tomar decisiones es muy importante en el segundo principio que tú puedas comprender que en el seguimiento ok tú tienes que tener un halo una percepción de de seguridad amigo porque para mí siempre tengo seguridad y obviamente no es la misma seguridad con que yo comencé pero amigo a mí me han pagado todos los meses me han cumplido perfectamente con esos pagos me han pagado los bonos que son llevo 15 años en la compañía conozco el devenir de los Leesonville historia de For Life conozco la efectividad de sus productos sé para dónde va el network marketing conozco el sistema educativo conozco el equipo ¿cómo no voy a tener seguridad? ¿cómo no voy a tener? yo puedo entender las dudas de la persona pero jamás mis dudas yo sé lo que tengo en las manos ok y sin caer en la petulancia en la pedantería eso es exactamente lo que yo le digo a la persona yo comprendo y entiendo que tú no lo veas o sientas porque es lógico pero yo sé lo que te estoy ofreciendo yo te estoy ofreciendo una gran verdad una gran oportunidad una gran plataforma un gran equipo un extraordinario modelo de negocio ahora yo no puedo hacer ni Dios ni Dios lo hace que tú veas lo que no quieres ver ahora yo te puedo transferir lo que yo veo y lo que esto puede hacer en tu vida amigo la seguridad es fundamental poder entender ok como ahora lo voy a explicar que el seguimiento a ver como te lo digo para que no cree es más importante que el plan el plan es importante pero amigos de qué sirve mil planes que no toma decisión una persona puede haber ahí fallas en el seguimiento así que la seguridad así seas un diamante si tú ya sabes que los productos funcionan que por life tiene la trayectoria que tiene que verdaderamente es una compañía honesta que paga lo que dice que pagar y conoces todos los testimonios de personas que llevan 15 10 12 20 años que se note esa seguridad esa postura pero balanceas esa postura con el tercer paso el tercer principio del seguimiento el tercer principio del seguimiento es comprendo tus dudas comprendo tus preguntas comprendo que no la hayas entendido todo pero tu comprensión no es mi inseguridad tu comprensión tu deseo de querer más no es mi inseguridad entiendo que puedes tener unas preguntas y eso es muy importante del seguimiento no aclaren dudas que la persona no ha manifestado sean puntuales en sus respuestas sean puntuales oye que te ayudaría a tomar una decisión que factor tendría yo que poder a entender para ayudarte a tomar una decisión el seguimiento es tomar una decisión es gestar una decisión los grandes dead workers somos muy efectivos en el seguimiento y también somos efectivos detectando personas que no entendemos por qué nos dieron la cita del seguimiento yo prefiero 20 mil veces que no me la den a que me hagan perder una hora de mi tiempo con personas que saben que no están buscando esto ojo con eso ojo con eso hace poco una persona me decía listo yo ya estuve en for life ya no lo hago pero ahora sí lo quiero hacer y lo quiero hacer con usted lo primero que le dijo cuánta experiencia tienes en for life bueno yo tuve dos años conoces el sistema si conozco el sistema el equipo si crees en él si a perfecto yo te ayudo haz tu primera compra y hacemos la planificación no es que yo quiero el plan no amigo haz tu primera compra ok porque tú ya conoces el plan no ha cambiado cuando tú hagas tu primera compra ahora estoy hablando de una persona que ya estuvo ya estuvo en for life ok muchas veces hay personas que te dicen que quieren trabajar contigo y lo único que quieren es más información para ver cómo está for life hoy yo los paso por un filtro y a ti también te va a pasar porque uno ya no está para perder tiempo a mí recuerda seguridad con comprensión ok y siempre viendo en la postura en los gestos en la actitud de la persona miren para ir terminando estaba en medellín una persona me saca una cita para un seguimiento la persona viene se sienta en el lobby del hotel comienzo a hacer un seguimiento desde la postura corporal una actitud displicente indiferente como que no sé para qué fue a los cinco minutos le digo disculpame te hago una pregunta tú estás interesado en esta información porque me perdonas si estoy equivocado tu actitud tu energía no es la energía de las personas que estamos buscando para este equipo obviamente la persona que fue conmigo casi se muere pero esta persona y pongo a Dios de testigo que nos digo mire señor me disculpa pero yo estoy acá porque sencillamente fulana me ha insistido en esta reunión te entiendo gracias por tu comprensión gracias por tu sinceridad por lo menos manifiesta en tu actitud corporal no eres la persona que estamos buscando para este tipo de modelos de negocio gracias y muy amable amigos hay momentos en que este negocio no es la rogadera amigos este no es no es un negocio de rogar si la persona no le interesa dale el derecho a que no le interese pero que no te quite el derecho a perder tu tiempo yo siempre veo que la persona está interesada que realmente capturó algo de la visión y esa captura se siente en el corazón de la persona y ahí gesto una decisión no que hágale y le insisto y le insisto como si yo estuviese vendiendo amigo algo una estafa o algo verdaderamente maluco como decimos acá el cuarto principio del seguimiento es comprende y ser persuasivo la persuasión significa como te ayudo a poder entender que esa duda o que ese temor va a ser con el tiempo superado es que yo no comprendo mucho de estos temas te entiendo yo tampoco comprendía pero cuando entendí que había un sistema educativo que nos iba a dar el conocimiento para ser de ti de mí un networker yo me convertí en un networker exitoso respondo con una solución a tu duda una solución a tu duda te persuado a que sobre la base de que estás siendo honesto y que esa duda es la que te separa o esa pregunta es la que te separa de la decisión te la contesto eso es la persuasión como un determinado sí pero es que yo no conozco a muchas personas comprendo quizás en la primera percepción es que uno tiene que conocer muchas personas pero conocer y saber que existen es algo muy diferente te hago una pregunta en estos momentos ¿cuántas personas tienes en tu whatsapp? yo te puedo garantizar que el más mínimo whatsapp tiene de 500 a más personas ahí está tu futura lista esa es tu lista porque si están en tu whatsapp algún tipo de relación tienes que tener estoy siendo persuasivo con la persona le estoy aclarando su duda ¿para qué? para que de la duda pase al cierre no ¿cuánta? ¿qué otra pregunta tienes? nunca se hace eso amigo si tú aclaraste la duda y ves un asentimiento en la persona una dice ah ya entendí ¿qué te parece? si hacemos tu primera compra y hacemos nuestro plan de acción de 90 días para llegar a ese diamante entonces está siendo persuasiva y sobre todo quinto principio está siendo gestional gestional significa respondo tu duda con la respuesta adecuada y paso a hacer la pregunta del cierre no ¿qué más preguntas tienes? o tómate el tiempo gestional significa que yo gestiono el cierre obviamente amigo cuando la persona no está interesada ni Herminio Nevarez lo cierra ojo con eso no estamos hablando acá de milagros ni de una sesión de hipnotismo estamos hablando que la persona muestra un interés capturó por lo menos en parte la visión de lo que esto puede hacer en su vida y que como cualquier persona tiene sus inquietudes sus dudas pero de dentro de un ambiente de interés estamos hablando de eso porque si no tiene interés vas a perder 50 minutos de tu vida vas a perder la falta de interés vas a perder tiempo entonces la gestión significa ya te respondí lo que tú me estás diciendo cuando en determinado momento hacemos tu compra recuerda el ABC amigos nos pagan por ayudar a tomar decisiones nos pagan por responder preguntas que generan miedo y generan indecisión pero hay un interés nadie hace que una persona que no tiene interés firme un convenio y si firma firma por sacarse de encima a ti ok pero no va a dar el resultado que es estos cinco pasos amigos que en cualquier momento los voy a profundizar un poco más sé que te pueden ayudar a uno de los episodios o de los momentos más decisivos en tu éxito el seguimiento es efectivo recuerda un seguimiento oportuno una postura de seguridad con base en lo que tú ya has vivido y en los resultados de otros una comprensión de que muchas personas tienen sus dudas sus inquietudes inclusive hasta el grado de poder decir ¿qué te parece si vemos una vez más una oportunidad este miércoles o ¿qué te parece? mira estamos a una semana de nuestra convención mundial de For Life ¿qué te parece si ves los testimonios? obviamente cuando vemos que ya la persona no quiere tomar la decisión en ese momento o prefiere tomarse un espacio ojo con eso pero la persona tiene interés la persuasión la persuasión significa que te ayudo a tomar una decisión desde la inquietud que acabo de cubrir pero siempre estoy ayudándote a tomar decisiones y la gestión gestional significa si ya si ya aclaré esa duda y tú quedaste satisfecho con la solución a esa duda pues a tomar una decisión la planificación empresarial líder que me está escuchando el día de hoy es determinante y fundamental que no brinque los pasos hay gente que los brinca porque quiere ir más rápido pero ir más rápido no significa que vaya bien puede ser que ir rápido significa ir lento ¿por qué? porque cada paso que dejas es un paso que a medida que la red crece se va multiplicando el error y por ende es fundamental y determinante que tú puedas trazar ese plan porque empezar con una base el nuevo que acaba de tomar la decisión es importante que empiece con una base de negocio y ahí viene nuestra planificación empresarial la mayor parte de las empresas está demostrado inclusive las tradicionales que grandes empresarios fracasan porque no planifica así que el líder social economic networker cuando inscribas a alguien tu labor inmediatamente es sacar la agenda y vamos a hacer la planificación empresarial la planificación empresarial yo creo que uno de los puntos fundamentales hay que entender que esto no es una capacitación que le vamos a dar al nuevo en términos de una posición maestro estudiante que es diferente sabemos que cuando damos un entrenamiento damos una capacitación a un grupo tal vez podemos dar ciertos conceptos pero en la planificación aunque hablamos de algunos conceptos lo más importante es ese pegamento se cree esa relación entre tú y el nuevo socio y entonces para eso en ese tiempo ese día de la planificación empresarial es muy importante que tú tomes un tiempo inicialmente en la planificación para hacer la relación y más si la persona todavía no es una persona que tú tienes una estrecha relación porque no tienes una amistad porque se acaban de conocer porque es un conocido que todavía no es de la lista caliente porque no tienes ese cercamiento con él entonces es importante que saques un tiempo para conocerse saber la persona sus hijos la familia qué cosas le gustan es muy importante y que él te conozca para que se vaya creando una amistad entre ambos recuérdate que la alianza es muy importante porque cuando yo hago la planificación con alguien yo le cuento y me abro con esa persona y le digo la razón por la cual yo decidí comenzar en este proyecto de negocio y lo que es este proyecto de negocio le cuento también lo que ha hecho por mi vida y entonces en ese proceso de yo contarle y expresarle el por qué yo estoy en este proyecto lo que este oportunidad ha trascendido en mi vida y en la vida de otras personas entonces le hago la pregunta para empezar a descubrir sus sueños y le pregunto por qué tú estás tomando de tu tiempo por qué has tomado la decisión de invertir de lo bueno de lo que tú tienes tu tiempo en este proyecto qué te gustaría alcanzar qué te gustaría lograr con esta oportunidad en otras palabras cuáles son tus sueños qué sueños al día de hoy que no has cumplido quieres cumplir con este proyecto y con esta oportunidad porque yo te puedo decir que yo tengo un compromiso contigo de ayudarte de apoyarte de estar contigo para que tú lo puedas realizar y quiero ser una alianza contigo porque yo tengo sueños que cumplir todavía ¿tienes algunos sueños que tú quisieras cumplir con esta oportunidad para que juntos lo podamos hacer? es una pregunta es muy importante que en la planificación siempre hables como si fuera un relato contando pero a la vez haciendo preguntas que es muy importante para que el nuevo socio tú puedas ir explorando a través de las preguntas qué realmente es lo que la persona desea recuérdate que por lo general cuando somos niños tenemos una capacidad de soñar sin límites tú le preguntas a un niño y él va a estar toda la mañana hablándote de todos los sueños va a ser autonauta va a ser ingeniero todo lo que va a lograr y va a ser porque los niños mentalmente no tienen límites hay que lograr romper esa barrera ¿por qué? porque a través de los años después que terminamos nos graduamos y comenzamos a trabajar los sueños se van oxidando y es normal le pasa a la mayor parte de las personas porque ya entran en un empleo ya van creando un nivel de conciencia que lo único que le espera en la vida es un salario y saben que con ese salario están limitados y muchas veces se acostumbran a eso y hacen de eso un hábito engavetan sus sueños y dejaron de soñar entonces por eso es muy importante que nosotros comencemos a despertar la esperanza es parte fundamental de un networker despertamos la esperanza inicialmente en los demás de que hay una oportunidad que es la que tenemos en nuestras manos que a través de ella podemos alcanzar el resultado y le cuento le cuento como a través de mi conexión al sistema y al equipo de Social Economic Networker ahí es la oportunidad cuando tú estás hablando con ese nuevo candidato que estás contándole los sueños es importante que tú le expreses lo fundamental de tu conexión con tu línea de oficio es el momento para tú edificar tu línea de oficio para que él sienta aún mayor seguridad sienta confianza de que va a estar respaldado que no era solamente tú que lo va a respaldar sino que hay un grupo todo de líderes dentro de la línea de oficio que están en este momento listos para respaldarlos que hay un sistema al cual él puede conectarse para aprender los fundamentos que le van a ir guiando a ser un profesional en la industria de la red de mercadeo y que tú vas a estar con él de la mano y que tú vas a ir a apoyarlo y ayudarlo y enseñarlo a que pueda aprender ese sistema a que pueda aprender los fundamentos algo muy importante en esa planificación dentro de esa conversación que tú vas a establecer inicialmente con él es hacerlo consciente un error común es no hacer consciente al nuevo empezar a hacer la lista e invitar a la gente pero no hacerlo consciente que él está entrando a un proceso de adquirir un conocimiento y que tú le estás modelando ese conocimiento y que es importante que él grabe que él tome notas ¿para qué? para que él pueda repasar porque está entrando en un proceso de aprendizaje a través del modelaje que tú le estás haciendo y si tú lo haces consciente que él entró a aprender un sistema que tú le vas a modelar ese sistema porque eventualmente el grupo va a crecer y la organización va a crecer y él personalmente le va a estar ayudando a enseñarle a otros entonces desde el inicio el nuevo ya es consciente de que entró a aprender para hacer no que tú lo vas a hacer todo por él entonces este punto es fundamental porque a través de la historia de estos tipos de negocios he observado que líderes en la industria de redes crean grupos pero no crean redes ¿por qué? porque no los hacen conscientes y entonces crean un grupo de personas en dependencia de un líder pero el día que ese líder no está todo se derrumba en el caso de Social Economic Network nuestro propósito no es ese crear autolíderes líderes con la capacidad de construir redes no importe en el lugar del mundo que lleguen ellos pueden empezar en cero y están en capacidad de desarrollarlo porque tú le modelaste y tú le enseñaste los principios hasta llevarlo a duplicarse y convertirse en un networking por eso es importante hacerlo consciente del principio que tú vas a ir a modelarle a enseñarle esos principios porque él va a estar activo también haciéndolo entonces una vez ya la persona te expresa sus sueños y ya se abre contigo y te empieza a contar todos y cada uno a sus sueños tú le vas a decir quiero que sepas que esos sueños que tú tienes los vamos a realizar o sea tú tienes que ser el profeta de su futuro si tú eres su patrocinador si él no lo puede ver en el inicio porque es normal la mayor parte de las personas que están empezando a no comprender lo que verdaderamente esto es y el alcance que esto puede tener para su vida a lo mejor inicialmente no lo valoran pero tú como su patrocinador si te conviertes en el profeta de su futuro entonces él comienza a ver aquello que él no ve en el momento presente y tú solo vas a estar recalcando todo el tiempo porque al tú descubrir los sueños del nuevo socio del nuevo candidato tú tienes la llave de encendido recuérdate bien a través del proceso del desarrollo del negocio principalmente los primeros 90 días las personas van a enfrentar retos las personas van a tener que enfrentar miedo va a tener que hacer cosas que antes no había hecho anteriormente entonces todo eso es crear toda una serie de nuevos hábitos y por ende la persona inicialmente no tiene tanta confianza y tanta seguridad en lo que está haciendo por eso tú tienes que estar ahí a su lado con un patrocinador para decirle tranquilo aquí estoy yo aquí estoy yo para apoyarte aquí estoy yo para ayudarte aquí estoy yo para que podamos ver hacia dónde vamos o sea tú todo el tiempo tienes que estar marcando la dirección para mantener al nuevo candidato enfocado en sus sueños a veces pensamos que porque hablamos de los sueños y la planificación empresarial no hay que volverlos a retomar los sueños hay que retomarlos todo el tiempo cada vez que te reúna con un nuevo socio o con un socio que ya lleva tiempo de negocio tiene un mes tiene dos meses tiene tres meses tiene cinco años tiene diez años quince años siempre los sueños tienen que estar presente el momento que se tiene la capacidad de soñar entonces se pierde la capacidad de tener la fuerza para seguir persiguiendo y alcanzando los sueños es fundamental siempre mantener la vista en el sueño cuando quita la vista del sueño y la pones en qué en los pequeños problemas por eso siempre al nuevo socio hay que tener ese conocimiento tú como su patrocinador de qué es lo que la persona desea qué es lo que anhela en lo profundo de su corazón ahí tú tienes la llave de encendido para cuando baje la motivación cuando la persona enfrente el reto cuando enfrente dificultades inmediatamente tú vas a retomar el cargando de energía nuevamente a través de qué a través del sueño una vez ya has clarificado los sueños y la persona sabe que con este proyecto puede lograr tu sueño y tú vas a estar ahí y van a estar juntos entonces es el momento de establecer una meta entonces una vez tenemos ya claro preciso el porqué que ya has hecho las preguntas la persona anotó sus sueños ya los escribió es importante que los escriba es importante que yo recuerdo muchos de los líderes que cuando comenzamos teníamos álbum de sueños no sé si tú tienes un álbum de sueños pero el nuevo socio enséñale a cortar imagen a ponerle en la nevera de esos pequeños y grandes sueños que tiene para que los puedas proyectar continuamente en la mente porque ya él sabe que tiene el vehículo financiero para hacerlos una realidad pero hay que recordárselo continuamente y la mejor forma de recordárselo uno mismo y él mismo todos los días es viéndolo en una imagen en el espejo del baño en la nevera ahí está viéndolo y ahí desde tempranito en la mañana cuando se levanta se está recordando que está haciendo este negocio el porqué va a dar un plan el porqué va a dar una reunión porque está cargado del sueño la persona que no está cargada del sueño lo que ve es las acciones solamente y cuando solamente ve las acciones tiene de perspectiva hacia dónde va con esta oportunidad y que esta oportunidad le va a permitir alcanzar lo que él desea entonces una vez ya tenemos eso clarificado es importante decirle al nuevo asociado mira a través del proceso de experiencia que vas a ir obteniendo vamos a ir logrando unos resultados y es importante que hagamos una meta para que tú puedas ir a alcanzar esa meta lo antes posible y la primera meta que vamos a establecer es ir de donde tú estás estás comenzando a lograr la primera posición que es la posición de diamante y un diamante es una persona que tiene seis inscritos y tres mil puntos de volumen en los tres niveles entonces ya en ese preciso momento lo que estás haciendo con el nuevo asociado es proyectarlo hacia algo cercano porque los sueños pueden tal vez los grandes sueños pueden tomar un poco más de tiempo pero las metas son cosas de corto plazo como es llegar a la posición de diamante porque sabemos que la posición de diamante es una persona enfocada trabajando en forma sacando una agenda de trabajo lo puede lograr en dos tres meses máximo tres meses cuatro meses como mucho entonces es algo razonable pero a la meta es importante tú ponerle una fecha junto con él mira para tal fecha si estamos en el mes de junio que él está comenzando junio, julio, agosto, septiembre ya para agosto o septiembre tú debes de ser diamante vamos a poner la fecha aquí que para el mes de agosto ya a finales de agosto vamos a cerrar ese diamante o sea ya tú estás marcando un periodo de tiempo con él donde entre tú y él van a sacar tiempo en su agenda para invertirlo en trabajar la meta porque para eso hacemos la planificación o sea estamos planificando y vamos a planificar como nos dijo nuestro amigo hoy Manuel Freitas de Portugal en su taller seamos personas de influencia que el lugar donde están las metas es en la agenda o sea si no hay una agenda para emprender acciones continuas y diarias en presentar el negocio en prospectar gente todo eso es parte de la dinámica que en el día a día cada pequeña acción nos va acercando a la meta nos va llevando a la meta entonces una vez tú has trazado esa meta con el nuevo candidato y le has puesto fecha esa meta y le has explicado lo que consiste para que él tenga una idea estructural mental de que son seis inscritos y tres mil de volumen en los tres niveles si quieres también dentro de esa meta de diamante lo puedes proyectar a una meta un poco más pequeña que es para lograr los bonos constructores porque sabemos que si vamos logrando el bono constructor primera fase segunda fase tercera fase la meta del diamante automáticamente se va a dar y le vas a decir vamos por los primeros tres inscritos para que te ganes esa primera fase del bono constructor que son esos 50 dólares y para eso vamos a empezar a hacer una serie de presentaciones para presentarle el proyecto a otras personas y una vez si lo logras en el primer mes y ponerle como meta para que logre esos primeros tres inscritos en el primer mes la segunda meta en el segundo mes es que a esos tres les van a sacar tres a cada uno que es para ganarse el bono constructor segunda fase de los 200 dólares ya ahí está casi el diamante al otro lado o sea que ya en el segundo mes se han logrado el objetivo de ganar el bono constructor segunda fase con los nueve en el tercer nivel y los tres en el primer nivel ya el diamante lo están mirando a la cara inmediatamente ya lo que falta hacer los ajustes de los inscritos que faltan agito de volumen en los tres niveles y en el tercer mes tú lo llevaste a diamante ¿qué importancia tienen estas metas que el nuevo en los primeros 90 días? dice la experiencia por lo menos lo que yo observaba que inicialmente el factor más importante en la retención de una persona es los resultados iniciales y no tienen que ser grandes es ese resultado inicial de quien que yo traí se ganó el bono de la segunda fase y lo celebra cada vez que él gana y logra el primer bono lo celebraste el segundo bono lo celebraste el diamante lo celebraste siempre tiene que haber una celebración cuando se alcance una meta ¿para qué? para que la persona empiece tome conciencia de que va avanzando porque una persona que no alcanza metas pasa el primer mes no afilia a nadie pasa el segundo mes no afilia a nadie pasa el tercer mes no llega ni un cheque ya es futuro cadáver ya lo podemos enterrar ¿por qué? porque el negocio todavía no ha abierto sus puertas pero si tú te ocupas de establecer la meta y crear un sentido oye bien de urgencia siempre al nuevo candidato yo le creo un sentido de urgencia cuán rápido tú quieres lograr tu sueño cuán rápido tú quieres retirarte tu ojo cuán rápido tú quieres lograr tu libertad y le respeto su libertad y le digo si tú quieres caminar caminamos si tú quieres correr corremos pero si tú quieres volar volamos juntos porque vamos juntos a hacer que las cosas ocurran lo antes posible ¿cuál es el objetivo? crear el sentido de urgencia para los primeros dos o tres meses tener cierto nivel de resultado y retenerlo en el negocio el que tiene cierto nivel de resultado en el negocio ya siente que el negocio está progresando estoy avanzando aunque el resultado sea pequeño un chequecito de 50 dólares 60 dólares de 3 inscritos 2 inscritos ya la persona va viendo que el negocio esté en marcha entonces una vez ya tú establecido la meta en la planificación empresarial entonces ya es manos a la obra establecer esa agenda de acciones y empezar a crear esa agenda de acciones y establecer dentro de las acciones y concientizarlo de esas acciones lo que es el compromiso esto es fundamental por eso en la guía del éxito en nuestra guía dice que los nueve pasos para la duplicación lo podemos dividir en tres sectores el primer sector es actuar como arquitecto ¿qué hace el arquitecto? el arquitecto planifica el diseño un plano antes de ir a la construcción y las personas que no hacen la planificación empresarial lo ocurre como le ocurre a alguien que se pone a construir sin diseñar el plano ¿cuáles podrían ser las consecuencias? de construir sin diseñar el plano que a lo mejor los cimientos no los hacen de la forma correcta que a lo mejor no le ponen las columnas correctas y el edificio cuando empiezan a levantar piso se derrumba no, no el buen ingeniero planifica por eso es ingeniero él planifica y hace un plano y diseña el plano para que cuando venga la fase de construcción que son las acciones que van a emprender los constructores las acciones se den con la dirección correcta con los pasos correctos por eso esta planificación es fundamental antes de entrar en las acciones hay personas que no toman el tiempo para la planificación entran en las acciones y el nuevo empieza a cometer un montón de errores que van en contra de su negocio y luego lo perdemos porque no tiene los resultados esperados una vez establecemos nuestra meta viene lo que es el compromiso y el primer compromiso es la conexión al sistema ¿por qué la conexión al sistema? porque el sistema es la fuente de conocimiento y yo quiero que desde el inicio el nuevo se me conecte al sistema porque a través del sistema el nuevo puede en mi ausencia ir teniendo la información básica de lo que yo le estoy modelando y lo primero que le pongo en la mano es oye socio si no le estás poniendo la mano en el inicio al nuevo la guía del éxito todavía está desconectado porque tú le vas a modelar algo que él no tiene un fundamento teórico para entender qué es lo que tú estás modelando pero si a la par él va estudiando la guía oiga bien estudiando la guía una cosa es tener la guía una cosa es leer la guía como un libro y después meterlo en una gaveta y otra cosa es estudiar la guía y si él va estudiando la guía porque él se conectó a la fuente de información pero a la vez te está observando el modelaje que tú le estás haciendo y tú se lo estás modelando correctamente este nuevo socio va a aprender fundamentos de la forma correcta porque lo está entendiendo no solamente en el modelaje sino en el porqué de las cosas porque está documentándolo está fundamentándolo en un conocimiento establecido ya de 20 años el sistema funciona si lo hacemos funcionar de lo contrario una persona que no está conectado al sistema yo he visto personas que entran al negocio y pasan un mes dos meses tres meses y todavía ni siquiera su líder le ha puesto en la mano la guía de elección ni siquiera le ha hablado de la guía de elección ni siquiera ha edificado el sistema o sea es fundamental es tu responsabilidad porque si tú sabes que para que esa persona pueda tener resultados y convertirse en un networker es importante la fuente de información y de conocimiento entonces tu responsabilidad desde el inicio edificar el sistema a través de la edificación lo conectamos porque una cosa es tratar de obligar y ahí las personas no le gustan pero otra cosa es edificar y tú edificas porque tú empiezas a hablarle lo que el sistema ha hecho por tu vida y el entendimiento que el sistema te ha dado para hoy en día ir en persecución de tu sueño a través de ser un networker o un profesional en la industria de las redes de mercadeo y una vez tú ya tú lo tienes conectado al sistema y le tienes la fuente de información entonces saca el tiempo en la agenda que le van a dedicar al negocio porque tienes que entender que el nuevo todavía está trabajando la mayor parte de la gente que entra en este negocio tiene un trabajo cuando este servidor entró a esta oportunidad yo estaba en la medicina veterinaria yo no podía cerrar mi oficina porque con qué iba a vivir si era mi principal fuente de ingreso de ahí yo tenía los recursos que necesitaba para pagar la casa para hacer la compra para pagar los autos la educación de los hijos porque era mi medio de vida y mi ingreso lineal y muchas personas que comienzan en el negocio tienen un ingreso lineal por eso es importante que tú determines en la agenda los espacios del tiempo que él tiene para convertir ese tiempo muerto en tiempo productivo a través de la dedicación a la construcción de la red y entonces ya van estableciendo un compromiso de un tiempo ya separado en la agenda de antemano para poder ir a construir el negocio otro punto importante usted edifica con el nuevo candidato va a edificar la próxima actividad si tenemos una universidad del éxito por ejemplo como la que tuvimos esta mañana del bloco europeo pues que hace uno previamente una semana antes unos días antes uno edifica el evento ¿por qué? porque uno quiere cuando tú edificas el evento tú creas en la imagen del nuevo socio la importancia de eso tú promueves recuerden que nosotros como networkers somos promotores y la forma de yo conectar y establecer para que la gente vaya desarrollando lo que es la comprensión de lo que es nuestro sistema es conectándolo a las actividades donde se están dando capacitaciones sobre el sistema y entonces yo edifico esa actividad específica donde yo quiero conectar al nuevo socio para que vaya obteniendo información y de ahí entonces lo voy concientizando de que en el camino que vamos a hacer una serie de presentaciones de la oportunidad y que vamos a sacar el espacio de tiempo en la agenda vamos a ir de las personas que no le interese el negocio es un punto muy importante el punto de los cinco clientes repetitivos es un compromiso cinco clientes mensuales o más y uno dice ¿y de dónde saco los cinco clientes repetitivos? oye se supone que si tú tienes una agenda de trabajo con el nuevo estén dando presentaciones por lo menos un día sí un día no mínimo y si está haciendo una presentación un día sí un día no porque todavía tiene su empleo entonces se supone que en esas presentaciones hay unas personas que van a venir a una reunión virtual o ya sea una reunión presencial tú vas a presentar el proyecto del negocio y a los que no le interese el negocio ¿qué vas a hacer? convertirlos en clientes cuando yo le presento el negocio primeramente mi mente está como empresario estoy buscando empresarios como yo para que desarrollen esto como un concepto de negocio pero si a la persona no le interese el negocio mi modo mental cambia a modo de cliente y a ese no le está convirtiéndolo en cliente y por eso uno de los compromisos de nuevo hay que enseñarle a él para que luego él lo duplique recuérdese que lo que se duplica es lo que uno modela y enseña la gente no hace lo que tú le dices la gente hace lo que te va a hacer la pregunta que te hago el día de hoy ¿tienes tú personalmente cinco clientes o más repetitivos? porque yo quiero que mi nuevo desde la planificación empresarial sea consciente de lo que es ese compromiso porque si él lo tiene personalmente y a la gente que él entra le expresa que él tiene sus clientes repetitivos y los conecta al mismo modelo eventualmente ese líder que yo estoy desarrollando va a tener un negocio de alta productividad no es lo mismo que él tenga cien socios desarrolladores a que tenga cien socios desarrolladores cada uno con cinco clientes repetitivos o más estamos hablando de una red de 600 personas entre clientes y desarrolladores entonces eso es altamente productivo pero la forma de yo poderlo llevar a ese punto es desde la planificación empresarial hacerlo consciente de la importancia que las personas que no le interese el negocio los vamos a convertir en buenos clientes repetitivos el audio de la semana es fundamental en este caso es el Builder que lo hacemos toda la semana que es una conferencia virtual donde tenemos una información un conocimiento que estamos adquiriendo para que el nuevo se conecte y aprenda fundamentos y que tenemos que hacer edificar ese Builder si no lo edificamos el nuevo ni siquiera importancia le da y si no le da importancia él está fuera de la información que le puede darle entendimiento para que sea más efectivo en lo que está haciendo y siempre es importante recomendarle al nuevo un libro lléven un libro no tiene que ser algo extenso a veces la gente no tiene hábitos de lectura pero llevar un libro sencillo y no le complique la vida con un libro tal vez profundo de los siete hábitos o un libro que sea muy complejo busque algo sencillo busque libros por ejemplo de Don Mandino que son libros de crecimiento personal busque libros como como ganar amigos de Dave Carnegie libros sencillitos para ir creando el hábito pero dentro del vocabulario y la cultura y la información que le vaya dando un crecimiento y entendimiento en el mundo empresarial de la industria de las redes y algo que le sea útil y porque puede leer Harry Potter pero Harry Potter simplemente lo va a entretener y no le va a dar ningún tipo de entendimiento de liderazgo de trabajo de equipo ni de cómo relacionarse con la gente y yo creo que los fundamentos que creemos que concentra la gente es en lo que es determinante una de las cosas que veo en los chats ese es el problema principal que es un error común si tú como líder lo estás haciendo tú mismo estás matando tu propio negocio porque si tú empiezas a mandarle al nuevo socio cuanto audiolibro encuentras de motivación cuanto motivador encuentras en la calle y de ahí empiezas a mandarle todos los días información información lo vas a inundar manda la información que le sea útil desde la perspectiva del network marketing y no estoy hablando teoría del network marketing estoy hablando libros que sean relacionados cómo desarrollar el líder que está en ti de John Maxwell cómo desarrollar los líderes alrededor de ti cómo trabajar en equipo o sea hay una serie de libros que son fundamentales y de gran importancia y es importante que yo dentro de esa planificación empresarial yo conecte al nuevo aunque sea un librito es más se lo llevas tú autografiado y le pones ahí le pones ahí autografiado por ti y le pones una frase de motivación y tú le regalas el libro un librito para que vaya haciendo el hábito eso yo lo hice inicialmente inicialmente con los líderes que iba desarrollando Rafael Juan Dani Iván Lourdes yo le regalaba sus libritos claro al inicio porque era para hacer el hábito después simplemente yo llevaba mi libro en mis manos iba con él en las conferencias lo ponía al ladito y tú sabes lo que hacía Rafael iba y rápido miraba el libro oh yo quiero uno como este ¿por qué? porque ya había creado el hábito de la lectura y ella sabía que si yo estaba leyendo un libro ella también quería leer el mismo libro para tener conocimiento que la ayudara a tener éxito en la ley entonces es fundamental tú eres el líder tú estableces el ejemplo parte de esto es el compromiso hay un certificado de compromiso que lo tenemos en nuestra guía ahí tienen el modelo ese certificado nos guía por sí mismo mírenlo aquí este certificado que está en la guía en la página 73 es determinante a veces lo tenemos ahí como un lujo como si no importara ese mismo certificado te guía para que tanto tú tú recordártelo a ti como líder como patrocinador tú eres un patrocinador tienes una responsabilidad por la persona las personas que entran en tu negocio tienen sueños tienen anhelos tú le dijiste que iban a tener resultados que iban a tener éxito en este proyecto entonces quién es el responsable de eso de esa persona que ha tomado una decisión inicialmente tú tienes una responsabilidad y un deber con esa persona que le despertaste sus sueños y que está dispuesto a invertir de su tiempo para hacer esto por eso el certificado de compromiso nos guía cuando tú inicialmente y el nuevo se compromete y te dice aquí me comprometo el nuevo dice me comprometo a seguir los pasos de la guía asistir y promover todas las reuniones y actividades trabajar en equipo contigo para desarrollar la red mantenerme activo y hacer un consumo mensual claro hay gente que yo no he visto entrar a este negocio y si tú no le hablas de su activación de lo que tienen que del programa de lealtad que estamos ahí como que pues no, 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 no hay que activarlos porque de lo contrario si no lo activan un consumo mensual que tenemos un club social podemos crecer podemos motivarnos pero estamos tristes porque la parte financiera no se está desarrollando por eso es muy importante en esos compromisos al nuevo socio concientizarlo de que él es responsable de su consumo mensual para mantener su negocio activo para que le funcione invertir un mínimo de 10 horas a la semana pueden ser más las 10 horas mínimas porque sabemos que hay personas que a veces tienen trabajos extensos y están muy ocupados pero 10 horas bien invertidas pueden ser altamente productivos para ir creando una red hablar por lo menos una persona hablarle por lo menos a una persona diariamente o sea que la persona le puede prospectar y cuál es tu compromiso con el nuevo dice llevar a cabo la planificación empresarial eso es lo primero que tienes que hacer con el propósito de realizar un plan de acciones para que su negocio se ponga en marcha modelar todos los principios que están en el sistema y enseñar con tu ejemplo con tu modelaje cada uno de los pasos por eso decimos que este negocio más que teórico es un negocio que se aprende haciendo para mí más importante o una regla de oro en el mundo empresarial de las redes es más importante que la gente actúe a que entienda porque ellos van a ir entendiendo poco a poco con la comprensión en la lectura la repetición de la lectura en la guía pero donde ellos realmente lo van a internalizar es cuando lo conviertan en verdaderos hábitos porque tú lo estás modelando continuamente constantemente se lo estás modelando el compromiso con el sistema es determinante pero aún es fundamental el compromiso emocional porque hay personas que a lo mejor están comprometidos con el sistema pero emocionalmente salen de la oportunidad porque no pueden controlar sus emociones por eso en este negocio decimos que hay que morir y volver a nacer porque hay que morir y volver a nacer porque tenemos que ir pasando por un proceso de transformación interior para controlarnos a la persona más difícil sobre el planeta tierra que es con nosotros mismos o sea tenemos que tener una muy buena relación con nosotros para luego tener una buena relación con los demás ¿por qué? porque en este negocio ¿por qué es importante? ¿por qué es determinante? el compromiso emocional oye porque tú no eres empleado eres empresario o sea que el concepto cambió porque si tú fueras empleado de una empresa si tú quieres recibir tu salario tú tienes que cumplir con las instrucciones del jefe y tú tienes que ir y cumplir con el horario que el jefe te estableció y él te va a decir cuándo son tus vacaciones y él te va a decir cuánto te va a pagar y él te va a dar las instrucciones de lo que tienes que hacer o sea ahí tu compromiso cuando tienes un empleo es con el jefe pero aquí el compromiso tú eres tu propio jefe porque tu patrocinador simplemente es tu patrocinador él te apoya él te ayuda pero él no te puede obligar porque tú eres empresario como él y si tú eres empresario como él entonces es fundamental y determinante que va a ocurrir que el compromiso sea contigo con tus sueños con tu negocio porque si tú no estás comprometido con tus sueños entonces cómo vas a pretender que otras personas se comprometan contigo ni siquiera tú tienes compromiso con lo que estás haciendo si tú no estás comprometido con tu negocio cuando afiles personas no vas a trabajar con ellos de una forma consistente porque no tienes compromiso con tu empresa porque no tienes conciencia tal vez cuando estás empezando que tienes una empresa y esa es parte fundamental que tenemos que lograr con el nuevo lo antes posible que ellos entiendan que tienen su propia empresa y que el futuro de esa empresa va a depender de su compromiso con su empresa y que puedan a través del proceso de experiencia desarrollar el proyecto ir manejando sus emociones por eso el crecimiento personal es fundamental en esta oportunidad el autoconocimiento el autocontrol el autodominio son fundamentales elementos determinantes que tal vez no lo tenemos inicialmente porque no todos entramos con esa formación inicialmente pero se desarrolla ¿y cómo lo desarrollamos? un sistema por eso compromiso emocional es determinante para lograr objetivos ¿y qué hago también en esa planificación empresarial? me siento con el nuevo y hago una lista lo más grande posible y no solamente hago la lista sino que lo concientizo de la importancia de la lista listas pequeñas negocio pequeño listas grandes negocio grande ¿por qué? porque la lista está constituida por personas ¿y con qué se construye este negocio? con personas personas que tienen sueños personas que tienen una meta establecida personas que van a hacer un compromiso y que parte fundamental del compromiso es desarrollar una lista de personas que él conoce ¿para qué? para invitarlos pero por eso es muy importante que entendamos que hay cuatro tipos de listas que voy a hacer en la planificación empresarial porque yo trato de estratificar la lista con el candidato es muy importante estratificarla ¿para qué? porque a veces la forma de invitar puede cambiar un poco con el candidato que vamos a invitar va a diferenciar la invitación va a ser un poco diferente cuando son gente conocida que no hay estrecha relación a alguien que es un amigo que tenemos una estrecha relación por eso hacemos una lista cálida que son los amigos familiares compañeros de trabajo gente que nos conoce bien y nosotros los conocemos bien la lista de conocidos son la gente que conocemos pero no hay una estrecha relación la lista distante son la gente que viven en otros países en otros pueblos en otras ciudades lejanos a donde estamos nosotros y una lista de referidos que es la lista de las personas que no le interesa el negocio que nos dicen que no a eso no le sacamos un sí ¿y cómo le sacamos un sí? preguntándole si tú fueras si tú fueras a hacer este negocio ¿en quién tú pensarías que sería una persona ideal porque es emprendedora porque está buscando una opción porque está buscando una alternativa porque le gusta generar ingresos adicionales para compartirle esto esa pregunta se hace con el objetivo de sacarle al nuevo le vamos a sacar ¿qué? referidos y de esos referidos muchas veces salen grandes socios grandes personas que nos pueden ayudar grandemente una vez tenemos la lista ya desarrollada vamos a tomar un tiempo para que el nuevo socio pueda aprender una forma sencilla de invitar eso es muy importante ¿por qué es importante aprender y enseñar e invitar al nuevo socio? porque si no le enseñas tomaste un tiempo para hacer la lista tiene 100 nombres en la lista y tú sabes lo que va a ocurrir los va a enviar todos al cementerio ¿por qué? porque él no sabe es como un niño el nuevo es como un niño no sabe ¿y qué es lo que va a hacer el nuevo? va a invitar hablándole a las personas de los productos de Transfer Factor de todos los productos de la empresa For Life de Social Economy Network de redes de mercadeo de Multinivel de Richard Poe le va a hablar del cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki le va a hablar de Eric Go y le va a dar una cátedra de lo que es Multinivel y lo mató ¿por qué? la culpa la tuve yo ¿por qué la culpa la tuve yo? porque no le enseñé lo que es el concepto de la invitación el concepto de la invitación tiene que ser sencilla simple como una invitación la palabra dice invitación míralo de esta forma tú te vas a casar y vas a hacer una boda y en la boda ¿cómo tú invitas? tú pones los nombres de los novios pones la fecha el lugar donde los novios se van a casar y le hacen la cordial invitación a las personas que le invitas pero tú no le vas a dar en esa invitación una explicación detallada que la novia se va a vestir con un aquí con una flor de color rosa un traje color negro o blanco o que el novio va a estar con una chaqueta naranja tú no le vas a dar que el bizcocho es de chocolate que vas a tener mariachi tú no le das detalles simplemente tú lo invitas para que venga la boda de igual forma es la invitación lo invitamos a que venga a escuchar una oportunidad así es la invitación una oportunidad próximamente estamos trabajando quiero que sepas con nuestra aplicación y en la aplicación hemos diseñado unos modelitos ideales que van a salir pronto en esa aplicación son unos modelos para invitar las diferentes categorías como invitamos a una persona que esté en la lista caliente como invitamos a un conocido como invitamos tal vez a alguien con la ayuda de nuestro patrocinador hay varias formas y varias vías para hacer la invitación pero hoy te voy a dar un modelito sencillo cuando yo estoy haciendo la planificación le digo a mi amigo Pedro digamos que Pedro es la persona que esté haciendo la planificación le digo mira Pedro de estas personas de la lista vamos a coordinar dos presentaciones es muy importante que tú le coordines dos inicialmente dos pueden ser más pero dos de inicio y por qué dos presentaciones porque esas personas las vamos a invitar a esas dos presentaciones porque vamos a tener opciones porque a veces si invitamos a alguien para el lunes y a ese lunes esa persona está ocupada entonces tenemos que tener una segunda opción de invitación para que la persona si no puede el lunes a lo mejor lo invitamos para el pueblo y entonces si le ponemos las opciones para que él decida pero eso lo tenemos que coordinar de antemano previamente al hacer la llamada de invitación y entonces tú vas a estas personas de la lista de la lista caliente que por lo general siempre yo empiezo con la lista caliente ¿por qué? porque es más fácil para el nuevo porque son sus amigos son sus familiares son sus vecinos para él para él va a ser mucho más sencillo la invitación y va a tener menos miedo que cuando invita tal vez a un conocido como puede ser su jefe como puede ser su doctor como puede ser el maestro de su niño que no hay una estrecha relación y tal vez ahí le da el frío olímpico del miedo de invitarlos entonces ya es un poquito más complicado y por eso tengo que enseñarle un modelito de cómo hacerlo pero si le digo mira vamos a invitar a todos tus amigos cercanos lo más pronto posible y cómo lo vas a hacer vas a llamar a Juan y lo llama y qué vas a hacer primero lo saluda como siempre ha saludado a Juan tienes que ser tú mismo no te pongas muy rígido porque a veces nos ponemos muy rígidos y es normal al principio porque no tenemos la seguridad y la confianza pero si le decimos mira vas a invitar a Juan y primero lo saluda saludo Juan cómo estás y luego lo vas a preguntar si tiene un minuto porque si tiene un minuto porque a lo mejor Juan está ocupado y no lo puede atender bien es importante que nos escuche bien ah sí 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 como no ah pues déjame contarte por qué te llamo o sea tú estableces saluda estableces que si tiene un minuto para saber que no esté ocupado y luego le vas a expresar el porqué de la llamada déjame contarte por qué te llamo mira se me ha presentado una gran oportunidad que inmediatamente la vi pensé oye Juan si yo te dijera que sin tú dejar lo que estás haciendo en tus horas libres desde tu casa tú puedes desarrollar una segunda fuente de ingreso que puede ser igual o mayor a la que tienes ¿te interesaría lo que vamos a hablar? ¿qué tú crees que Juan me va a decir? por supuesto que sí eso no falla el sistema no falla Juan te va a decir sí y la segunda pregunta que te va a hacer que tampoco falla ¿de qué se trata? él te va a decir por supuesto que sí pero el niño ¿de qué se trata? ¿y qué tú vas a hacer? dice la invitación el modelo que siempre se cubre la objeción y se lleva al cierre de la cita ¿cuál va a ser cubrir la objeción? ¿de qué se trata? mira Juan precisamente lo que se trata sería un poquito complicado explicártelo por teléfono pero yo he conocido a una persona llamando el doctor Emilio Levares que es una persona experta en cómo uno genera ingresos en esta nueva economía y él me está enseñando una nueva forma de generar ingresos desde lo gasto ¿qué tú crees? ¿tú crees que me puedes acompañar? dame 30 minutos de tu tiempo para que lo puedas escuchar el lunes a las 7 y media ya cerraste la cita nuevamente o sea cierras con una pregunta ¿tú me puedes acompañar el lunes a las 7 y media para que lo puedas escuchar? porque el error común en la mayor parte de la gente nueva es que dan demasiada información se puede aguantar dan demasiada información al nuevo candidato al nuevo socio al nuevo al candidato entonces le hablan de los productos le hablan del plan de incentivos le hablan de de cuantas cosas hay y el candidato hace un juicio y como hace un juicio no llega a la presentación porque pensó que lo estaba invitando un negocio de vender productos porque pensó en que era otro multidivel en cual estuvo y fracasó porque pensó piensan muchas cosas la gente cuando le damos exceso de información en la invitación por eso manténla simple sencilla la invitación el objetivo es traerlo a la videoconferencia y si él llega a la videoconferencia entonces ya en la videoconferencia va a ver lo que es la presentación de la oportunidad por eso la presentación el día de hoy ya en estos medios que estamos viviendo con todo esto que ocurrido pues puede ser virtual y eventualmente cuando todo se reestablezca también puede ser presencial o sea cualquiera de las dos funciona bien siempre y cuando se estén dando los pasos si no se están dando los pasos del sistema ninguna de las dos te va a funcionar correctamente ni la virtual ni la presencial lo importante es que puedas continuar con los pasos los pasos que están establecidos en la guía la guía te va dando paso a paso el día de hoy te estamos hablando de la planificación empresarial pues tú sabes que cuando alguien se inscribe cuál es el primer paso después que se inscribe y está adentro sacar la cita en la agenda para hacer esto que estamos hablando el día de hoy y qué vas a hacer primero descubrir su sueño clarificar qué realmente él desea con esta oportunidad qué vas a hacer segundo establecer una meta para que él pueda ir en camino lograr la primera meta que es pequeña que es el diamante y ganar los bonos constructores y le pones una fecha y qué vas a hacer luego hacer un compromiso y en que él pueda comprender y entender la importancia del compromiso con el sistema con lo que es tener su guía del éxito lo que es hacer presencia en las actividades y los send builders para ir desarrollando el conocimiento lo que es sacar un tiempo en la agenda para invertir el negocio y ese compromiso emocional que es fundamental que él lo va a lograr superar y alcanzar con la lectura de libro escuchando audios desarrollando y creciendo personalmente y qué hace luego le sacan una lista de candidatos clasificada en cuatro porciones lista cálida lista de conocidos lista distante y lista de referidos y una vez ya desarrollado la lista ¿qué vas a hacer luego? le enseñas a invitar un modelito de invitación sencilla duplicable sin darle exceso de información lo concientiza es importante que no le hable de producto que no le hable del plan de incentivo que no le hable de porline que no le hable del multinivel que lo invita que él venga a conocer a una persona y esa persona que él va a venir a conocer tú la edificas es importante que tú tomes tiempo para edificar a tu líder que va a venir a presentar la oportunidad si tú estás comenzando si no eres tú que lo va a presentar porque todavía no lo dominas dar el plan pues entonces tienes que edificar al líder que va a presentar ¿para qué? para crear la imagen recuerda que la edificación es crear una imagen ¿de quién? de la persona del líder que te está apoyando que tal vez Pedro que es el que tú estás invitando para que venga a esa videoconferencia te conoce a ti pero no conoce a la persona de la cual tú estás edificando y eso puede crear en la mente de Pedro un nivel de interés porque a lo mejor te conoce a ti tú eres su compañero de trabajo pero dice ¿de qué negocio me hablará de eso? y si él gana menos que yo ni trabaja ni trabajo pero cuando tú edificas tú has creado la imagen de alguien que no eres tú que te está enseñando a ti a cómo participar de esta nueva economía por eso el proceso de edificación es fundamental en la invitación cuando tu offline va a presentar el negocio en esa conferencia virtual es importante que ya una vez la persona aprende el modelito de invitación que tengan dos reuniones previas para que si la persona no puede en la primera porque tiene un compromiso lo invite a la segunda y luego de esto ¿qué? acción a remangarse las mangas ¿por qué? porque una vez ya tú has planificado que actuaste como arquitecto que diseñaste el plano porque te sentaste con el nuevo hacer la planificación empresarial ahora viene la segunda fase que es la fase de construcción ¿y cuál es la fase de construcción? poner en acción lo que planificaron porque si no ponen en acción lo que planificaron los sueños no se hacen en realidad esto no es una fantasía esto es real y funciona pero funciona para el hacedor funciona para el que quiera hacerlo funcionar funciona para el que se remanga las mangas y dice vamos a las acciones diarias vamos a presentar el negocio aunque cometa errores la única forma de aprender en el camino y perfeccionar lo que uno está haciendo es cometiendo errores si hay alguien que ha cometido errores en este negocio el más que ha cometido errores de toda esta organización soy yo ¿por qué? porque para aprender hay que cometer muchos errores pero lo importante es que tú vayas perfeccionándote dentro de los errores que vayas cometiendo porque también hay el que no perfecciona porque no lee porque no busca información porque no consulta con su línea de oficio no consultar al no leer puede estar repitiendo como dice Giovanni Perotti el mismo grado todos los años cometiendo el mismo error sin darse cuenta ¿por qué? porque no es consciente por eso es fundamental que tengamos esta planificación la planificación es la base del comienzo es el cimiento del futuro de ese nuevo libro así que vamos a ir al campo recuerde que aunque nos hagamos virtual una presentación si la persona decide ser empresario no podemos brincar el paso de la planificación empresarial usted tiene que sacar un espacio en su agenda a través de una conferencia virtual y a través de esa conferencia si usted está con su patrocinador que está apoyando porque viene a interactuar con el nuevo para darle palabras para ayudarle en la planificación entonces es fundamental que usted vaya y haga la planificación como un punto de partida para el éxito del negocio de ese nuevo candidato que acaba de comenzar y el negocio que también tú estás desarrollando hoy vamos a estar hablando de lo que es la logística organizacional un tema que por lo general no se toca mucho pero que es determinante y fundamental algo que he visto a través de los años que muchos líderes por desconocer este tema que está en la guía del éxito en el área de los pasos avanzados es un tema que es determinante es uno de los fundamentos del sistema porque uno puede estar trabajando en este negocio toda la vida pero si no construye las estructuras correctas pues no va a ser un negocio productivo o sea esto no se trata de cuán activo seas esto se trata de cuánta productividad y en gran medida la estructura que vayas creando va a determinar la productividad para mantener ingresos y regalías residuales a través de los años estables duraderas y que tú puedas crear un verdadero estilo de vida porque muchas veces las personas en su afán por alcanzar una posición pierden de perspectiva que lo que permite la estabilidad del negocio y la estabilidad y la estabilidad del ingreso es la estructura creada y precisamente el tema de la logística organizacional tiene que ver grandemente con esto ahora para desarrollar este proyecto de negocio desde esta perspectiva ya estamos hablando que es entrar a lo que es ser un profesional o un empresario de redes porque en la industria de redes de mercadeo sabemos que muchas compañías le enseñan a la gente hablar del producto hablar de la empresa hablar del plan de compensación pero tal vez no le enseñan cómo crear las estructuras correctas para capitalizar al máximo el plan de incentivo que la empresa nos ofrece esto es un tema técnico pero es determinante y fundamental para crear verdaderas estructuras y crear este proyecto de negocio como ya todo un proyecto empresarial recuérdate cuál es tu negocio tu negocio es una red de distribución una red hay un negocio envuelto hay una oportunidad pero para poder desarrollarse como empresario hay que desarrollar una mentalidad empresarial y qué es una mentalidad empresarial es un conjunto de actitudes o acondicionamiento mental que nos permite pensar hablar actuar responder decidir planificar trabajar relacionarnos y vivir como empresarios ahí es que se diferencia Social Economic Networker sobre todos los otros multiniveles o compañías de redes que existen en la industria que nosotros tenemos una escuela empresarial de 20 años 20 años de capacitación y educación continua para enseñarle a los líderes de nuestro equipo como son verdaderos profesionales en todas las áreas que requiere un empresario de redes de mercadeo por eso la logística organizacional que vamos a hablar el día de hoy son ocho pasos fundamentales y determinantes para que tú crees las estructuras que se corresponden ¿para qué? para que puedas crear una red que te permita lograr verdaderos resultados verdaderas regalías residuales en otras palabras para que tus sueños se hagan una realidad así que estos ocho pasos que vamos a estudiar el día de hoy no es cualquier cosa porque es lo que hace la diferencia entre un platino y un oro es lo que hace la diferencia entre un oro y un presidencial ¿por qué? porque el llegar a esas posiciones requiere de una logística requiere de una estructura requiere de unos volúmenes requiere de una serie de conceptos que son fundamentales ¿para qué? para activar el plan de incentivo que nos ofrece nuestra empresa porque el plan de incentivo que nos ofrece nuestra empresa es el mismo para todos entonces hay una gran oportunidad de cómo activarlo entendiendo modelando y aplicando la logística organizacional veamos los pasos de la logística organizacional son ocho pasos ocho pasos fundamentales primero inscribe de 15 a 20 personas segundo identifique y patrocina tres líderes tercero modela a los tres líderes los fundamentos del sistema cuarto activa el ciclo del momentum e implementa la estrategia quinto establecer tres líneas de diamante calificados duplicados trabaja la profundidad para crear una línea modelo ese es el sexto paso y el séptimo paso continúa inscribiendo de una a dos personas mensualmente para crear una cuarta línea y octavo paso repite lo mismo nuevamente cuantas veces quieras para qué para crear amplitud veamos el primer paso de la logística organizacional en nuestra guía del éxito te dice que ese primer paso es que tú lo antes posible esa debe ser tu meta inicial en este proyecto lo antes posible inscribir de 15 a 20 personas por qué de 15 a 20 personas porque si aplicamos la ley de Pareto que es el 2080 esto es una ley que está establecida ya por muchísimos años de un matemático italiano que se utiliza para las organizaciones que significa de 20 personas si uno aplica el 20% probabilidades cuatro buenos líderes puedas conseguir de tres a cuatro por eso te dice que te dice el sistema que inscriba de 15 a 20 para que tenga las posibilidades que de esa gente que registraste encuentre tres a cuatro buenos líderes dentro de estas 15 a 20 personas encontramos tres tipos de personas primero los que lo quieren hacer ahora mismo esos son los mejores por qué porque ya tomaron la decisión y emprenden la acción inmediatamente para qué para empezar a construir el negocio segundo los que van lento y van a su paso hay personas que inicialmente pues todavía tienen su empleo tienen su trabajo todavía no han creado el hábito no han hecho una agenda para separar las horas que le van a dedicar y está muy bien a veces van un poco más lento pero tienen el compromiso pero también hay otro tercer grupo de personas que son los que se sientan a esperar a ver qué pasa no ocurre nada y terminan abandonando por eso líder el segundo paso es identificar correctamente con quién vas a trabajar aquí es que fallan muchas personas ¿por qué? porque se ponen a trabajar con todo el mundo sin identificar ¿y qué ocurre? a veces hay personas en el proyecto que quieren hacerlo pero no están dispuestos a pagar el precio quieren que su patrocinador o su offline le haga las cosas ellos no están dispuestos a aprender el sistema ellos no están dispuestos a aprender cómo presentar el negocio y cómo dar un plan tal vez traen personas pero los traen con la intención de que su offline haga todo y ese tipo de proyecto ahí no va a tener éxito ¿por qué? porque hay una dependencia y en un estado de dependencia no se puede lograr multiplicación organizacional para poder alcanzar resultado es que el nuevo líder identificado es una persona que está comprometido a aprender cómo hacerlo tú lo haces consciente es muy importante que cada persona nueva que entre al negocio lo hagas consciente consciente de que que él está entrando a un sistema y que tú le vas a modelar ese sistema y que él va a aprender porque eventualmente su red va a crecer y él necesita también emprender las mismas acciones que tú le estás enseñando para que el negocio pueda seguir creciendo y entonces por eso es muy importante hacerlo consciente porque si no lo hacemos consciente tú sabes lo que ocurre muchas personas pasan un mes pasan dos meses pasan tres meses cuatro meses siete meses un año y todavía no presentan el negocio y todavía no se han duplicado en el sistema y qué ocurre entonces ocurre que esa persona es dependiente y cuando ya tú no lo puedes apoyar porque tiene más grupos de personas que estás trabajando entonces dice ay qué malo es mi offline ya no me ayuda ya no me apoya ¿por qué? porque ha creado una dependencia un estado de dependencia no se puede lograr grandeza organizacional no se puede ser un empresario un empresario y el objetivo de nuestro sistema es desarrollar autolíderes líderes empresariales que sean independientes pero que puedan trabajar en interdependencia con su línea con su línea de auspicio con su línea de apoyo para seguir haciendo el crecer el negocio y multiplicando la organización ¿por qué? porque sabemos que hay muchas personas que son como el merengue dominicano ¿cómo dice el merengue dominicano? lo que a mí me gusta tú no me lo das que me eche la comida en la boquita y después que me la eche que me mueva la quija eso es un estado de dependencia ahí no puede haber éxito por eso líder muy importante identifica identifica correctamente porque ahí es que está la productividad de tu negocio entonces ¿cuáles son las características? las características de un líder que hemos identificado primero tiene compromiso y saca tiempo en su agenda para dedicarla al negocio porque imagínate una persona que no saca tiempo porque a veces hay gente que si están interesadas quieren hacerlo pero no sacan tiempo no sacan tiempo en su agenda porque tal vez están demasiado ocupados entonces ¿cómo vamos a construir una red si esa persona no saca tiempo para dedicarla al negocio? es fundamental que la persona saque y tenga una disciplina de un tiempo diario para invertir la negocio aunque sea por lo menos cinco días a la semana ¿para qué? para que el negocio tenga las posibilidades de crecer y desarrollarse segundo prospecta gente diariamente determinante y fundamental ¿por qué? porque este negocio se construye con personas entonces un líder identificado es aquel líder que está dispuesto a tener iniciativa propia de ir y prospectar gente diariamente ¿para qué? para invitarlos a la presentación de la oportunidad de negocio y para moverlos a escuchar este gran proyecto tercero tiene iniciativa propia y presenta el plan dicen los expertos los networkers profesionales que el primer día que uno está en este negocio es el primer día en que uno por sí solo presenta la oportunidad ¿por qué? porque a partir de ese día tú estás tomando control de tu negocio y el negocio va a ir a la velocidad que tú determines ya no depende del tiempo del 100% de tu tiempo del offline sino que ahora tú le pones el 100% de tu tiempo para ir rápidamente a construir la red es importante que el nuevo saque tiempo para estudiar el modelo del plan para eso tenemos un modelo en pdf y tenemos una explicación del modelo para que la persona vaya aprendiendo que lo practique que lo practique diariamente que lo practique con sus hijos con su esposa con su esposo que lo practique en el espejo pero que lo practique porque la práctica y la repetición como el plan siempre es el mismo va a hacer que la persona vaya desarrollando dominio sobre lo que hace hasta que lo aprenda por eso líder enseña a tus nuevos asociados a practicar el plan continuamente porque lo estás haciendo consciente que ellos van a dar el plan próximamente el próximo punto es auspiciar personas auspiciar personas es fundamental determinante e importante ¿por qué? porque el negocio se construye con personas he visto a través de los años gente que entra a la red están interesados están en el sistema van a las actividades pero no auspician a nadie y si no auspician a nadie ¿cómo vamos a construir la red? por eso tiene un factor fundamental es que la persona trae gente pero a la vez también auspicia gente e inclusive cuando ya aprende a dar el plan es capaz de auspiciar gente sin que tú estás presente entonces ahí la persona está construyendo la red más allá de tu fuerza y esa es parte fundamental para lograr el proceso de duplicación que termina finalmente con una multiplicación organizacional el próximo punto para identificar la persona correcta es que tiene una actitud positiva y entusiasta si, si este punto para mí también es muy importante ¿por qué? porque hay gente que son tan negativos y tan negativos que cuando se desmayan en vuelve de volver en sí vuelven en no si, si eso ocurre con mucha gente están todo el tiempo llorando quejándose sacando el violín es difícil construir con ese tipo de personas tú tienes que construir con personas que están optimistas personas que dicen esto se va a lograr lo vamos a alcanzar yo no sé si no importa los errores que cometan no importa los que me digan que no yo voy para adelante porque yo creo en la oportunidad yo creo en mi sueño yo creo en mí mismo y sé que lo puedo lograr por eso líder es muy importante la actitud la actitud determina tu actitud o sea una actitud positiva una actitud correcta hace que las cosas ocurran por eso el éxito en la vida de los grandes empresarios de la mayor parte de las personas está determinado en gran medida por su actitud y la actitud es un acondicionamiento mental no es algo hereditario esa es la buena noticia que te tengo el día de hoy porque si fuera hereditario no podemos hacer nada pero la actitud se puede modificar y cómo se puede modificar creando nuevos hábitos con nuevo conocimiento con nuevas experiencias y que tú te mantengas diariamente y continuamente enfocado en lo que te va a motivar y te va a entusiasmar tus sueños tus sueños tienes que andar con la energía del sueño tienes que cargar con el potencial del sueño de que esta oportunidad se va a hacer realidad porque tú crees en tu sueño porque tú crees en ti mismo porque tú crees en la oportunidad por eso líder la actitud correcta es fundamental otro punto fundamental es que asista a las actividades del sistema y mueve personas si un líder es importante que se apalanque y con el sistema cuando nos apalancamos con el sistema es porque hacemos del arte que eso fue el Zen Builder anterior como ser un buen promotor cuando una persona se convierte en un excelente promotor porque sabe edificar porque sabe promover con entusiasmo con fuerza inspira a la gente a que quieran ir a escuchar y por eso es líder este punto que es asista a las actividades del sistema y mueve personas es fundamental para mantener una organización en continuo crecimiento utiliza y consume los productos si esta es otra característica especial imagínate a alguien que entra al negocio y no consume los productos no los utiliza como va a hablar con autoridad la autoridad viene porque tú estás fascinado estás contento estás feliz con tus productos y con el bienestar que estás recibiendo y puedes contar tus testimonios y por último tienes 10 clientes repetitivos o más en mi tienda este punto es de gran importancia para aumentar la productividad la productividad de tu negocio va a estar en gran medida entre la cantidad de personas que auspicie pero también la cantidad de personas que tengas como clientes repetitivos en la tienda online con la misma gente de la red tú puedes ser mucho más productivo si le enseñas la cultura de aquellas personas que le dicen que no convertirlo en un sí como un cliente en mi tienda tercer paso modelarle a los tres líderes identificados los fundamentos del sistema ¿cuáles son los fundamentos del sistema? el ciclo del momento segundo planificación empresarial tercero enseñarle a edificar correctamente y cuarto conectarlo a nuestro sistema educativo inmediatamente a estos send builders la guía del éxito y moverlo inmediatamente a la próxima actividad y al mega plan el cuarto paso activar el ciclo del momento ese ciclo continuo que es lo que hace que las cosas ocurran y construye la red lista invitación plan cierre seguimiento ese ciclo tú vas a ir a modelarlo al campo a ese nuevo candidato porque en ese proceso de modelaje en lo que él va aprendiendo él va a inscribir de 15 a 20 personas lo antes posible de esas 15 a 20 identifican los tres mejores candidatos y que hacen con esos tres mejores candidatos inmediatamente una planificación empresarial ¿para qué? para hacer la lista para enseñarle a invitar para sacarle los primeros dos zoom en casa y comenzar inmediatamente a crear la profundidad de tu negocio por eso el ciclo es un ciclo continuo de pasos que cuando terminas con el último comienza con el primero y también vas a activar lo que es la estrategia en el proceso de las acciones de este ciclo vas a activar las estrategias trazadas por el equipo esta estrategia lo primero es dar un mínimo de tres zoom diarios tres presentaciones por zoom diaria esa debe ser tu meta líder que me escuchas tú quieres una organización que crezca grandemente primero hazlo tú pon la disciplina y establece la disciplina y obligate a ti mismo a presentar tres mínimo tres zoom diarios en casa y modelale y enséñale eso a tu organización te puedes imaginar lo grande que crecería tu organización si cada miembro de tu equipo hace un mínimo de tres zoom diariamente es un negocio que va a crecer exponencialmente y que las posiciones y los resultados se van a alcanzar rápidamente porque tú eres el líder tú estableciste el modelo y tú estableciste la estrategia la segunda estrategia activar es que cada persona que entre nuevo tú tienes que activarlo en el negocio hay gente que entra los afilian pero no los activan ¿qué significa activarlo? primero llenarle toda la información para que compre su kit de auspicio y sacarle un código segundo seleccionar los productos que va a consumir y tercero colocarlo en el programa de lealtad para que reciba los beneficios y pueda participar del bono constructor ese punto es fundamental para luego finalmente el otro punto importante de la estrategia es que cada persona que nos diga que no una presentación de oportunidad ese no tenemos que convertirlo en un sí ¿cómo? presentándole la oportunidad de ser un buen cliente de nuestros productos y para eso activamos nuestra tienda recuerda que la estrategia es un mínimo de 10 clientes repetitivos mensualmente en mi tienda imagínate todo lo que crecería tu volumen de negocio los resultados tus ingresos si cada socio crea la cultura de 10 clientes repetitivos en mi tienda o sea vamos a tener un negocio con una estrategia que activa las dos áreas fundamentales que hace que este tipo de negocio produzca alta productividad auspicio y como logramos el auspicio activando la estrategia de 3 zoom mínimos diariamente a través de las presentaciones que hacemos día tras día tras día y modelarles a nuestra organización y la otra estrategia es crear volumen ¿cómo? activando un mínimo de 10 clientes repetitivos en mi tienda quinto paso el quinto paso no perder de perspectiva que estamos construyendo una estructura organizacional y a través de los años he mencionado lo que es la estructura del diamante elite y muchas personas no comprenden tal vez todavía la importancia de esto pero quiero que sepas que todas las posiciones todas se pueden lograr duplicando diamantes elite y multiplicando diamantes elite porque inicialmente comienza con un diamante elite y ese diamante elite que es una estructura de 3 que están activos en el programa de lealtad que están haciendo su volumen de negocio que tienen sus clientes repetitivos en mi tienda y entre esos 3 cada uno busca 3 que hace lo mismo entonces tienes un grupo de 12 personas moviendo un promedio de 3000 puntos y te estás ganando el bono constructor segunda fase ese es un diamante elite pero que sucede una vez tu creas la estructura del diamante elite ahora que vas a hacer vas a identificar de ese grupo de 12 personas los 3 mejores para que para esos 3 mejores activar cada uno de los pasos que estamos hablando el día de hoy que tiene que ver con la logística organizacional para tu poder crear profundidad de negocio y en esa profundidad que vas creando vas multiplicando y duplicando cada vez más y más diamantes elite en la medida que tú vayas duplicando diamantes elite y en la medida que se vayan multiplicando en la medida que se alcanza el presidencial el club de los 100 mil el internacional el club del medio millón el oro el club millón el platino cada posición desde que comienza hasta llegar al platino está determinada por la duplicación de diamantes elite pero oye bien tiene que ser un diamante elite duplicado calificado porque una cosa es que el líder con su fuerza y su conocimiento ayude a una persona y lo lleve a diamante elite y otra cosa es que esa persona que uno llevó a diamante elite en ese proceso de llegar haya aprendido los fundamentos del sistema ¿cuáles son los fundamentos del sistema? esa persona domina el ciclo del momentum esa persona domina el hacer una planificación empresarial esa persona está conectado 100% al sistema y ha activado las estrategias del equipo o sea esa persona está haciendo y ha aprendido lo mismo que nosotros le enseñamos y ahora él lo está enseñando a otros eso es lo que llamamos un diamante elite calificado duplicado si es duplicado él puede seguir creando diamantes elite que eventualmente construya diferentes posiciones ahora veamos el sexto paso el sexto paso significa trabajar y desarrollar una línea o pata modelo hacia la profundidad esto es parte importante de la logística ¿por qué? porque uno no puede trabajar con todos porque si trabaja con todos entonces vas a ser bien activo y poco productivo se supone que uno como líder entre las 15 a 20 personas inicialmente identifique los mejores tres y a esos mejores tres le vas a sacar tiempo en tu agenda imagínate al primero le dedicas dos días al segundo le dedicas dos días al tercero le dedicas dos días ya se fueron seis días de la semana y el séptimo día estás tal vez en la reunión del megaplan ya se fue la semana completa o sea que ya no hay más tiempo por eso tú trabajas con ese líder identificado y qué vas a hacer con esos tres líderes identificados le vas a sacar lo antes posible de 15 a 20 personas patrocinadas ¿para qué? para poder identificar con cada uno de ellos tres tres y de esos tres que vas a identificar con cada uno de ellos tú personalmente vas a seleccionar el mejor ¿para qué? para ir bajando profundidad si el mejor por ejemplo como ves ese diagrama el número uno debajo hay una M que se llama mejor y después debajo de esa hay otra M que es el mejor y después hay otra M que es el mejor haz uno dos tres cuatro niveles de profundidad pero tú personalmente como líder que le estás modelando en esa línea modelo al nuevo candidato que entró en el proceso de él duplicarse y aprender los fundamentos del sistema tú vas bajando profundidad pero ¿qué sucede? lo que él va aprendiendo en la medida que ya él se hace un diamante LID calificado duplicado y va aprendiendo lo aprendido él lo duplica y lo hace en las otras líneas ¿para qué? para maximizar el tiempo porque si el líder tuyo identificado le dedica dos días a cada una de sus tres líneas y tú le ayudas con una cuarta línea a crear profundidad y establecer la línea modelo entonces ese modelo va a crear que ese líder eventualmente no tenga solamente tres líneas sino que tenga cuatro y eventualmente cinco ¿por qué? porque para crear un negocio permanente es importante que tú tengas un seguro de una o dos líneas adicionales ¿por qué? porque si eres presidencial vamos a ponerlo de esta forma si eres presidencial que te requiere dos diamantes si te falla un diamante ¿eres presidencial? no de igual forma si eres oro y requiere tres diamantes internacionales y te falla uno ¿eres oro? no por eso siempre es importante tener una tercera o cuarta línea la cuarta es muy importante porque si te falla uno te quedan tres todavía tu cheque sigue estable si te falla el tercero pues ya el cheque no está tan estable porque ya perdiste la posición de oro pero ¿qué sucede? si tú tienes cinco líneas y te falla una todavía tienes cuatro y te falla otro internacional tienes tres sigue tu cheque y tu ingreso estable y eso es importante ¿qué crea eso? lo que estamos hablando el día de hoy la estructura la estructura es determinante para mantener regalías y residuales que no caiga el ingreso y se mantenga continuamente para que tú estés contento y feliz porque tu ingreso se mantiene para sostener la calidad de vida de la familia y la gran magia y secreto está dentro de este sexto paso ¿cómo trabajar correctamente esa línea modelo? séptimo paso continúe inscribiendo de una a dos personas mensualmente para crear la cuarta línea este proceso es fundamental porque hay personas que crean dos líneas tres líneas y luego con el tiempo tienen un problema de calificación del volumen de los tres niveles o estructural se olvidan de ese paso séptimo que nos dice nuestro sistema que una vez tú creas las primeras tres líneas los líderes identificados y las estableces todos los meses tú personalmente debes de inscribir de una a dos personas para buscar nueva frontalidad ¿para qué? para crear una cuarta línea crear una quinta línea crear una sexta línea o sea entre más líneas vayas creando mayor amplitud tiene de negocio y mayor ingreso y mayor estabilidad porque tú puedes repetir el proceso del modelaje de las tres líneas y la cuarta y la quinta línea cuantas veces quieras para crear un volumen de negocio aún mayor octavo repite lo mismo para crear la duplicación hasta que llegues a platino todas las posiciones se basan en la duplicación de diamantes todas las posiciones en la medida que tú vas creando diamantes vas creando todas las posiciones en resumen estos ocho pasos de la logística organizacional de mediano y largo plazo van a determinar cuán sólido estable y productivo sea tu negocio en otras palabras que puedas sostener regalías residuales a través del tiempo por eso Social Economic Networker uno de nuestros principales objetivos es que cada empresario independiente aprenda a construir verdaderas estructuras para crear un negocio permanente es por esta razón que Social Economic Networker en su objetivo por llevar a los líderes a crear verdaderas estructuras que le den ingreso residual de mediano y largo plazo que ha creado los clubes de Social Economic Networkers que son los Diamante Elite el club 100.000 club del medio millón y club del millón es importante no confundir lo que es un club K de Fort Light y lo que es un club de Social Economic Networker son dos cosas completamente diferentes los club K de Fort Light están diseñados especialmente para crear volumen y por ese volumen reciben las personas un premio de viaje pero en el caso de Social Economic Networker nuestro premio es la estabilidad económica por la estructura que hemos creado para luego viajar el resto de nuestra vida porque tenemos tiempo dinero y lo que se requiere para tener un negocio permanente así que el líder que me está escuchando aquí en esta tabla que vas a ver el día de hoy tiene los requisitos para calificar en los club de Social Economic Networker empezando por el Diamante Elite el club de los 100.000 el club del medio millón y el club del millón sácale copia a esto para que tú puedas ir alcanzar esos requisitos lograr esos requisitos para que pueda ser reconocido como un miembro del club de Social Economic Networker bueno líderes espero que ahora con esta información ustedes puedan evaluar su reporte puedan ver qué le falta para seguir construyendo las estructuras correctas para poder tener un negocio de regalías residuales el resto de su vida en los nueve pasos de la duplicación de nuestra guía nuestro sistema educativo comprobado hay tres pasos que tienen que ver con la persona no tienen que ver con la parte de la ejecución nuestro mentor el doctor Nevares habla de que estos pasos pueden ser comparados con la figura de un arquitecto la gestión de un arquitecto es decir el arquitecto crea planos de lo que va a construir crea la creación espiritual en esos planos o sin esos planos en la arquitectura sería imposible que la ingeniería hiciera su parte porque la ingeniería la construcción depende de los planos y esos tres primeros pasos que hacen parte de nuestro sistema educativo desde el nivel arquitecto es decir qué vamos a construir con la red qué queremos y a esa construcción nosotros la llamamos sueños y metas los primeros dos pasos de nuestro extraordinario y altamente efectivo sistema de duplicación ojo con eso sistema de educación de duplicación o patrón de duplicación pero esto es personal lo que les voy a compartir es un credo personal no tiene que ser el tuyo pero créeme que a mí me ha ayudado mucho a esa parte fundamental de nuestro sistema de cómo identificar líderes cómo identificar y para mí sí es importante que tenga sueños es importante que tenga metas pero es determinante que tenga compromiso determinante que tenga compromiso porque el compromiso es la fuerza de voluntad vuelta acción yo soy una persona que he podido a través de la historia o de mi historia identificar a diferentes tipos de mentalidades o de conductas en la vida no los critico y siempre tengo la esperanza de que la gente puede cambiar puede pasar del conceptualismo a la acción Edwin representa cómo uno se convierte en un profesional en network marketing ¿por qué? porque sencillamente nosotros venimos mira lo interesante del supuestamente proceso educativo del ser humano las primeras tres cuartas partes de la vida vamos a vamos a entender que un hombre viva 75 80 años las primeras tres cuartas partes los primeros 25 a 27 28 años con posgrado nos las pasamos estudiando aprendiendo conceptos yendo a la universidad aprendiendo idiomas en el colegio ok posteriormente las personas que hicieron un posgrado en fin hay una etapa de aprendizaje esa etapa es buena claro que lo es claro que lo es pero tiene un arma de doble filo cuál es el arma de doble filo que crea hábitos de considerar que para poder comenzar a hacer algo tengo que aprender mucho tiempo antes antes de hacerlo ese es el gran problema entonces cuando la gente cambia de cuadrante al network marketing que está en el cuadrante derecho según Robert Kiyosaki en el cuadrante de los de developers developers significa desarrolladores de algo entonces todo el mundo cree que para poder aprender a ser un networker tenemos que seguir el mismo la misma logística o la misma gestión es decir aprender ir a un aula de clases estudiar aprendernos para el parcial y eso no es así amigos porque si no Edwin a su corta edad ok 32 años 31 años no sería un bronce for life un bronce for life es una posición ya de tal envergadura que la compañía ya considera participarte por tus logros de acciones ya comienzas a recibir un bono que equivale a una acción de la compañía mira lo interesante pero desde que comenzó hay algo que yo veo en él y en muchas personas que hoy en día son expertas en la duplicación si quizás no sepan mucho de física de química de álgebra lineal o de cálculo diferencial pero son expertos en implementar duplicar capacitar y entrenar un patrón de ejecución de nueve pasos y que les dio esa esa expertise pues la experiencia la acción yo recuerdo cuando íbamos con Catherine y Edwin a dar un plan a dar un seguimiento a dar una planificación empresarial hasta que llega un momento en que en cierta oportunidad Catherine Cabrera me dice este mi plati es que tengo una planificación tú me puedes ayudar y yo le dije yo le dije Catherine yo te puedo seguir ayudando pero te voy a decir algo muy sincero tu planificación empresarial no tiene absolutamente nada que envidiarle a la mía es más es superior a la mía te lo digo con toda sinceridad y Catherine que siempre ha sido mentora de Edwin le enseñó el secreto del emprendimiento es poder entender que en el emprendimiento se aprende mucho más haciendo que escribiendo o aprendiendo en un taller el emprendimiento no es pasivo amigos el emprendimiento es accional por eso en el libro hola 3 Richard Poe en el libro hola 3 hay un capítulo que se llama las 7 trampas mortales del networker principiante y él describe la primera trampa después de hacer un estudio de más de 10 años de muchos networkers él dice la primera trampa es empezar esa es la primera trampa suena irónico suena paradójico psicológico ahora tiene una comprensión psicológica sí cuál es la que tiene que hay gente que dice no estoy estudiando la guía para poder empezar yo le dije no así no es ¿por qué? porque el mundo del emprendimiento es un mundo donde tú tienes que entender que cuando tú eres un empleado independientemente si una persona es bueno o mal o regular independientemente de las consecuencias tú sabes que cada 15 hay un pago tú sabes que viene un pago independientemente del monto del pago es decir tú sabes que en términos financieros viene un resultado cada quincena cada semana o cada mes como te pagan pero en el mundo del emprendimiento no en el mundo del emprendimiento tú te pagas y el mundo del emprendimiento solamente paga cuando hay resultados no cuando hay deseos no cuando hay intenciones ni siquiera ojo con lo que voy a decir ni siquiera cuando hay un conocimiento ojo en ese caso For Life podría utilizar su plataforma y crear una sección y decir bueno el examen del mes y a todos los que pasen el examen poder mandarles una bonificación el mundo del emprendimiento se resume en dos palabras que para mí en inglés son fundamentales do it hazlo do it no es piénsalo no es deséalo es hazlo y personas como Edwin y personas que son diamantes tienen una característica y es una característica que yo siempre he identificado hace algún tiempo atrás cuando leía uno de los libros de John Maswell creo que es desarrollando el líder dentro de ti John Maswell decía que cuando él quería hablar con un líder o un líder de su organización él no entraba tanto al diálogo en términos de resultados sino pedía la agenda del líder wow que sabiduría porque nosotros los seres humanos todos pecamos en algún momento en nuestra vida de ser más habladores que hacedores charlatancitos poderoso en victoria pero cuando uno ve cuando uno va a aterrizar en lo que yo llamo la pista de aterrizaje de la responsabilidad o sea cuando ya vamos al hecho hay muchos adolecen unos con excusas unos con la procrastinación unos con el fueque otros con el pero en fin son pocos los que verdaderamente tienen acción y los que accionan llegan a diamante llegan a diamante llegan a ese primer pin ¿Qué es el ciclo mental del éxito? es fascinante poder entender una y otra vez y poder vivirlo el ciclo mental del éxito es la llave es la llave que desata tu poder mental wow es la llave uno debería vivir enamorado del ciclo mental del éxito porque al final esto es lo que define si abres la bóveda o no abres la bóveda ¿de qué sirve una bóveda llena de millones y millones de dólares de esta oportunidad? cuando no sabemos la combinación y la combinación amigos es el accionar alineado sí la acción que tú te retes que tú digas yo no sé cómo carajo pero voy a lograr yo y mis tres y me lo propongo ¿por qué? porque es la única manera en que yo le pueda poner fin a lo que no quiero vivir y mira lo importante que hace que las ideas se conviertan en realidad ¿no se trata todo este negocio de esto? cuando tú hablas de una red de mercadeo grande primero no es una idea cuando tú hablas de tu próxima meta primero no es una idea ¿tú quieres que eso se convierta en realidad? ¿tú quieres que verdaderamente ser un club cien mil? ¿quieres verdaderamente llegar a ese club cien mil? escríbelo ahí si quieres llegar a un cien mil ¿quieres hacerlo? acá está la clave la clave es que tú puedas enamorarte del ciclo mental del éxito ahora si ya no crees ni en el ciclo mental del éxito ni en la oportunidad amigo tenemos que apelar a una palabra muy bonita en algunos casos pero muy fuerte en otros tu responsabilidad tu vida tu éxito tu fracaso tu crecimiento tu estancamiento es tu responsabilidad amigo no es de nadie más tu responsabilidad ahora si yo lo veo de una manera futurista de una manera esperanzadora hay una llave una llave que hará que todo esto se vaya convirtiendo realidad yo no comencé con un club del millón yo no comencé con una organización en 22 países yo comencé con 100 puntos en Puerto Rico y la única persona que había en mi red era yo y después se unió mi mamá y después mi hermano que después se fue y después mi tío que después se fue pero no importa yo creo en este ciclo creo creo y hoy creo mucho más en el ciclo porque una de las cosas que yo me he retado es Giovanni tú ya sabes hacer una red para qué te vas a meter a otra actividad a comenzar desde cero tú ya sabes muchas cosas de una red hay muchas que tengo que aprender el secreto está en la determinación que tengo de poder verdaderamente estar construyendo mi línea virtual oh estoy muy apasionado con eso construir mi línea virtual una determinación una conciencia no me importa es que fue que no que el computador no señor yo estoy en una mentalidad de logro no una mentalidad de excusa se dice que obstáculos son aquellas pavorosas imágenes que siempre ves y por ende siempre hablas cuando desvías tu visión de tus sueños mi sueño es llegar a platino con una red virtual ese es mi sueño ese es mi sueño no sé si será el tuyo pero es el mío y estoy enfocado en eso estoy completamente enfocado porque para mí con base en mis creencias en mi experiencia en mi formación profesional en la en la percepción que tengo de la realidad socioeconómica presente y de la que viene yo no conozco mejor modelo empresarial más adaptado al ciclo al siglo XXI y sobre todo más adaptado al nivel de poder adquisitivo de la gran mayoría de personas que este modelo de negocio y ahí te estoy presentando la llave del éxito el primer paso de todo proyecto es creer es creer ese es el primer paso porque no sé Dios lo quiere así y cuando Dios quiere algo uno solamente se encarga de poder implementarlo y vivirlo no de cuestionarlo Dios dice para el que cree todo es posible y desde tu yo superior desde tu lenguaje interno tú puedes cambiar tu lenguaje porque recuerda que primero antes de que la duda aparezca como sentimiento o el miedo aparezca como sentimiento primero tienes que haber interpretado algo desde tus creencias pero hay una gran identidad dentro de ti que no es tu yo emocional no es tu yo pensante una de mis pasiones en la vida es poder decirle que hay tres verbos que se conjugan diferente porque son diferentes el verbo yo pienso nunca será el verbo yo soy el verbo yo siento nunca será el verbo yo soy en el ser es que está el albedrío de poder inclusive decir ¿por qué me siento así? porque esta duda e inmediatamente voy a mis creencias y yo desde el yo superior le digo a mi yo pensante ¿por qué crees en eso? no es así tú sí puedes lograrlo y lo vas a lograr ahí es donde comienza el éxito en la capacidad de poder cambiar nuestras falsas creencias Giovanni es que llevo tanto tiempo ya es una creencia ya es una creencia y ahí el yo superior tiene que apelar a la sabiduría y decir ¿qué es el tiempo con relación al tiempo gastado versus el tiempo que me toca por vivir? lo decíamos en el video pasado el futuro es donde tú vas a pasar el resto de tu vida entonces tienes que ver que hay un futuro hay un lienzo que no tiene nada que ver lo que tú has vivido con relación a lo que vas a vivir y tienes que fortalecer ese hábito no puedes tener fe recordando el pasado si hay un pasado que no te gusta y lo recuerdas inmediatamente tienen que aparecer desde el yo emocional la duda el temor la apatía el desánimo la angustia y éxito es cambiar a la persona que constantemente gesta ese tipo de emociones ¿has leído sobre el optimismo? ¿entiendes la importancia del optimismo? ¿entiendes que tú puedes verdaderamente de cómo vas a poder llegar a ser lo que quieres llegar a ser si permanentemente estás viendo en la dirección correcta? es decir estás viendo en quién tú no eres todavía no puedes porque si tú estás pensando en quién tú no eres eso es lo que el universo te va a dar pero si en determinado momento piensas en que tú quieres llegar a ser alimentado por el amor propio hace algunas semanas atrás vino a mi mente un error que yo cometí hace algunos años atrás y lo primero que le dije a mi yo superior es poder decirle a mi yo mental y a mi yo emocional sí pero tú ya no eres ese Giovanni ojo con eso tú ya no eres ese Giovanni ya no eres esa persona así que tu yo emocional se encuentra con una creencia con una sabiduría de decir un momentico sí yo nunca voy a negar el error pero la persona que lo cometió no es el mismo que soy hoy porque he crecido y tú sabes perfectamente que uno también aprende de sus errores el primer paso es creer es poder entender que la fe es una vibración emocional es cuando tú decides desde primeramente desde lo que te da a ti esencia sabes lo que más te da esencia en tu forma de ser cómo te hablas es lo primero cómo le hablas a tu pasado escúchate cómo le hablas a tu pasado cómo le hablas a tu futuro porque la gente no le sabe tú sabes cuál es el lenguaje del futuro la fe la fe es un sentir significa que tú estás viendo tu futuro de una manera completamente diferente ahora si después de esta charla o en dos días nuevamente tú estás obricaído y estás entonces amigo tienes que cambiar ¿por qué tienes que cambiar? porque sencillamente Dios lo ha decretado yo quiero que tú te imagines la tierra prometida mientras pisas la arena ¿qué importante debe ser esto en la otra vida que Dios quiere que desarrollemos ese principio ese músculo del liderazgo? la fe es lo primero cuando yo traje For Life a Colombia y me encuentro con otros líderes pioneros como Norma Rocha yo le dije yo no sé pero yo voy a hacer que esta compañía llegue a Colombia ¿por qué? no sé no me pregunten ¿por qué? quiero crear un equipo esta oportunidad es demasiado buena para Colombia y Latinoamérica y va a cambiar muchas vidas mira ¿qué hubiese pasado si yo hubiese dudado? hoy no hubiésemos escuchado a Edwin literalmente la vida de Edwin a menos por For Life y por Seth no hubiese cambiado ¿cuán importante es que tú asumas la responsabilidad de que tienes que ser un líder de fe? hace algunas semanas atrás una persona me decía que si podíamos reunirnos con su hermana que su hermana no creía en este negocio y yo le decía ¿cuántos años llevas en For Life tú? me dijo cinco ¿cuál es tu posición? diamante presidencial pero no estoy reclasificando me dijo ¿ya estás dedicada cien por ciento al negocio? no me dijo todavía tengo lineal una persona que me llamó desde desde Chicago si no estoy mal yo le dije tu hermana tiene toda la razón me dijo ¿por qué? porque tú no has demostrado que este negocio funciona ni en tu vida ¿cómo vas a poder demostrar a la vida de otra persona que funciona? amigos el éxito tiene mucho que ver con nuestra individualidad yo no puedo triunfar con la fe de Juan no puedo triunfar con la fe de Herminio ellos han triunfado por su fe yo voy a triunfar por mi fe no por la de los demás y cuando voy trabajando en este aspecto tan importante por eso uno de mis primeros audios es para el que cree todo es posible hoy he visto como esa fe me ha ayudado aún hasta el grado de poder encontrar personas que yo no conocía en este modelo de negocio toda mi vida quise abrir México yo dije México es una tremenda plaza para mí es la plaza más fuerte de Latinoamérica a excepción de Brasil toda mi vida yo dije yo voy a abrir México yo no sé con quién hasta que llegó un momento en que me llamó una persona me contactó por Facebook y me dijo quiero hablar con usted mi nombre es Alex Astré vivo en México y quiero hacer For Life en México eso pasó Alex no hacía parte de mi lista de personas pero recuerda lo que dice Jim Brown el éxito es lo que atrae tu forma de ser y si tú tienes la fe de que tarde o temprano vas a abrir Latinoamérica vas a abrir Latinoamérica si tú tienes la fe y el compromiso y el accionar de que estamos en el mejor momento y tú así lo procesas y lo sientes y dices la mejor década del Network Marketing es esta eso es lo que será mientras que el que lo quiere hacer pero lo duda no se le va a dar y después dice ah pero si le funcionó a él si le funcionó un momentico amigo los principios le funcionan a todos ojo con eso los principios no hacen acepción de personas la fe funciona para el chino para el alemán para el ecuatoriano para el paraguayo que lo posee la fe es un principio de poder ahora volviendo a la narrativa anterior si yo si todo comienza con fe si todo verdaderamente confiesa y es la llave que hace que lo que yo quiero en la vida se vaya manifestando no sé si a ti te motiva eso a mí me apasiona porque encontrar la llave que hace que las ideas se vuelvan realidad ahí yo veo pintadito al doctor Nevares porque él fue el que escribió eso lo escribió producto de todo lo que ha leído y él dice si es la llave eso es vendidamente lo que lo tiene a él como un doble platino como una red verdaderamente expandida por el mundo y dice el primer paso es creer en usted y en el negocio en el negocio en el modelo en la plataforma en la red en las regalías creer y no estar atrapado en un estado de ánimo donde el pasado mi yo racional mi yo emocional me tienen envuelto libérate ten las mismas ganas y determinación que tiene el pollito cuando decide salir de ese cascarón que él no piensa si el cascarón está duro si el cascarón es muy fuerte y que todavía no tiene el pico fuerte no él comienza a picotear y ahí va haciendo poquito a poquito y poquito a poquito y poquito hasta que sale todo el cuerpo tienes que tener ese tipo de fe el cascarón muchas veces es frases que no deberías tener en cuenta en tu estadio mental o racional llevas tanto tiempo olvídate de eso esto no es lo mío entonces que es lo tuyo tienes que liberarte por eso los illuminati dicen al estado mental universal atrapados antrapados en su yo racional en su yo mental y en su yo emocional atrapados están atrapados obviamente la gran mayoría de personas te va a decir usted está loco se la fumé verde yo le dije pues si si el estilo de vida que tengo por esta red es fumarme la verde pues a fumarnos de nuevo le digo porque realmente se trata de poder vivir un estilo de vida donde la primera libertad es que tú tengas gobierno sobre tus pensamientos sobre tus emociones y cómo reaccionas a lo que te pasa si si siempre te desanimas a lo que te pasa si vives en un estado ok que hoy parece el bitcoin que de arriba para abajo y de abajo para arriba y tus emociones son así amigos va a ser muy difícil que tengas éxito pero si comienzas a tener una tendencia alcista y permites que estos principios llenen y permeen tu alma de eso se trata ese es el primer escenario del éxito dice cuando en lo profundo de tu corazón crees en lo que haces las cosas que piensas se hacen realidad para muchas personas esto es coloquial algunos de ustedes en diez minutos va a olvidar el poder la connotación de esto ¿sabes por qué? está atrapado está atrapado su manera de procesar lo bueno está muerta pero cuando una persona dice a ver un momentico Giovanni ¿cómo así que si en lo profundo de mi corazón yo creo las cosas que yo pienso se hacen realidad actitudinalmente vibracionalmente emocionalmente eso no debería cambiar toda tu vida por el resto de tu vida pero si no ay sí ay sí qué bonito powerful powerful poderoso poderoso y de ahí no pasamos no pasamos ¿sabes por qué amigos? porque tu yo superior está atrapado en tu yo emocional y tu yo racional producto de un pasado que está destruyendo cada día de tu presente no permitas eso amigo no permitas porque de nada sirve por eso al principio de año yo que decía yo le decía a las personas recuerda que el año no va a ser nuevo el año es el mismo que los seres humanos le ponemos otro nombre es otra cosa que le ponemos otro número es otra cosa el año es el mismo quien tiene que ser nuevo somos tú y yo tu fe tiene que ser renovada tu capacidad de gobernarte emocionalmente tiene que ser renovada porque la fe es una elección la fe es una decisión entonces y la elección está en tu yo superior pero ese yo superior atrapado por un yo racional por un yo emocional tienes que romper eso y decir mi yo superior es el que gobierna mi vida ahí está mi elección elijo fe elijo un futuro mejor elijo no recordar el pasado elijo hacer las paces con mi futuro elijo creer esto esta profunda fe interior nos llena de energía y entusiasmo mira lo interesante imagínate una persona te hago un ejemplo una persona en tu organización que te repite y te repite y te repite que lo quiere hacer pero energéticamente no hay no hay contagio ¿sabes por qué? porque su deseo es racional su deseo no es libre es como un esclavo que quiere ser libre pero cuando le cortan las cadenas no sabe para donde ir somos animales de costumbre dicen los psicólogos pero yo dije no señor yo no soy ningún animal yo puedo cambiar y crecer y yo no sé cuánto me voy a demorar hasta que aparezca esa bendita fe pero de que aparece en mi vida aparece te invito a que leas a que escuches nuevamente cuando yo era un diamante en el audio para el que cree todo es posible y lo voy a decir con mucha humildad y reconozco a mis líderes a mi equipo reconozco los errores que he cometido en el proceso ok pero hoy en día soy un club del millón significa que esa fe ha multiplicado esos tres mil puntos ok por un apalancamiento y un crecimiento y ha pasado el tiempo pero hoy hoy respiro el oxígeno de la libertad y eso es lo que a ti te puede pasar mira el entusiasmo y la energía yo le digo a las personas ok te doy el derecho que no sientas entusiasmo está bien te doy el derecho que no quieras que te parece todo esto ridículo ok porque ridículo es una persona que está pobre en el ciclo 21 eso es ridículo con todo el respeto eso es ridículo oportunidades Dios sigue siendo el mismo perdón Dios sigue siendo el mismo ridículo es vivir años acostumbrado a la pobreza y decir en victoria en victoria y uno dice y victoria para donde cogió cuál es victoria le digo sea sensato aterrice aproveche una oportunidad como esta entonces tú tienes energía entusiasmo todos los días vives desde tu yo superior ordenándolo a tu yo emocional no un momentico Giovanni no es la manera en que me quiero sentir hoy esto no produce nada amigos cuando uno entiende que las vibraciones son las energías de tu presente a menos en mi caso amigo yo dediqué mi vida entera a cambiar mi vibración completamente porque si a mí me dicen que el entusiasmo que se genera en nuestro interior se manifiesta en cada expresión del rostro y el tono de voz actuando como una fuerza magnética para atraer a los que nos rodean no es eso el negocio carajo ¿de qué sirve que estemos rodeados de 7 billones de habitantes y ni siquiera podemos atraer un zancudo a nuestra vida ¿de qué sirve? amigos esto es serio esto debería leerlo 100 veces hasta que lo seas atraer personas estamos en el en el negocio de la atracción decreto que si tú comienzas a vivir eso te vas a encontrar con ese amigo con esa persona que te va a decir yo quiero hacerlo créelo no te preguntes cómo va a pasar siente que va a pasar de nada sirve tener una oportunidad un equipo como el tenemos y no atraemos a nadie y creemos que este negocio es ahora perseguir a todo el mundo rogarle ay métete a mi red no métete a mi red mira que esto es bueno no ay rogarle con un con una energía completamente no señor es demasiado bueno lo que tenemos para rogar es demasiado bueno muchas veces en mi vida muchas veces en el seguimiento yo he tenido que decir es un muerto deja que los muertos se entierren a sus muertos no hay energía no hay ganas no hay deseos está atrapado está atrapado está atrapado en su yo emocional y lo peor de todo es que un atrapado lo único que cambia en su vida es la edad no más pero cuando yo me di cuenta que a mí me habían programado para estar atrapado yo comencé a picar ese cascarón amigo y yo le saqué pistola al universo y a los illuminati y le digo atrapado cualquiera menos yo y entendí y comencé a encontrar verdades que me liberen en la vida verdades principios correctos verdades liberadoras porque yo acepto que yo estaba atrapado pero yo dije acá no muero eso de ser un títere un títere entonces para qué me crearon para ser un títere de mi mente de mis emociones para que mis miedos siempre decían por mí para que mis estados de ánimo siempre decían por mí eso no es vida yo soy el que quiero decidir yo soy el que gobierno cómo me quiero cómo me quiero sentir y ahí aparece esta palabra tan hermosa tan poderosa dominio propio se me baja el volumen un mes tengo dominio propio el que me dijo que lo que iba a hacer no lo hizo tengo dominio propio y en el dominio hay elección en el dominio hay albedrío porque cuando tú le das a tus emociones el poder de escoger prepárate amigos porque tus emociones han sido programadas para destruirte ojo con eso cuando los miedos las dudas las apatías toman siempre la decisión de poder afectar lo más importante en nuestra vida que es nuestro vivir ten cuidado pero mira dice ese tono de voz es una fuerza magnética para atraer este estado mental positivo que se crea cuando estamos entusiasmados nos inspira y nos estimula a ponernos en acción el siguiente paso fíjate como es un ciclo el creer ok el creer es un principio entonces el creer se expande cuando genera emociones correctas mira lo interesante el creer pasa a una nueva vibración porque acuérdate que entusiasmo etimológicamente dice en teos significa en el orden de Dios y cuántas veces nuestro Dios para aquellos que son creyentes y que andan con la Biblia de arriba para abajo cuántas veces nuestro Dios nos ha dicho sed de buen ánimo no dudes sé creyente y muchas veces yo le digo a las personas que bueno que creas en Dios pero que bueno que apliques lo que permanentemente tienes debajo del brazo una vez me acuerdo estábamos en Bolivia una persona se ofendió por eso yo le digo si predicar es muy fácil que predicar es muy fácil vivir lo que se predica ahí está el desafío ahí está el desafío el desafío es que a veces nos gusta cumplir ciertos mandamientos que nos agradan pero el de ser buen ánimo y ser creyente como que nos hacemos los locos ojo con eso el entusiasmo es una energía de que tú amas lo que va a pasar en tu vida amas lo que va a pasar es cuestión de tiempo ya no es cuestión de facto no es factible es ya está garantizado porque son leyes cuando no sé pero va a pasar entonces tu vibración pasa a un nuevo nivel ahora qué pasa cuando tu fe se expande con el entusiasmo inmediatamente qué aparece qué aparece en la vida qué aparece en este ciclo del éxito la acción la acción miren amigos esto es esto es literal cuando yo leí el libro hola 3 de richard poe en el camino en el capítulo las 7 trampas mortales del principiante es absurdo pero proactivamente visto es interesante analizarlo de que la gran mayoría de personas que no tiene éxito ellos te pueden decir y comentan y mandan memes y ponen facebook es la primera razón es que no accionan y sabes por qué no accionan porque no están entusiasmados y sabes por qué no están entusiasmados porque están atrapados están atrapados en discúlpame la expresión por favor discúlpenme va a sonar fuerte pero necesito ver gente desatrapada en la maldita idea de que esto no es lo suyo y de que esto no es funciona amigos eso maldice tu vida porque es un mal decir te estás diciendo mal cuando tú comienzas a decir no un momentico es lo mío lo que pasa es que hay un principio hay dos principios que tu yo interior tiene que buscar con toda su fuerza primero la humildad de reconocer cuántas veces te hablas mal y lo segundo lo segundo la capacidad de corregir tu discurso si tú no das planes y no das planes y no das planes y te puedes acostar así amigos te aseguro te aseguro ahora yo si te lo digo esto no es lo tuyo el emprendimiento no es lo tuyo una persona que va a trabajar normalmente lo hace porque tiene miedo a que lo voten y por eso va a trabajar o tiene miedo a la pobreza pero que tú no tengas la capacidad de poder accionar porque te faltan fuerzas energéticas tienes que cambiar a mí te lo digo con todo respeto porque no se trata de ser profeta ni de profetizar yo no yo no ando con esas cosas se trata de que es un principio se trata de que tú puedas ser sincero contigo mismo olvídate de la línea de auspicio olvídate que que dijo mi upline olvídate de las percepciones de los demás contigo mismo estás accionando estás en modo búsqueda estás encontrando ese frontal para poder lograr tu primera meta de auspiciar o por lo menos como se lo decía en algún momento a una persona oye ¿sabes lo que más admiro de ti? y me decía ¿qué? ¿cómo puedes estar en un negocio que si no accionas tú crees que esto va a funcionar? no entiendo yo no podría sería para mí una perdedera de tiempo me vuelvo consumidor me vuelvo consumidor punto pero recuerda lo que lo que contribuye a la frustración recuerda que la frustración es una vibración muy poderosa es esperar un resultado que anhelo sabiendo que no acciono salte de ahí amigo acciona busca la manera sube un video de 10 minutos a Facebook no importa cómo queda o déjate de esas pendejadas esto no es el negocio no estamos en el negocio que el video esté bonito cuenta lo que tú sientes conecta con las personas con los que están buscando el cambio mi nombre es tal estoy feliz pertenezco a un equipo tal obviamente trata de de poder estar bien presentadita pero no estamos hablando de un video de miles de dólares no abre en tu cuenta y siente lo que exprésate quién quita que mañana más tarde me dice oye ¿sabes qué? me gustó lo que sentí cuando te escuché el mundo empresarial requiere proactividad amigo requiere actividad requiere acción no es pero ¿cómo lo hago? hazlo hazlo mal pero hazlo hazlo mal pero hazlo ojo con eso hazlo ese es el mundo emprendimiento ¿qué va a pasar? bueno ya sabes ¿cómo no lo haces? ya están mucho mejor ya sabes que tienes que mejorar eso es supremamente importante y en la acción ojo con esto nuestro esfuerzo y trabajo basado en principios y valores correctos producirán los resultados sobre el proyecto en el cual creemos y en la medida que se producen esos resultados volvamos al ciclo ok esos resultados que ya estás viendo ya estás viendo entonces ya tu fe se perfecciona porque tú dices Giovanni conseguí mi yo y mis tres ya lo estás viendo ya ves los códigos en tu red entonces eso vuelve a alimentar tu fe y poder decir funciona funciona estos principios funcionan entonces se vuelve un ciclo se vuelve un ciclo se vuelve un ciclo se vuelve un ciclo y en ese ciclo tú comienzas a creer en los principios obviamente siempre crees en el potencial humano pero yo no yo no pongo mis expectativas en que fulano entró y sultano no hubiese podido llegar a un principio una vez una persona me decía es que tú no puedes ser oro si yo no soy internacional yo dije agradezco todo el aporte que has hecho en mi organización pero te puedo asegurar que puedo ser oro sin ti de poder se puede me fascinaría hacerlo contigo porque el mundo no sería un mundo justo si todas mis expectativas y metas en mi vida estarían supeditados a tu actitud sea buena o mala no creo en ese mundo no creo en ese Dios y este ciclo amigos comienza comienza a alimentarnos a decir si se puede diamante y ahora formo dos diamantes entonces yo llego a presidencial yo llego a presidencial y yo llego a internacional y ahí entramos en esta expansión donde tú verdaderamente comienzas a aprender a monetizar la oportunidad pero no porque hablas bonito no porque eres motivador no porque ese video tuyo no porque no porque realmente has entendido que estos son principios y todos estos principios para ir terminando centrados en valores valores profundas creencias centrado en la necesidad que tenemos de ser agradecidos en poder siempre tratar a los demás desde la igualdad de que es tu socio que merece tu respeto no merece lenguajes o posturas o tonitos de de jefe sino que estás hablando con una persona inclusive que puede llegar a tener una organización más grande que la tuya el poder amar a las personas el poder de alguna otra manera sentir que tienen un valor en tu vida que ellos puedan sentir que vales para ellos que sí que estamos creando un negocio pero que la razón principal sincera en tu corazón es que tú quieres verlos crecer tú quieres verlos progresar tú quieres enseñarles con amor que la pobreza es un invento humano cuando yo le decía esto a Edwin Caterina dice cómo así cómo así yo le dije vamos a un barrio pobre le digo tú sabes por qué eso existe tú crees que allá hay Dios tú crees que eso es lo que Dios quiere sus hijos en ese Dios crees tú crees que Dios cree que esa familia o ese niñito esté creciendo al lado de un basurero no amigos esa es una realidad creada por personas que han creado otra realidad en sus mentes tú no naciste para hacer eso tú naciste para poder ser humilde pero próspero y ayudar a otras personas a prosperar hace poco leí en la Biblia algo que me impactó y le decía el discípulo a la persona que estaba leyendo la epístola que tu alma prospere yo dije interesante cómo prospere el alma si hay algo en mi vida que quiero que prospere es mi alma porque en mi alma están mis creencias están mis sentimientos está toda vibración que yo puedo tener está mi magnetismo mi poder de poder atraer las cosas en mi vida yo también te deseo esta mañana amigo que tu alma prospere y te invito a que puedas leer e interiorizar y creer que los principios que Dios ha creado funcionan y cambiarán tu vida ¿cuál es la herramienta principal de un networker? la herramienta principal de un networker la edificación oigan bien esto a veces no comprendemos el poder que tiene la edificación oye bien cuando este servidor considera esa palabra lo fundamental y la herramienta principal de un networker ¿quieres ser exitoso? ¿quieres lograr grandes resultados? tienes que ser un máster un maestro en la edificación la edificación no es que es importante es un fundamento y como fundamento tenemos que ser consciente de ella porque ese fundamento interviene en todo en el negocio interviene en el facultamiento interviene en empoderar a los libres interviene en crear autoridad interviene en crear liderazgo sin edificación una red no puede crecer y si crece se desborona porque es la edificación el pegamento que crea el vínculo de la red a través de ese vínculo de relaciones la gente confía en los líderes offline y ellos siguen las instrucciones de su líder offline porque a través de la edificación han creado seguridad y confianza y la autoridad de ese líder para cuando le dan la información ellos la toman como una información fidedigna y verídica y la hacen sin cuestionar así de importante la edificación ¿qué es edificar? edificar es construir es el proceso de crear una imagen en alguien o de algo cuando yo edifico a alguien pues edifico a la persona digamos que estoy con un candidato y digamos que aquí vemos a Eli Polán porque está por ahí tomando fotos y vemos a Eli y Eli va a dar un plan y yo estoy con un candidato y yo quiero traerlo al plan de Eli ¿qué yo hago? si yo soy un networker profesional yo empiezo a hablar de Eli y empiezo a resaltar las cualidades positivas de Eli su liderazgo ¿quién es Eli como persona? ¿cómo Eli ha contribuido en cambiar la vida de otras personas a través del proyecto que estamos emprendiendo? y entonces empieza un proceso de edificación para que en la mente del candidato se crea una imagen de Eli el candidato que me conoce a mí ¿conoce a Eli? no pero yo lo conozco a él ¿qué estoy haciendo yo a través de la edificación? creando un puente entre él que él me conoce a mí y confía en mí y a través de ese puente él puede tomar lo que se llama una confianza prestada de mí y de Eli ya él sabe quién es Eli cuando él llega al plan Eli no es un don nadie entonces él va a estar receptivo a escucharlo porque yo hice una buena edificación yo preparé el terreno o sea el terreno mental de mi candidato como yo lo preparé con la edificación ahora ya el terreno está listo y cuando el terreno llega al lugar correcto y el buen agricultor que es Eli con sus palabras da un plan con mucha fuerza con mucha pasión con mucha energía con mucha conciencia entonces la semilla que cae en la mente del candidato va a germinar ¿por qué? porque yo me encargué a través del proceso de edificación de preparar el terreno mental del candidato para que él sea receptivo en esa presentación pero a veces al no entender el poder de la edificación dejamos de hacerlo y movemos a alguien como si no fuera nada como si fuera un saco de batata un saco de yuca lo movemos a un plan y ahí ese tipo que está ahí dominicano me está tratando de convencer de meterme a esto y yo estoy bloqueado yo no voy a entrar en ese negocio porque me quieren sacar los chamitos del bolsillo si eso es lo que piensa el candidato ¿por qué? porque yo no hice el proceso de edificación correcta para prepararlo a él para escuchar a un líder sí, sí, sí cuando yo creo la autoridad de Edi a través de la edificación que yo estoy haciendo con el candidato ya Edi cuando él llega allí ya él tiene una imagen creada por adelantado y le va a dar importancia a las palabras que Edi está diciendo y le va a dar credibilidad porque yo hice que esas palabras de Edi son creíbles a través de la edificación entonces cuando se edifica correctamente todos ganamos gana la audiencia ¿quién es la audiencia? los candidatos ¿por qué? porque van a estar receptivos a recibir la información ¿quién otra gana? gano yo ¿por qué? porque gana Edi porque Edi si es el orador va a tener un público receptivo para cuando él hable esa información la reciban y quién más gana el anfitrión ¿por qué? porque el candidato está el más receptivo las posibilidades de que entre son mayores o sea la edificación crea un ganar ganar para todos líder que me está escuchando de Estados Unidos Estados Unidos es el mercado más grande del mundo en Network Marketing no hay un estado más poderoso que ese a nivel mundial en redes de mercadeo ustedes están en los Estados Unidos de Norteamérica tienen una gran oportunidad pero para que esa oportunidad cobre vida y se haga real tenemos que ser maestros en la edificación si nosotros dominamos la edificación no hay razón por la cual en una convención virtual no tengamos no menos de 50.000 100.000 personas no menos pero como no se está edificando correctamente no tenemos la herramienta para el movimiento de gente y no le estamos creando la importancia de este tipo de eventos ah si queremos llegar a platino si queremos tener un cheque de 100.000 dólares mensuales nananina eso no va a llegar ¿por qué? porque no conocemos los principios del Networker profesional y un Networker profesional es un maestro en la edificación y aprende a mover gente una de las artes más importantes de un Networker es mover gente yo tengo gente en la organización que tal vez no los vemos dando talleres no los vemos dando conferencias no los vemos dando el Megaplan porque tal vez no tienen esa habilidad desarrollada pero son maestros en mover gente tengo algunos de ellos que ganan más de 80.000 dólares mensuales y tú no los ves nunca hablando ni en las capacitaciones ni los ves en la tarima pero se están ganando 80.000 dólares mensuales y tú me dices ¿cómo? porque son maestros en mover gente son profesionales en mover gente son maestros en edificar aunque ellos Dios no les dio tal vez la habilidad oratoria pero le aprendieron a utilizar la herramienta para mover gente para que escuchen a Eli para que escuchen a Juan para que escuchen a El Niño para que escuchen a Ángel Molina y las palabras hacen que a través de la edificación la base del sistema creado por el equipo de Social Economy Network funciona a tu favor ¡qué maravilla! pero para eso hay que morir un poquito a lento la edificación debe ser siempre estratificada mira esto presta atención no te duermas no te duermas hay alguien durmiendo se les va a ver los mensajitos por aquí yo creo que se me están durmiendo los veo parpadeando y cuando yo los veo parpadeando y bostezando es porque se me están durmiendo yo les recomiendo que rápido vayan a la cocina busquen dos sobrecitos de Energy dos sobrecitos de Río Vida lo mezclen bien como hice yo mira aquí mira aquí esto es una taza de té caliente esto es un sobrecito de Energy yo eché dos sobrecitos de Energy me tomé la taza de té y estamos aquí son las 11 de la noche yo espero que las 4 de la mañana estemos terminando esto no es para gente cualquiera esto es para gente rara poco común y muy especial que quieren generar ingresos de 100 mil dólares mensuales esto no es para novato el que sea novato se puede tranquilamente ir a dormir el que quiera llegar a esos niveles entonces hoy y no te estoy cobrando ni un centavo porque si fuera a cobrar por estos 30 años de experiencia esta conferencia por lo menos mínimo valdría 10 mil dólares la hora lo mínimo entonces hoy te lo estoy dando para que tú uses eso a tu favor y puedas construir un imperio de negocio donde beneficie tu vida y la vida de otras personas entonces esto que está aquí fundamental la edificación a tu línea de auspicio yo he visto como líderes que llevan un año dos años tres años en un negocio ellos paran a su crecimiento y destruyen sus propias organizaciones con la desedificación si tú has tenido alguna situación con tu offline eso puede pasar porque somos seres humanos a veces hay diferencias pero mira esa línea de auspicio Orville Pacheco Renaldo Rolando Lourdes Herminio si tú tuvieras algún problema con tu offline o alguno de ellos no quieres decir que tienes problemas con todos las situaciones y los problemas son cosas que se solucionan no puedes tomar cosas nunca personal cometemos errores mira si hay alguien que ha cometido errores en este negocio mira aquí este es el más errores que ha cometido pero a pesar de los errores hemos enmendado los errores y hemos entendido que es un asunto de aprendizaje es un asunto de aprender cómo hacer estos negocios y los enmendamos los arreglamos y continuamos pero tu gente oye muy bien la gente que está en tu organización cuando tú te expreses y edifiques tu línea de auspicio ellos tienen que sentir que están en el mejor en la mejor línea de auspicio porque de lo contrario si tú dices una sola palabra que ellos no sientan que están en la mejor línea de auspicio tú mismo lo estás sacando del negocio y después te preguntas ¿por qué dejaron de hacerlo? ¿por qué se rajaron? porque uno mismo abrió la boca y metió las patas porque desedificó cuando uno lo que tiene que hacer es construir el vínculo que ese vínculo no se rompa sea un vínculo fuerte porque la gente porque la gente que está entrando en tu red diga yo estoy en terreno fértil yo estoy en un lugar donde puedo prosperar porque estoy en la mejor línea de auspicio estoy protegido estoy cuidado estoy por gente que me está apoyando que me está enseñando que me está dirigiendo estoy en el mejor lugar ese es el mensaje subliminal que tú le mandas a toda tu organización cuando edificas con tus palabras y con tus acciones porque hay dos tipos edificación está la edificación hablada pero está también las acciones habla más alto lo que eres y lo que haces que lo que dices entonces ¿qué significa edificación estratificada? miren esto es muy sencillo cuando tú dominas el arte de edificación y tú quieres traer a alguien por ejemplo vamos a decir que vamos para un gran evento como el que tenemos en Cancún y tú estás edificando el evento y estás edificando los líderes que van a participar ahí vas a conocer los platinos déjame contarte un poquito de la historia de los platinos de Miguel Bermúdez de Marín déjame contarte la historia de Juan Rosado de Emilio Nevar de Hugo Johnson de Lili Sánchez vamos a contarte un poquito la historia de las cabreras vas contando las historias de los platinos en el negocio en el Molina y cuenta las historias y estás edificando estás creando en tus candidatos una imagen de las personas que ellos van a conocer allí y entonces tú vas a crear esa imagen ¿para qué? para que esa persona entienda la importancia de estar presente en ese lugar donde las palabras que va a recibir y la información que va a recibir es de primera mano de gente que tienen el fruto en el árbol que no son teorías son gente con verdaderos resultados tangibles a través del tiempo 21 años para ser preciso ya 22 años casi entonces a través de esa edificación tú creas el deseo de tu candidato o tu socio de moverse cuando sabes utilizar esa edificación pero ¿qué sucede? que cuando tú mueves a alguien digamos a un mega plan o a un plan que tú vas a dar por Zoom en casa y yo movía al candidato mío a conocer a Eddie que Eddie es el que va a dar el plan y Eddie es el que va el orador de ese plan ese día al yo edificarlo ¿qué sucede? cuando estamos en ese Zoom si yo fuera el socio que estoy comenzando y Eddie es mi offline ¿qué hace Eddie? Eddie cuando yo entro y Eddie empieza a hablar Eddie me regresa a la edificación ¿y qué hace eso? que la autoridad que yo cree de Eddie la edificación de él él me la está devolviendo a mí y finalmente si el candidato entra él sabe que a través de mí se puede lograr el resultado porque yo estoy vinculado con Eddie la relación entre Eddie y yo de socios es fuerte es muy fuerte y mi candidato si entra dice aquí estoy protegido aquí estoy blindado porque si el niño me dijo que ese es el mero mero como dicen allá en México si ese es el mero mero pues entonces y el niño y este hombre está diciendo que el niño son uña y carne y eso están juntos para hacer cosas grandes más vale que yo me pegue del niño entonces creamos un vínculo entre Eddie y yo y mi candidato que si él entra al negocio empezamos a crear una relación de negocios muy fuerte y todo ocurrió porque por el arte de la edificación o sea líder yo tengo líderes en el negocio que están ganando mucho dinero porque se han hecho maestros en edificar y mover gente dos habilidades que son importantes para ser un networker profesional porque a través de esa edificación mira ahí el dibujo mira el diagrama míralo bien a través de la edificación se crea el vínculo y ese vínculo crea confianza crea seguridad crea fidelidad crea lealtad crea relaciones se transfiere información sistema conocimiento a través de ese vínculo la gente acepta te acepta como líder la gente acepta el sistema acepta tus instrucciones acepta tu mentoría ¿por qué? porque has creado un vínculo de confianza a través del proceso de edificación y si la gente acepta eso eso te permite a ti desarrollarte como líder qué maravilla o sea si no hay edificación no se puede crear líderes en redes sin la edificación yo fuera un don nadie más en redes pero la edificación ha creado la imagen y a través de la imagen y el tiempo se logran unos resultados entonces la edificación es fundamental porque al crear ese vínculo te permite a ti al ser patrocinador de un distribuidor nuevo desarrollar tu liderazgo desarrollar tus capacidades desarrollar tus habilidades y tú convertirte en un verdadero patrocinador ¿qué es un patrocinador? es una persona que aprende a trabajar y a liderar a una persona o a un grupo de personas empecemos con estos impedimentos comunes que son las limitantes los obstáculos las barreras y cada uno de ellos son impedimentos que muchas veces ocurren por falta de información por falta de conocimiento por falta de experiencia quiero que sepas que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por ahí al igual que tú también yo cometí muchísimos errores en este proyecto en la acción de aprendizaje porque hay que ir aprendiendo y la única forma de aprender es haciendo hay personas que se quedan a tratar de entender esto y aprenderlo con pura teoría no, no la teoría es importante la información es importante el conocimiento es importante pero el conocimiento aplicado es el verdadero conocimiento que desarrolla tus capacidades desarrolla tus habilidades ¿para qué? para que tú puedas construir algo permanente y esa es la intención de Social Economic Networker que tú puedas desarrollar estructuras de negocio que te creen verdaderas regalías residuales no solamente hoy no solamente el mes que viene sino que pueda ser de por vida una regalía residual para que tú y tus seres queridos tengan solvencia económica estabilidad económica y el tiempo el dinero y la salud no sea un obstáculo para su felicidad veamos el primer impedimento común dice la gente puede no darse cuenta de que la guía del éxito es un sistema completo e integrado ¿a qué se refiere con el concepto que la guía del éxito es un sistema completo y integrado? yo creo que es importante a veces cuando entramos en este mundo empresarial te lo digo porque yo cuando entré era médico veterinario yo no era empresario entonces muchas veces cuando estamos entrando a un mundo empresarial no entendemos la importancia de un sistema y en este tiempo y más en el siglo XXI los sistemas son determinantes para el éxito empresarial y este equipo Social Economic Networker ha trabajado durante 20 años con un sistema que lo hemos ido adaptando reinventando hemos ido perfeccionando porque cada tiempo trae sus propios afanes y cada tiempo trae sus propias adaptaciones pero en este tiempo nuestro sistema está vigente ha seguido funcionando y ha seguido llevando a muchas personas porque hemos visto en el 2020 que hemos alcanzado a niveles históricos en nuestra empresa la mayor calificación de diamantes presidenciales internacionales platinos o sea aquí han calificado todas las posiciones club de los 100 mil club del medio millón club del millón o sea estamos avanzados estamos avanzando y estamos creciendo y este es el momento para que también tú puedas hacer los ajustes pero el sistema es determinante la pregunta que te hago el día de hoy estás conectado y dando los pasos en el orden correcto y más importante aún estás enseñando los pasos en el orden correcto a tu organización porque un sistema integrado significa que está ya dentro de la cultura organizacional y es importante porque está entrando gente nueva todos los días todos los meses de la organización y esa gente nueva si uno no lo conecta al sistema si uno no le modela el sistema si uno no lo conecta a la cultura de un sistema pues entonces las personas pueden pasar meses y dos tres meses después abandonar la oportunidad simplemente porque la oportunidad no produjo resultados ¿y por qué no produjo resultados? porque no están conectados al sistema una de las cosas fundamentales cuando alguien entra en el proyecto de negocio tú tienes que asegurarte yo creo que es muy importante tener un pequeño inventario de guías porque en el área local tuyo tú te encuentras con personas y si tú tienes personas que están entrando es importante que inmediatamente puedan tener la guía en sus manos porque este es el manual de instrucciones del sistema esto es lo que le va a decir los pasos a seguir para que esa persona desde el principio vaya adquiriendo conocimiento y que ese conocimiento lo pueda ver en práctica en tus acciones porque tú se lo estás modelando para que él pueda tener éxito y resultado en este negocio por eso líder que me estás escuchando tenemos que ser conscientes que tenemos un sistema hay muchas compañías de redes hay muchas organizaciones de redes y pueden estar esas personas tener ciertos líderes que son súper exitosos pero eso no significa que en igualdad de condiciones todo el mundo tenga la misma oportunidad ¿por qué? porque no hay un sistema está dependiendo del talento de los dones y de la fuerza que tenga un líder para desarrollar más sin embargo nuestro sistema a través de 20 años ha demostrado que cualquier persona cualquier persona en igualdad de condiciones no importa si estudió o no estudió si tiene dinero o no lo tiene no importa el nivel social o económico que venga a este proyecto en igualdad de condiciones tiene la misma oportunidad ¿por qué? porque tal vez la persona cuando entramos en este proyecto no tenemos ciertas habilidades y tal vez no somos talentosos pero el sistema nos enseña a dar pasos y dando los pasos el primero el segundo el tercero dando los pasos y repitiendo los pasos vamos que desarrollando las capacidades vamos desarrollando las habilidades es la repetición que nos lleva a hacer la perfección pero la repetición de los mismos pasos pero si la persona no tiene un sistema y una serie de pasos a seguir y una serie de pasos o instrucciones que le enseñen paso a paso que es lo que hay que hacer para construir la red pues entonces no va a ocurrir nada o tal vez esa persona va a estar improvisando y no va a lograr los resultados esperados por eso el sistema es el medio para construir la red tenemos que ser conscientes de eso el medio para construir redes sólidas estables productivas y duraderas asegúrate que cada persona que entra al negocio tenga su guía del éxito conéctalo al sistema y la mejor forma de conectarlo es que él te vea a ti haciendo los pasos del sistema y modelándole los pasos del sistema ¿para qué? para que él duplique lo mismo en su organización no le quites ni le pongas porque hay personas que a través de los años yo veo que le agregan partes al sistema y otros le quitan parte a la sistema cada uno de esas dos personas el que le agrega y el que le quita está incurriendo en un proceso que crea confusión crea inseguridad crea desconfianza porque esos principios que él ha integrado no están en la guía y es posible que la persona para él estén funcionando pero la pregunta en Network Marketing no es si funciona para mí es si es duplicable para las otras personas por eso el concepto que se persigue cuando tenemos un sistema y modelamos un sistema es la duplicación que las personas puedan hacer lo mismo porque los pasos son continuos el primero el segundo el tercero como es el ciclo del momentum el ciclo de momentum lista invitación plan cierre seguimiento y si la persona entra al negocio planificación empresarial son pasos que están estructurados cuando acabamos con el último comenzamos nuevamente con el primero pero si tú le quitas pasos ¿qué sucede? en la medida que la red va creciendo y se va magnificando la profundidad entonces en la medida es que el error se va multiplicando y va creciendo y ese error puede bajar tu productividad del negocio para darte un ejemplo por ejemplo si yo no hago lista de candidatos grandes con los nuevos asociados y esos nuevos asociados no lo enseñan a su gente ¿qué va a ocurrir? eventualmente aunque hayan 100-200 personas las posibilidades que sean 200 listas pequeñas o sea se magnificó el error porque lo modelé o lo e inhibí en el proceso de modelaje a los nuevos asociados por eso tienes que ser consciente de cada paso que estás dando si está documentado en la guía del éxito porque la guía es el manual de instrucciones o sea dentro del sistema educativo la guía nos da las instrucciones como un marco de referencia para saber si estamos dando los pasos correctos y en el orden correcto para lograr lo que es el proceso de duplicación tómese el tiempo para con la comprensión y la práctica de los principios que están en la guía ese punto es determinante e importante también a veces las personas inclusive los nuevos los veo muy a menudo que debido a los medios sociales y a la era del conocimiento que hay tanta información ellos pueden perderse en el mar de información entonces ¿qué pasa? no se toman el tiempo para ir afirmando el conocimiento las experiencias dentro del sistema educativo porque están viendo mucha información que no tiene que ver nada con el sistema educativo y ese es uno de los errores comunes muchas personas no logran el éxito ¿por qué? porque inicialmente quien lo trajo al negocio no lo conectó a la guía no lo conectó al sistema entonces la persona empieza a ver mucha información por los medios sociales y no puede separar lo fundamental y determinante de esa masa de información que está recibiendo por eso si tú eres el líder tú es el que vas a conectar a esa persona al sistema tú eres el que le va a modelar el sistema para que desde el inicio él pueda darse el tiempo para ir asimilando la información en lo que tú vas modelándolo y él va a ir practicándolo y en la medida que lo va practicando él va a tomar confianza por eso no le quites ni le pongas mantente centrado en los pasos que están establecidos porque el sistema funciona y tú me dirás ¿y cómo tú sabes que funciona? porque todavía 20 años después ahora mismo en el 2020 ha sido nuestro mejor año de crecimiento de todos los tiempos donde en nuestra compañía For Life en este año Social Economic Networker ha sido la mayor cantidad de calificaciones de diamantes presidenciales internacionales oros y platinos eso significa que el sistema está funcionando para muchas personas que el día de hoy están logrando verdaderos resultados y verdaderas regalías residuales con negocios permanentes y ahí está la magia del sistema porque el sistema son una serie de pasos entrelazados cuando terminas y sinérgicos ¿por qué? porque se apoya uno con el otro y cíclicos porque cuando terminas con el último paso empieza con el primero por ejemplo vamos a ver el concepto del ciclo del momentum y los pasos del ciclo del momentum lista invitación plan cierre seguimiento y cuando si la persona decide entrar en planificación empresarial ¿y qué hacemos de nuevo? empezamos el ciclo lista invitación los pasos continúan la repetición continua de esos pasos hace que la capacidad de la habilidad de ese nuevo asociado y de uno personalmente se vaya desarrollando hasta uno tomar dominio de lo que está haciendo y uno hacerse un experto en lo que está haciendo en esa serie de pasos ahí es que está la grandeza de nuestro sistema educativo que es un sistema que en igualdad de condiciones está a disposición de todo el mundo si tiene dinero si no lo tiene si estudió si no estudió en igualdad de condiciones si sigue los pasos cualquier persona puede aprenderlo y puede desarrollar las habilidades y las capacidades para construir una red por eso el sistema es el medio para construir la red podemos considerar el sistema como un sistema tipo franquicia por eso es que las franquicias son exitosas si uno mira un McDonald's un Burger King en cualquier lugar del mundo operan bajo un mismo sistema tú ves que son los mismos hamburgers el mismo pan la misma forma de operar el negocio la cantidad de empleados el equipo que necesitan el local en el lugar correcto por eso han sido exitosos porque hay un sistema que ha demostrado que ese negocio es exitoso y por eso es que los inversionistas invierten el dinero de igual forma en Social Economic Networker tenemos un sistema tipo franquicia pero aquí la gran diferencia es que no te va a costar esa cantidad de millones de dólares que cuesta una franquicia sino que lo único que tú tienes que hacer es registrarte en el proyecto de negocio con nuestra empresa y que tener el deseo y la disposición de aprenderlo porque el sistema está a tu disposición pero nosotros no podemos tener el compromiso por ti ni la responsabilidad por ti porque es tu negocio es tu empresa nosotros te podemos ayudar nosotros te podemos apoyar pero ahora la responsabilidad de conectarte a este sistema de darte el tiempo para ir asimilando cada uno de los pasos del sistema y de la guía tú puedas ir comprendiendo en el camino el cómo hacer este negocio el cómo es muy importante porque en la industria de redes de mercadeo hay dos causas de fracasos principales una de ellas es no seleccionar la compañía correcta porque ya en nuestro caso tenemos la compañía correcta con los productos con la administración con el plan de incentivo con las aplicaciones con todo lo que se necesita oficina logística ahora tenemos por otro lado nuestro equipo social economic networker con el sistema pero el sistema está a tu disposición pero la pregunta que te hago el día de hoy ¿estás conectado 100% al sistema? porque estar conectado 100% al sistema no significa estar en esta videoconferencia significa que las acciones que tú emprendes en el campo están alineados con lo que está escrito en nuestra guía del éxito y están escritos en nuestros manuales de forjando a los líderes del futuro si tú estás alineado con las acciones aquí recomendadas entonces ya tú vas en camino porque ahora lo que te falta es tiempo tiempo para crecer tiempo para aprender tiempo para practicar hasta que hasta que tengas dominio y cuando tengas dominio te vas a convertir en un experto y vas a tener los resultados que te van a llevar a alcanzar todos y cada uno de tus sueños segundo impedimento los líderes no nacen no se hacen se desarrollan uno de los errores comunes en esta industria de red de mercadeo es pensar que para construir una gran red tenemos que nosotros personalmente meter muchísimas personas y esto eso está lejos de lo que es la realidad de cómo se construye una red uno de los principios o regla de oro que yo siempre le digo a los líderes en la organización trabajas con pocas personas y profundamente y puedes levantar una gran organización trabajas con muchas personas y superficialmente y no te vas a duplicar y por lo tanto no vas a multiplicar tu organización ¿qué significa esto? que cuando nuestra logística que hablamos la vez anterior en el SEM Builder pasado que hablamos de la logística organizacional te dice que el primer paso inscribe de 15 a 20 personas lo antes posible pero de esas 15 a 20 te dice que identifique 3 ese es el propósito de este punto ¿por qué? porque con 3 personas tú puedes trabajar con 4 o con 5 personas eventualmente que tú te puedes enfocar pero tienen que ser las personas correctas por eso la identificación es muy importante porque si no son las personas correctas vas a invertir tiempo y el tiempo en la materia que está hecha la vida y el tiempo tiene que ser productivo y para que tu tiempo sea productivo tienes que identificar los líderes con los cuales vas a trabajar entonces esos líderes identificados son los que tú vas a desarrollar son los que tú vas a duplicar son los que tú le vas a modelar el sistema pero la pregunta que te hago para desarrollar un líder tú tienes que ser un líder y los líderes no nacen porque esto es un asunto hereditario y esa es la buena noticia porque si fuera hereditario no hay nada que buscar los líderes se desarrollan porque es un asunto de mentalidad empresarial y de liderazgo y cómo lo desarrollamos con conocimiento con práctica del conocimiento con experiencia y dónde está el conocimiento en nuestro sistema educativo en la información en los Zen Builder en todo lo que vamos aprendiendo tanto teórico como en experiencias personales porque estamos poniendo en práctica el conocimiento entonces al poner en práctica el conocimiento si tú estás modelándole a las personas correctas va a llegar un momento que esas personas se van a desarrollar como líderes se van a desarrollar como networker van a duplicar los principios del sistema y ellos están en capacidad de enseñarlos a otros entonces a partir de ahí tú puedes crear una gran organización ¿por qué? porque ahora el esfuerzo está compartido entre muchas personas que están haciendo lo mismo simultáneamente la pregunta que debes de hacerte como líder ¿cuántas personas tengo duplicadas en mi organización? porque esas son las personas con las cuales cuenta porque los que no están duplicados están en proceso vamos a ver qué ocurre en el camino vamos a ver cuál es su nivel de perseverancia vamos a ver cuál es su nivel de compromiso vamos a ver si están dispuestos a pagar el precio porque al principio todo el mundo quiere cuando uno le pregunta a las personas ¿te gustaría hacer tu sueño realidad? todos te dicen sí, claro, claro que sí, que me gustaría ¿te gustaría tener libertad? sí, sí, claro que me gustaría pero ¿qué precio estás dispuesto a pagar? y ahora eso tú lo observas porque si tú estás modelándole a alguien tú tienes que ser observar a esa persona si realmente la persona tiene el verdadero compromiso está tomando la iniciativa para hacer que las cosas ocurran entonces con esa persona tú puedes correr la carrera completa porque el tiempo que le vas a invertir va a ser tiempo productivo por eso vamos a desarrollar vamos a duplicar líderes este es el tiempo si el 2021 que se aproxima va a ser un año de gran crecimiento tienes que ser bien selectivo con quien estás trabajando y tienes que dentro de tu organización identificar los líderes correctos ¿para qué? para que tú puedas seguir desarrollándolos como líder y desarrollarte a ti también como líder el autoliderazgo es fundamental porque es parte del proceso de experiencia que vamos adquiriendo dentro del sistema y de las habilidades y capacidades que se desarrollan y por eso es muy importante que tú mires hacia ti porque tú no puedes dar lo que no tienes o sea tú te desarrollas tú practicas y entonces los líderes te están observando y te están viendo y te están viendo como su líder ¿por qué? porque están viendo que tú estás buscando cada vez formas de darle algo nuevo de darle información de modelarles de ayudarlos de apoyarlos y ven que lo que tú estás haciendo es congruente con lo que está establecido en la guía entonces vamos a identificar correctamente vamos a trabajar para que en el 2021 sea un año altamente productivo veamos el tercer impedimento el tercer impedimento dice no hablar constantemente acerca de la visión misión sueño con sus asociados es un impedimento muy común porque las personas a lo mejor en la planificación empresarial hablaron de la visión del equipo la visión personal los sueños la meta pero en el camino dejan de hablar de eso recuérdate que los sueños son fundamentales ¿por qué? porque es la motivación la palabra motivación te lo dice motivos y acción si tú no tienes un sueño no tienes un motivo no vas a accionar y si pones acción van a ser acciones débiles y en el camino posiblemente abandones porque perdiste de perspectiva el sueño por eso yo le digo al líder tienes que ir todos los días cargados con la energía del sueño cuando tú salgas a compartir en un Zoom cuando hagas una planificación empresarial cuando hable con tus líderes identificados tienes que ir cargado con la energía del sueño tienes que llevar un objetivo en mente para poder compartir dónde estamos y hacia dónde vamos por eso es determinante líder que me estás escuchando si tú crees que ya es suficiente porque lo mencionaste en la planificación empresarial la meta y el sueño no es suficiente el sueño es un tema de todos los días las metas un tema de todos los días constantemente tienes que estar recordándote aquí el por qué estás haciendo esto y tienes que estar recordándole a los líderes identificados de tu organización el por qué lo están haciendo porque si no hacemos esto tú sabes lo que ocurre entramos en acciones rutinarias y las acciones rutinarias es como si fuera un empleo por qué la gente los empleos se frustran y están cansados y no les gusta lo que hacen porque están todo el tiempo en piloto automático haciendo lo mismo saben lo que le espera todos los días entrar por la misma puerta hacer el mismo trabajo al mediodía comer algo volver a trabajar en la tarde hacer el mismo trabajo llegar a su casa comer ver las noticias dormir para el otro día que lo mismo por 50 años de su vida rutinas pero este negocio no es así porque tú no eres un empleado tú eres un empresario y si eres un empresario entonces tú rompes el molde tú rompes la rutina ¿por qué? porque tú tienes que ir cada día a divertirte porque te estás divirtiendo en construir tu futuro estás divirtiéndote en construir los verdaderos resultados para hacer los sueños una realidad los sueños se hacen una realidad este servidor lo que te puede decir he visto miles de personas alrededor del mundo como tú y como yo que no sabían nada de esto pero el día de hoy tienen verdaderos resultados ¿por qué? porque se comprometieron porque tuvieron disciplina porque se enfocaron porque se mantuvieron enfocados en sus sueños mantente enfocado en tus sueños ¿qué es lo que tú deseas? ¿cuáles son los más profundos anhelos de tu corazón? tú tienes que saber cuáles son los más profundos anhelos de tu corazón para que esto no pierda el sazón no pierda el sabor porque de lo contrario va a perder el sabor y debes de conocer cuáles son los sueños de la gente de tu organización es importante conocer los sueños ¿por qué? porque a través del proceso de desarrollar el negocio van a haber tiempos buenos pero también van a haber tiempos de crisis y tiempos de obstáculos donde tal vez a ese líder le ocurre algo tal vez se le raja a un grupo de personas tal vez el volumen le baja y cuando el volumen le baja eso se convierte en un espiral negativo en su energía pero como tú vuelves a retomar ese espiral para que se convierta en un espiral positivo como tú lo haces retomando el sueño vamos por lo que tú quieres este proyecto te lo va a proveer tú te conviertes en el profeta de esa persona aclarándole que su futuro va a ser mejor que el presente a través de la oportunidad pero tienes que mantenerlo enfocado en los sueños porque si quitamos la vista de los sueños tú sabes que ocurre ponemos la vista en el obstáculo en los problemas en las crisis en las situaciones en el trabajo en el esfuerzo y entonces la persona poco a poco abandona la oportunidad o entra en la zona de comunidad y entonces yo te digo líder el día que me estás escuchando no podemos vivir de las glorias del pasado las glorias del pasado en el pasado están porque el líder es un líder vigente es un líder de presente son las glorias que tienes el día de hoy y las que vas a producir en el día de mañana lo que nos sostiene lo que nos motiva porque ya el pasado pasó pero el presente y el futuro es mucho más alentador por eso el 2021 año de conquista que vas a conquistar vas a conquistar tus sueños por eso mantén la vista conectada en la visión en la meta en los sueños porque eso te va a sostener a través del tiempo hasta que lo logres el próximo impedimento los líderes deben de ser conscientes de la necesidad de construir una relación sincera y permanente con sus asociados recuerda que ya yo llevo 20 años en este proyecto y la relación que he creado con mis líderes Juan Rafaela Iván Lourdes cada uno de los líderes Ángel Molina ha sido una relación de muchos años una relación permanente entonces esa relación tiene que irse fortaleciendo a través del tiempo y como la fortalecemos comunicándonos la gente muchas veces en el camino deja de comunicarse y al dejar de comunicarse la relación se va debilitando por ende es muy importante que tú como líder te ocupes de alimentarla de retomar continuamente ese fundamento de relaciones porque estos son negocios para toda una vida ya llevamos 20 años y estamos planificando los próximos 20 años o sea prácticamente vamos a estar juntos por 20 años más allá dentro de 20 años serían 40 entonces tienes que ver esto no de corto plazo hay gente que ve los negocios de redes de corto plazo tienes que ver un negocio de largo plazo o sea más que un negocio un proyecto de vida eso es lo que hemos hecho con esta gran oportunidad a través de la plataforma de Forlight y a través de la plataforma de Social Economy Networker al juntarlas constituyen un proyecto de vida de largo plazo para que tú y tus futuras generaciones puedan tener una muy buena calidad de vida por eso líder que me estás escuchando tómate el tiempo para fortalecer la relación y la mejor forma de fortalecer la relación es ser conscientes que el pegamento de las buenas relaciones es los principios y los valores la confianza es fundamental la confianza hace que la gente pueda caminar juntos la confianza hace que podamos hacer negocios juntos la confianza dice Stephen Arkoby que es como una cuenta bancaria tú le puedes depositar o tú le puedes retirar la pregunta que te hago estás depositando relaciones y estás depositando lo que realmente alimenta y fortalece la confianza y que fortalece y alimenta la confianza en un negocio como el que estamos haciendo el principio del amor el amor es fundamental que la gente sepa que tú te interesas por ello no porque le estás viendo un signo de dólar o de euros en la frente sino que te interesa ir como persona porque están juntos haciendo una alianza porque han creído en la oportunidad porque van en persecución de sus sueños y junto en esa alianza la pueden hacer una realidad y por eso es fundamental la confianza en la confianza todo se acelera cuando no hay confianza las cosas se detienen por eso lo que fortalece la confianza son los principios y los valores el respeto al ser humano el tratarlo de igual a igual tratarlo con libertad valorarlo como persona cada uno de los principios son fundamentales para que las relaciones se vayan fortaleciendo a través del tiempo mira en tu la mañana en la mañana de hoy aceitaste aceitaste las articulaciones del amor del respeto de tratar bien de llamar a tus líderes que estás trabajando para decirles para decirles imagínate este periodo de navidad para decirles lo mucho que aprecias su amistad lo mucho que aprecias la relación que los ha llevado juntos a tener un gran proyecto de gran bendición para ellos y su familia y para ti y para tu familia es fundamental porque eso es lo que va creando ese pegamento más allá de un producto y más allá del dinero porque si lo único que tú tienes en perspectiva es el producto y el dinero te estoy diciendo el día de hoy que ponle la fecha de que vas a fracasar es cuestión de tiempo ¿por qué? porque sin relaciones sin valorar a las personas sin crear ese pegamento básicamente no podemos perseverar a través del tiempo en una organización entonces eso es lo que ha hecho fuerte a Social Economic Networker durante 20 años que hemos creado un sistema centrado en principios valores y esos principios y valores se han convertido en faros de nuestra organización sabemos que no somos perfectos porque somos seres humanos somos imperfectos somos individuos pero dentro de eso buscamos la forma de ser parte de esos principios de vivir esos principios de expresar esos principios y más que todo ser esos principios entonces cuando los somos no tenemos que aparentar ya se convierte en un estilo de vida ya se convierte en una filosofía de vida y eso es lo que ha creado Social Economic Networker ha creado una cultura organizacional centrada y lo que son los principios y los valores y enfocada en el concepto de edificación porque la edificación va creando va creándose el pegamento cuando tú edificas y abres tu boca y empiezas a hablar positivo de la gente y empiezas a hablar positivo de tu línea de auspicio y empiezas a hablar positivo de todas las cosas vas creando un ambiente o lo que se llama un clima organizacional el clima organizacional es fundamental para el éxito en redes de mercadeo el clima organizacional es como el clima allá afuera puede ser invierno puede ser verano puede ser primavera como tú quieres que ser clima en tu organización un clima de primavera es un clima bonito donde la gente se aprecia donde la gente se apoya donde hay cooperación donde hay comunicación donde hay unidad donde hay respeto ese es un clima organizacional que hace que la confianza acelere todo por eso es fundamental entender que esto es un negocio de relaciones lo que ha hecho que Social Economic Network prevalezca a través de 20 años son las relaciones y te digo una cosa en el camino no todo es fácil ¿por qué? porque somos individuos somos seres humanos y el más complicado de todo lo puedes ver en el espejo todas las mañanas ahí te miras en el espejo y ese es el individuo más complicado con ese es el que tienes que trabajar si te ocupas de trabajar con esa persona que ves en el espejo todas las mañanas y empiezas a mirar hacia adentro y empiezas a mirar cada cosa que te ha dado bendición en este proyecto y valoras de dónde saliste y lo que tienes el día de hoy y reconoces tus defectos y fortaleces tus fortalezas ¿para qué? para seguir avanzando y creciendo tú puedes lograr unos niveles sin límites porque los límites en este proyecto los estableces tú nadie te va a poner limitaciones porque aquí no hay un jefe aquí tienes una empresa que tú puedes construir con alta productividad y llevarla a los niveles de poder realizar todos y cada uno de tus sueños pero social economic networker vamos a estrechar los lazos de relaciones con tu línea de auspicio con tu crossline con tu downline con todo el mundo con todo el mundo no solamente se establece relaciones porque están en tu organización establece buenas relaciones con todo porque tenemos un mundo muy grande de oportunidades cuando como equipo creamos unidad la unidad es la que nos va a llevar a tener la victoria y cuál va a ser la victoria millones de familias transformadas y cambiadas con esta oportunidad eso es lo que le da el propósito y razón de ser a social economic networker así que te invito a que cada día vayas observando e internalizando esos principios y valores que fortalecen las relaciones humanas y fortalecen los vínculos tuyos con tus líderes en tu organización y con tu crossline vamos a hacer de los principios y los valores nuestro faro para que en el 2021 y todos los años que vienen por delante se convierta en un proceso de cultura organizacional que transforme la vida de millones de personas el quinto impedimento común una confrontación directa puede ser percibida como una violación a la libertad de la otra persona ¿a qué se refiere esto? que cuando una persona comete errores ya sea que esté en violación de los principios y los valores ya sea que a través de sus expresiones está diciendo cosas incorrectas ya sea que a través de sus acciones está desarrollando y descreando desconfianza e inseguridad en sus grupos ya sea que está abriendo la boca para chismorear o crear decidificación si tú los confrontas directamente puedes romper la relación y muchas veces si está el problema en su preciso momento donde todo el mundo está molesto en ese momento no es el momento ideal para resolver el conflicto a veces hay que darle un poco de tiempo para que vayan bajando las aguas vaya bajando el vapor y entonces poder resolverlo y una de las formas que este servidor ha hecho muchas veces a través de los años es poder llevar el mensaje del error a través de una educación a un grupo de personas donde esa persona esté presente y pueda escucharlo y él mismo pueda hacer juicio y él mismo pueda hacer conciencia de que está cometiendo un error sin confrontarlo y a lo mejor cuando lo escucha en una capacitación o en una información que le haga conciencia a lo mejor la persona reflexiona y enmiende el error porque tal vez lo estaba haciendo inconscientemente a lo mejor lo estaba haciendo por falta de conocimiento por falta de madurez por falta de autoestima autoimagen por cosas que todos los seres humanos cargamos entonces por eso es muy importante líder que cuando vayas a claro está otro proceso es la retroalimentación si es importante la retroalimentación con los líderes que estás modelando y capacitando y que los líderes sepan que esa retroalimentación que hacemos con ellos es para crecer para avanzar y para evolucionar y otra cosa es cuando el líder está incurriendo en faltas que las podemos aclarar cuando es debidamente apropiado el tiempo y si el tiempo no es el ideal porque los ánimos están caldeados pues entonces es importante esperar un poco de tiempo o llevar el mensaje a través de una capacitación donde la persona pueda hacer conciencia adquiriendo conocimiento sobre esos puntos en los cuales está fallando el sexto impedimento es hacer un equilibrio entre los productos y la oportunidad empresarial eso es un impedimento común lo he visto muchas veces la gente se puede ir a los extremos sabemos que el producto tiene un lugar importante dentro de la presentación de negocio y también la oportunidad empresarial tiene un lugar importante pero hay personas que se van a los dos extremos uno se van al extremo empresarial totalmente y entonces marginan al producto y a los consumidores creando un problema de productividad en su negocio ¿por qué? porque todas las piezas son importantes pero como empresario pensamos como empresario y sabemos en el orden que tenemos que presentar las cosas como empresario cuando yo presento la oportunidad a un grupo de personas que tengo una lista yo se la presento equilibradamente por igual le presento lo que es la oportunidad de negocio y luego al final puedo decirle a la persona que hay tres opciones la de cliente la de vendedor y la de empresario o desarrollador para ver donde la persona se ubica y de acuerdo al interés de la persona de acuerdo a la necesidad de la persona entonces yo le doy lo que quiere dice Dave Carnegie quien sabe lo que la gente quiere tiene el mundo consigo quien no va solo en el camino entonces es muy importante si la persona lo que le interesa es consumir los productos inicialmente que yo hago como empresario le comparto la oportunidad de los productos que la persona necesita e inclusive le puedo enviar y le digo que le voy a enviar un link de mi tienda online con unas recomendaciones y unos productos que le voy a recomendar de acuerdo a la necesidad que él me plantee pero si la persona me dice que le interesa el proyecto y el negocio que hago les voy a mandar una información sobre el proyecto y el negocio y luego me reúno con esa persona para que para aclarar las dudas en el seguimiento y hacer el cierre para llevarlo a decidir inicialmente a comenzar este proyecto por eso tienes que mantener ese equilibrio y no irte a los extremos porque cuando te vas al extremo de la parte solamente de la oportunidad estás limitando el volumen de negocio pero si te vas solamente a los productos entonces estás limitando el traer empresarios con mentalidad de desarrollar una red y por lo tanto tu red se va a ver limitada en crecimiento puedes tener pocas personas con mucho volumen pero ese no es el negocio el negocio es tener mucha gente y a través de mucha gente crear pequeños volúmenes que se van moviendo algunos de ellos moverán un poco más de volumen porque tienes la habilidad de revender y de tener muchos clientes pero el todo constituye la productividad de un negocio que al final de cuentas te va a dar los resultados que tú estás buscando por eso es muy importante líder que me estás escuchando tienes que ser consciente si solamente estás en el producto 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 vas a crear volumen pero no desarrollas la red al nivel que tú aspiras para lograr tus sueños pero si estás solamente en la oportunidad en la oportunidad oportunidad y no vas y presentas la oportunidad de nuestros productos entonces puedes tener muchos desarrolladores y no van a tener gran volumen de negocio porque consumen muy poco entonces se puede producir desgaste organizacional pues vamos a crear lo mejor de dos mundos crear un equilibrio el sistema nos enseña cómo crear ese equilibrio aquí en la guía del éxito hay una tabla que nos explica cómo trabajar con los clientes cómo trabajar con el vendedor y cómo trabajar con el empresario desarrollador es cuestión de seguir las instrucciones que están en la guía de acuerdo al interés y la necesidad de la persona para que mantengas un negocio de alta productividad porque estás capitalizando los empresarios estás capitalizando los clientes estás capitalizando los vendedores nadie se queda afuera por lo tanto tu negocio va a ser un negocio altamente productivo que con los mismos desarrolladores va a generar cuatro o cinco veces más un índice de ingresos mucho más alto el séptimo impedimento es el compromiso con el sistema y con el equipo una de las cosas que observo muchas veces es que muchos de los líderes al identificar incorrectamente trabajan con personas que no están comprometidas hay una diferencia entre estar involucrado y estar comprometido puede haber mucha gente involucrada pero comprometidos son muy pocos tienes que identificarlos el comprometido está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para provocar los resultados es la persona que tú puedes observar que saca tiempo en su agenda saca tiempo en su agenda para invertirle al negocio porque una persona que no le saca tiempo en la agenda para invertirle al negocio entonces ¿de qué otra forma va a crecer el negocio? a lo mejor tú le puedes decir pues no tienes que hacer nada entonces te estás buscando un problema porque toda la carga va a caer contigo para trabajar con la gente que está entrando con esa persona es importante que la persona que tú estás trabajando sea activo en el negocio con una agenda de trabajo y que saque el espacio y el tiempo como una prioridad para invertirle al negocio una persona comprometida consume sus productos mensualmente o sea se activa en el negocio hay activación yo no puedo entender cómo personas inscriben gente le sacan un código pero no los activan entonces y se ponen a trabajar con ellas entonces estás duplicando lo mismo puedes tener después cuatro, cinco, diez personas inactivas tienes un buen club social de personas que aspiran a tener un network pero nadie gana nada ¿por qué? porque no los activamos es fundamental activarlos el ABC tú tienes que buscar código enseñarle los productos que la persona va a consumir aunque sea el mínimo pero es importante que haga su activación de consumo enseñarle el programa de lealtad que es fundamental dentro de los compromisos para que la persona pueda sacarle el máximo provecho a este negocio y los resultados para ti y para él sean los resultados esperados no podemos autoengañarnos muchas veces autoengañamos porque no comprometemos a las personas a conectarse y a seguir los pasos correctamente para provocar los resultados este concepto de prospectar es muy importante una persona comprometida prospecta mínimo uno diario uno nuevo diario para buscar siempre nueva frontalidad para su negocio presenta un mínimo por lo menos diariamente de tres zoom diarios tres zoom ese debe ser el compromiso de un líder de alta intensidad y alta ejecución que quiere verdaderamente acelerar el proceso de crear resultados y enseña lo mismo a su organización un mínimo de tres zoom diarios antes yo te puedo decir era un poquito complejo porque tomaba mucho más tiempo cuando vas a nivel presencial porque en lo que te montas en tu auto te trasladas llegas y vuelves y regresas toma tiempo pero a nivel virtual en el mismo tiempo puedes hacer dos o tres presentaciones o sea es cómodamente para cualquier persona que tenga un trabajo normal y corriente en las tardes y en las noches hacer de dos a tres presentaciones diariamente simplemente tiene que tener el compromiso y la disciplina de hacerlo y tú ocuparte ¿de qué? de llenar tu agenda agenda llena es el grito de guerra para el 2021 si tenemos nuestra agenda llena y llena y muy importante llena la agenda pero no de actividades secundarias de las actividades y de las metas crucialmente importantes para tú lograr tu objetivo y los resultados que tú estás esperando o sea tú tienes que alinear tu agenda con la meta establecida y con los líderes identificados ¿para qué? para ir al campo hacer la ejecución y obtener los resultados que todos y cada uno aspiran en el negocio sacar ese tiempo ese tiempo para leer libros diariamente por lo menos que sea 30 minutos para que ese líder vaya aprendiendo temas de liderazgo temas de trabajo en equipo puede escuchar los audios del sistema para que se vaya educando y relacionándose con la filosofía y la cultura de hacer negocio de Social Economic Networker conectarse todos los sábados al SEM Builder para que tenga educación continua en la industria de la red de mercadeo eso es parte del compromiso en el negocio tener 10 clientes repetitivos mínimo en su tienda online porque es una cultura que si yo lo hago y lo enseño voy a tener un negocio de alta productividad es parte del compromiso son compromisos la pregunta es ¿estás involucrado o estás comprometido? porque el comprometido da los pasos el comprometido hace que las cosas ocurran el comprometido cuando tú observas todo lo que está haciendo es congruente con lo que está establecido en nuestro sistema educativo entonces vamos a hacer del compromiso nuestra gran fortaleza ¿para qué? para que tengamos un 2021 próspero sin compromiso no se puede lograr los grandes resultados ¿por qué? porque cuando no hay compromiso la gente pierde el impulso pierde la confianza y pierde la velocidad de crecimiento ¿por qué? porque poco a poco va soltando poco a poco va dejando de hacer las cosas que lo llevaron a tener el éxito actualmente yo veo líderes que fueron exitosos en el pasado pero en el presente no están avanzando ¿por qué? porque dejaron de hacer lo que le dio éxito en el pasado pregúntate a ti mismo ¿estoy haciendo lo que hacía en el pasado o estoy haciendo cosas completamente diferentes? claro en este tiempo podemos hacer la herramienta podemos usarla a nivel virtual pero las acciones no cambian los fundamentos no cambian sigue siendo lo mismo no han cambiado lo que ha cambiado tal vez es el medio es la herramienta pero seguimos con los mismos pasos básicos para construir la red y para que sean altamente duplicables y se puedan multiplicar a través del tiempo el octavo impedimento evite las transacciones financieras con sus downlines o sus crosslines ¿por qué? porque vas a cambiar el tipo de relación ya no va a ser una relación patrocinador nuevo asociado sino que ahora va a ser una relación prestamista deudor si el prestamista hace presión corta la relación si el deudor queda mal corta la relación entonces para evitar eso lo mejor es no prestar cuando alguien te venga a pedir prestado dirle yo me amparo en la guía del éxito en los impedimentos comunes vamos a ver la característica porque la guía yo sigo siempre las instrucciones de la guía entonces te puedes amparar en eso ¿por qué? porque al final de cuentas muchas veces ocurre que cuando el deudor no puede pagar se desaparece entonces no es lo más saludable en un negocio de redes de mercadeo para mantener las buenas relaciones yo creo que cada persona que entra al proyecto sabemos que hay personas que entran con diferentes dificultades con diferentes circunstancias porque estamos en un mundo en este tiempo donde hay muchas crisis muchas dificultades económicas pero cada uno debe hacer su máximo esfuerzo ¿para qué? para ir avanzando dentro del proyecto dentro de sus posibilidades el noveno impedimento no permitir que lo convenzan de presentar el plan siempre esto pasa muy frecuente principalmente con los nuevos siempre quieren que el O-Plan o el O-Plan dentro de la línea de auspicio que mejor presente el plan sea el que le dé el plan todo el tiempo y no tiene que ser así claro está al principio uno le modela uno le va enseñando pero uno hace lo que es el método hebreo el método hebreo dice oye modelale como un artesano tú le vas a modelar primero cómo se hace y hazlo consciente tienes que hacer consciente a toda nueva persona que entra que él está entrando en este negocio aprender por eso es muy importante que grabe que tome nota porque él está como un aprendiz para aprender a hacer un negocio y aprender un sistema entonces tú le modelas y tú presentas el plan y la persona te va escuchando luego lo pones a participar para que él vaya adquiriendo confianza luego le dices que él va a dar una parte del plan y tú otra y luego lo dejas que él dé el plan y tú lo escuchas y luego al final se retroalimentan y finalmente él se ha duplicado ya aprendió a dar el plan ya tiene confianza y entonces en un mismo día tú puedes estar dando el plan en un lugar y él dando el plan en otro lugar lo cual crea multiplicación organizacional por eso tenemos que eventualmente en algún momento dado llevar a la persona a tomar la decisión yo me recuerdo cuando Rafaela Santiago estaba comenzando que tenía un miedo terrible a presentar el plan y casi siempre inicialmente yo presentaba la oportunidad pero un día le dije Rafaela teníamos una gran reunión ya coordinada Rafaela se me haya presentado unos compromisos algo urgente tengo que resolverlo tú tienes que ir a dar el plan fue con premeditación y alevosía ¿para qué? para que ella se esforzara en ir a darlo Rafaela cuenta en su historia que aquel plan fue un plan terrible que lleva con un miedo que tenía migraña que estaba temblando bueno es parte de la experiencia pero fue su experiencia inicial para ella romper el hielo y atreverse a hacerlo después de ahí ella volvió y dio otro y otro y otro y el día de hoy es una gran profesional que presenta este plan con una suma maestría entonces así funciona la madre de la repetición y la práctica nos va dando el conocimiento nos va dando la madurez nos va desarrollando las habilidades las capacidades las destrezas hasta tener dominio entonces líder que me estás escuchando si no estás dando el plan presenta el plan aunque sea en el espejo de tu casa preséntalo con tus hijos presenta sienta al perro y al gato en tu casa y presenta el plan practica el plan y domina el plan porque la presentación del plan es importante si tú me preguntaras cuál es la acción más importante para hacer crecer una red la presentación de la oportunidad estás presentando ya personalmente la oportunidad a tus candidatos porque a partir de ese día tienes negocio a partir de ese día el negocio va a crecer a la velocidad que tú deseas otro impedimento es dejar que los demás controlen su agenda es muy importante que su agenda esté alineada con las metas establecidas usted personalmente y establecida con los líderes identificados mire su agenda si su agenda las acciones que están ahí las presentaciones que están ahí están divididas entre los diferentes líderes identificados y ellos están comprometidos en emprender también las acciones que están en esa agenda para ellos lograr su meta que a la vez es tu meta y por eso alineación de agenda es muy importante porque si dejamos que todo el mundo controle nuestra agenda tú sabes lo que va a ocurrir que te vas a mover en el negocio para donde la marea te lleve y puede ser que termine siendo bien activo y poco productivo la productividad tiene que ver donde el trabajo se hace en el lugar correcto en las líneas correctas con las personas correctas para lograr la meta y el objetivo que te va a traer los resultados y la próxima posición entonces es muy importante que tú puedas tener ese control de agenda porque de lo contrario entonces vas a emprender mucho tiempo que no te va a traer los resultados esperados por eso control de agenda en el 2021 y más en este tiempo virtual una de las cosas que me he dado cuenta en este tiempo virtual que el control de la agenda es mucho más importante ¿por qué? porque la cantidad de presentaciones en la era virtual que hemos entrado se ha multiplicado antes tal vez eran menos presentaciones pero ahora planificaciones seguimiento porque ya tú puedes viajar por el mundo sin fronteras al toque del botón tú puedes hacer una planificación con alguien al otro lado del mundo tú puedes hacer una presentación de oportunidad de negocio tú puedes hacer un seguimiento o sea que puedes tener una agenda bien establecida bien estructurada fundamental agenda llena ¿cuánto quieres que crezca tu negocio? pues el grito de guerra es agenda llena ocúpate de cuando mires tu agenda esté llena que no haya espacio vacío entre más llena esté en los lugares correctos para hacer el trabajo correcto para lograr la meta más resultados vas a experimentar en el 2021 otro impedimento es lo que yo llamo el chismorreo chisme bochinche tiene diferentes nombres en diferentes lugares de Latinoamérica pero es esta desedificación o hablar mal de la compañía del equipo del producto del sistema cada vez que una persona abra la boca y desedifica o chismorrea entonces está creando un ambiente negativo una energía negativa y el clima de una organización es fundamental porque es lo que determina como dije anteriormente el éxito de un negocio es importante cómo está siendo el clima organizacional en tu gente en tu organización si es un clima positivo donde la gente es optimista donde la gente se edifica donde la gente se motiva donde la gente se respeta donde la gente se apoya donde la gente tiene certeza confianza seguridad donde todos pueden crecer es un clima que fortalece y estimula al crecimiento del negocio en redes de mercadeo el próximo impedimento es no consultar con tu línea de auspicio el octavo paso del sistema en la multitud de consejeros está la sabiduría por eso líder cuando tú tengas una duda cuando tengas un error que has cometido o algún impedimento que tú veas que está creando dificultad en tu negocio ve y consulta con tu línea de auspicio con tu patrocinador y si tu patrocinador no tiene la respuesta vayan un poco más arriba hasta encontrar la respuesta ¿para qué? para trazar las acciones para que tu negocio pueda continuar creciendo y avanzando por eso líder que me está escuchando es fundamental que consultes continuamente y evalúes continuamente con tu línea de auspicio se supone que siempre como rutina todos los meses al principio de cada mes después que finalizó un mes de trabajo uno se sienta con la línea de auspicio evaluar los resultados y poder trazar un plan de acción para seguir avanzando para seguir creciendo y para poder seguir logrando nuevos objetivos nuevas metas y nuevos resultados estás sentándote con tus líderes mensualmente a evaluar a evaluar los resultados hacer las correcciones atrasar el plan de acción y poder ir en persecución de la meta todos los meses hasta hacerla una realidad esto es fundamental ¿por qué? porque las metas se alcanzan y las metas si funcionan siempre y cuando tú planifiques y tú te organizes y tú consultes ¿para qué? para que la agenda cuando la establezcan en esa evaluación y en ese plan sea congruente y haya el espacio de tiempo para emprender las acciones para hacer que las cosas ocurran otro impedimento es no entender que como empresarios somos promotores de la oportunidad y los productos eso lo mencionamos en un Send Builder anterior donde hablamos de cómo convertirse en un excelente promotor nosotros somos empresarios y en este caso no usamos los medios tradicionales de promoción como los negocios tradicionales que usan la televisión la radio los medios sociales utilizan diferentes tipos de promociones nuestras promociones de persona a persona eso es lo que yo he hecho por los últimos 20 años a través de una persona llego a otra y a través de esas otras llego a otra y cuando vengo a ver voy corriendo por el mundo completo porque la gente conoce gente que yo no conozco y a través de ello puedo llegar a esas personas y como lo logro a través de una lista de candidatos que sea grande ¿para qué? porque esa gente en la lista grande si se interesa en la oportunidad ellos también pueden tener listas grandes y cuando vengo a hablar mi negocio va creciendo y se va desarrollando por eso es muy importante líder conviértete en el mejor promotor en el mejor promotor de lo que tienes ¿qué es lo que tenemos? ¿qué es lo que ofrecemos? una oportunidad de tiempo dinero y salud una oportunidad que todo el mundo quiere en este tiempo acá entre nosotros te pregunto si tú tuvieras una opción si tú tuvieras una oportunidad que todo el mundo quiere ¿tienes la forma de promoverlo? ¿tienes la forma de que alcance el mundo completo? ¿harías dinero? por supuesto que sí pero a veces tenemos la vista a una venda y no lo podemos ver porque eso es lo que tenemos tenemos una oportunidad con la plataforma de Forlight con las oficinas los almacenes la garantía de los productos el servicio de entrega todo establecido la fábrica la producción los científicos todo lo que se requiere para que un negocio funcione pero por otro lado tenemos la plataforma de Social Economic Networker el sistema el equipo de apoyo que te enseña que te educa que te va guiando en el camino para que tú puedas lograr ser un empresario del siglo XXI en red de mercadeo y puedas ser libre para el resto de tu vida o sea la oportunidad que ofrecemos el producto que ofrecemos es la libertad de tiempo dinero y salud esa es la oportunidad ya una vez la ofrecemos le toca a la persona decidir la persona que ve la oportunidad es el que decide si la quiere si no la quiere si quiere ser cliente si quiere ser vendedor o quiere ser un empresario y nosotros vamos a trabajar consistente a lo que la persona quiere o desea otros impedimentos comunes primero no regresar las llamadas es muy importante a veces estamos ocupados en un Zoom estamos ocupados en una actividad familiar o estamos haciendo algo y no podemos regresar la llamada en el momento pero cuando tú veas una llamada perdida de uno de tus líderes es importante que la anotes para que luego cuando tengas el espacio de tiempo poderle regresar la llamada a lo mejor ese líder tiene una pregunta tiene una necesidad tiene un gran candidato que quiere que hagan un espacio de tiempo para presentarle la oportunidad pero hay que estar pendiente porque a veces estamos muy cargados corriendo 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 pero si es importante que puedas atender las necesidades de tu organización también otro punto muy importante no dar seguimiento 24 a 48 horas después de presentar el plan hay personas que no crean ese hábito es muy importante si tú das el plan tú das el seguimiento y cómo lo haces creando un compromiso al final de la presentación con la persona que le diste la información para que puedas sacar el espacio de tiempo en la agenda de 24 a 48 horas de preferencia ¿para qué? para volverse a reunir aclarar las dudas de la información que tú le vas a enviar ¿por qué? porque si esperas mucho tiempo cuando ya regreses a dar ese seguimiento ya la persona está fría ya lo que tú le habías dicho se le olvidó ya la esperanza que despertaste ya pasó o simplemente las personas y los famosos asesores se fue a consultar y le robaron el sueño le robaron la esperanza que tú habías creado en aquella presentación de oportunidad por eso debe ser lo antes posible 24 a 48 horas de preferencia ese seguimiento tercero no organizarse como negocio y dejar todo para última hora ese punto si tú tienes una empresa tienes que entender que tienes una empresa aunque no tienes algo físico no tienes empleado no tienes inventario porque lo puedes tener en una aplicación no tienes las cosas que representan un negocio tradicional pero si tienes que ser consciente que tienes una empresa una red de distribución tienes que organizarte como empresa si no te organizas como empresa no vas a lograr los resultados yo veo líderes que a veces les llega el ingreso del negocio y ese ingreso lo gastan en todas sus necesidades personales pero no separan una porción para invertirle al negocio imagínate si un dueño de una empresa tradicional todo lo que hizo en venta su empresa tradicional ahora lo compra en autos en casa en viaje en lujos se va a quedar sin dinero para invertirle al negocio y inevitablemente su negocio va a ir a quiebra esto es igual se supone que del ingreso que tú estás obteniendo separes una partida y te organizes como negocio lo que va para inversión para negocio lo que va a ser tu salario establece un salario personal de ese ingreso para que puedas dividir las cosas esta parte es para invertir en mi negocio esta otra parte es mi salario esta otra parte es para ahorrar entonces tú puedas tener una empresa que tiene estabilidad tiene solvencia y va funcionando como empresa organizate otro punto es llegar tardes a las presentaciones líderes es muy importante la puntualidad recuerda que si está el invitado en ese zoom y tú tardas 10 minutos 5 minutos 8 minutos en entrar entonces la persona está sintiendo que tal vez no se le está respetando su tiempo y es muy importante que si habías establecido un zoom y ya tienes 3 4 invitados no te estés esperando 10-15 minutos por los que no han llegado los que no han llegado no importa no han llegado ya se invitaron y a lo mejor no llegarán o a lo mejor se conectan en el camino pero los importantes y determinantes son los que ya están en el zoom y tú tienes que hacerlos sentir como si ellos fueran los únicos como si ellos fueran los más importantes no podemos estar mencionando los que no han entrado los que no han llegado no los que llegaron son los que son porque fuéramos los que invitamos y ahí ellos se sienten que se les va a compartir una gran oportunidad y van a estar más receptivos porque si tú estableces que había más gente que invitaste y que no llegó ya el invitado que llegó va a decir yo fui el único que llegué esto es un negocio que parece que a la gente no le interesa mucho entonces estás creando un ambiente mental y energético en la presentación y en el candidato que vino a la presentación otro punto estar hablando mientras el líder está presentando el plan eso le quita importancia y edificación al líder entonces el invitado o el candidato dice aquí parece que esto no es muy importante porque mira mira Pedro está hasta comiendo ahí en la casa yo lo veo en el zoom comiendo yo lo veo ahí dormido tirado en la cama no lo veo interesado no lo veo con los ojos bien claro abierto no lo veo motivado no lo veo entusiasmado entonces la misma persona que lo invitó es la misma persona que lo saca porque su candidato la relación es con él no es con uno uno va es el opline es el puente y es el que le va a presentar la oportunidad entonces es importante que tú tengas conciencia de que en ese zoom tienes que estar bien vestido tienes que estar con una actitud energética tienes que estar muy atento tú eres el que estás ahí al pie del cañón ¿por qué? porque tienes una gran oportunidad y estás motivado y entusiasmado con tu oportunidad otro fundamento muy importante y uno de los impedimentos es no trabajar en equipo el trabajar en equipo es determinante para el éxito de un negocio de redes hay personas que no saben trabajar en equipo o no quieren trabajar en equipo entonces estos negocios es imposible hacerlos solos la última Coca-Cola del desierto el llanero solitario aquí no existe tú tienes que crear una sinergia entre las personas que van entrando entre tu opline entre toda la organización ¿para qué? para apalancarte en eso y si te apalancas en toda una organización vas a aprovechar lo mejor de cada quien para apoyar el crecimiento de tu empresa hemos mencionado el día de hoy varios impedimentos comunes es importante que los estudies es importante que te evalúes porque para eso estamos mencionando estos impedimentos para que ahora tú te evalúes escuche esto por segunda o tercera vez vayas tomando nota y vayas haciendo los ajustes necesarios estoy cumpliendo con esto este es un impedimento para mí esto es un impedimento identifícalos ¿qué significa un networker en la era virtual? ¿qué ha cambiado y qué no ha cambiado? ¿cuáles son las convergencias económicas? apréndete ese término y no me digas que no es duplicable amigo porque es cuestión de que lo ensayes tres o cuatro días y puedes darle un argot un poco más profesional a tu discurso hay una convergencia económica unos factores que están ayudando están estimulando están están catapultando a este tipo de modelos de negocio ¿por qué crees que Robert Kiyosaki estoy leyendo nuevamente ese libro este mes lo dice el negocio del siglo XXI es por esa convergencia ¿qué sería este taller sin Zoom? ¿qué sería este taller sin la interconectividad? por favor nuestra comunicación estaría muy limitada para poder entender que es un networker eficaz en la era virtual lo primero que tú tienes que entender y comprender es cuál es el alineamiento de tu gestión con esa convergencia con esa nueva economía y tienes que interiorizarlo y tienes que que defenderlo y tienes que volverlo tuyo nunca debatir no pelear no se trata de eso tú como empresario ¿por qué decidiste construir una red desde la virtualidad? ¿cuáles son los factores que tú ves de la economía hoy? ¿cómo incide que hoy en día estamos en una economía de links de enlaces en una economía de whatsapp en una economía donde ¿te acuerdas cuando salieron los celulares? ¿cómo llamábamos por teléfono y vivíamos con el celular pegado en la oreja? hoy ya no es así hoy chateamos rara vez hacemos una llamada hoy más chateamos eso también ha cambiado estamos en el mundo del chateo más ¿qué tiene que ver que aparezca una red social de comunicación más profesional más completa como telegram? ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver que los planes ok de los celulares que otrora eran carísimos hoy en día prácticamente son un costo fijo básico ¿qué tiene que ver que en estos momentos puedes llamar a una persona en India por whatsapp y si tienes un buen plan de datos puedes hablar con India gratis ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver el hecho de que hoy en día puedas mandar un link de un video que alguien quiere que tú veas o qué tiene que ver que tengas telegram y puedas mandarle el video completo sin necesidad de mandarle el link ¿qué tiene que ver el zoom la comunicación? skype pasó al olvido eso ya no existe eso ya no existe ni siquiera Blackberry que tuvo tanto auge en algún momento dame tu ping dame tu ping dame tu ping hoy no existe hoy estamos interconectados entonces ¿cómo esta profesión llamada networker las personas que me siguen o que se identifican comparten mi discurso saben que yo hablo de la profesión networker quizás porque tomé un diplomado de esa profesión quizás porque leí el libro los nuevos profesionales de Charles King que alude a esta profesión como la de mayor relevancia en el siglo 21 ahora que tu hermano el abogado que tu mamá la psicóloga o que tu tío el contador no lo quieren aceptar no importa habrá gente la industria de redes de mercadeo no ha llegado a 200 billones de dólares anuales de facturación ni a 110 millones de personas directa o indirectamente por los incrédulos por los dubitativos ¿qué proyecto? ¿cómo sería este mundo si todo el mundo fuera incrédulo? ¿cómo sería este mundo si todo el mundo existiría un celular si todo el mundo fuera incrédulo? no, no se puede hacer existiría lo que hoy existe si todo el mundo tuviera ese paradigma de eso es muy difícil o de eso tan bueno tan tanto no amigos este es un negocio donde tú te enfocas en ese porcentaje que sí quiere creer y sí quiere pagar el precio tú no puedes sacar adelante una causa un movimiento con mentes débiles que no quieren cambiar porque tienen su derecho a ser débiles pero pueden cambiar pueden fortalecerla ayer nomás le decía a una persona discúlpame no no tengo interés de trabajar porque no no veo que tienes la mentalidad no veo y no veo que la quieres desarrollar yo estoy en un momento en mi negocio donde estoy buscando gente en quien invertir mi tiempo no a quien corretear ni a quien rogar ni a quien no señor por favor a que todo el mundo puede cambiar sí claro pero eso amerita que la persona quiera cambiar y tú no controlas eso que todo el mundo puede decir pero no quiere cambiar qué vas a hacer que podría cambiar por supuesto cualquier persona puede cambiar el pecador puede dejar de ser pecador el incrédulo puede dejar de ser incrédulo y pasarse a creyente pero esa llave de cambio no depende de ti ni de tu mentoría depende del albedrío de la persona entonces a la hora de la hora esto es una profesión amigos y es una profesión de relevancia y por favor siéntete dale postura no orgullo no petulancia pero si postura una persona que da un plan y al día siguiente no te pasa el teléfono no quiere seguir trabajando la lista no quiere hacer esto amigos hasta luego ¿entiendes? hasta luego yo no estoy en begging life en rogar en rogar life muchas de las mucho del volumen que muchos de ustedes todavía no tienen acéptenlo es porque perdemos mucho tiempo con personas que no lo quieren hacer mucho y amigos imagínense una persona que en estos momentos está en una entrevista de recursos humanos por un puesto de mil dólares mensuales imagínense imagínense que al día siguiente no le da la gana de ir al empleo si la gente madruga y va por poder sobrevivir hay que darle postura a esto amigos esa es mi pasión no estás de acuerdo conmigo estás en todo tu derecho estás en el derecho de no entrar a la sala pero hay que darle postura a esto esa es una de mis pasiones corretear a las personas no o insistir no mira es que esto puede cambiar tu vida créeme y la otra persona ni te pasa el teléfono ni están por favor eso va va a ser que la energía colectiva del grupo madure madure y va a entrar la persona que verdaderamente lo quiere hacer lo importante es que tú lo ves entonces en ese orden de ideas es para ti la profesión perfecta respóndete cuánto has leído cuánto entiendes cuánto tú comprendes que desde el emprendimiento es perfecta por la por esa característica por esa ventaja competitiva de que hacemos convenios de gestión con socios gestores que ya pusieron el 90% de la logística la mercadotecnia los productos y todo lo que tiene que ver con una empresa tradicional ahora si verdaderamente tienes que entender por qué la llamamos perfecta pues lo primero que tienes que ver es la globalización ¿qué es la globalización? la capacidad de que la comunicación no tiene fronteras eso es globalización ¿qué es la globalización? la característica de que hay una plataforma que si estás hablando con un español y lo quiere hacer subes a la plataforma de España ok y lo codificas eso es globalización ¿qué es globalización? los acuerdos que van haciendo los países de poder ir quitando todos los obstáculos que van obstaculizando la libre empresa o el libre frujo de bienes y servicios a través de exportaciones netas eso es globalización ¿qué es globalización? ese sentido de conciencia que ha atraído las redes sociales a nuestras vidas que puedes hablar con amigos esos softwares que te traducen una palabra una frase inmediatamente la expresas eso es globalización el alcance de la comunicación el poder hoy en día entender y ir a un país virtualmente y poderlo ver en 4K a través de plataformas como YouTube u otras eso es globalización la pregunta es la globalización esta característica tan peculiar de esta nueva economía impulsa tu negocio ves el apalancamiento de nuestro negocio en la globalización por supuesto que sí la globalización es viento en nuestras velas es perfecta para poder hacer una red interconectada internacional y multinacional amigos uno de los factores que más deberíamos defender es el hecho de poder abrir mercados sin que hagamos la más mínima inversión en infraestructura y logística y poder tener facturaciones de ese mercado sin que la relación inversión beneficio prácticamente sea cero sea cero sea cero esa es la globalización entonces tienes que llevar tu mente no al frontal que lo quiere hacer con todo respeto te lo digo no al pueblito donde vives no amigos tienes que llevar tu mente a la globalización las personas que piensan en grande logran cosas grandes hoy no hay yo en mi caso prácticamente yo digo tengo 1200 millones de oportunidades de poder dar un plan en español tengo 1200 millones de hispanoparlantes quizás no tenga la misma actitud hacia una persona en la India no conozco su cultura no conozco mucho ese mercado no conozco no sé hablar indio entonces ¿qué hago? facilito mi negocio bajo un paradigma personal esto es personal y no lo tomes no lo tomes personal tú ¿qué podríamos decir amigos de una persona que no puede hacer una red con 1200 millones de candidatos con 1200 millones de candidatos que hablan una de las cosas que a mí me lo digo con respeto con respeto es que si tú ves el continente europeo que también viene creciendo en For Life pero es un continente pluricultural es pluridiosincrático tú cruzas la frontera de un continente y ya estás hablando un idioma diferente costumbres diferentes formas de ser el francés es completamente diferente al de Rumanía el de Rumanía es completamente diferente al de Portugal el de Portugal es completamente diferente al español el español es completamente diferente al alemán y aún así For Life está creciendo allá pero amigos cuando estamos hablando de Latinoamérica estamos hablando de una cultura muy con muchos aspectos más de similitud que de diferenciación pues esa es la manera en que yo lo veo pero amigos sorpresas te da la vida todos los jueves me reúno con un grupo que está creciendo en Guinea Ecuatorial pero hablan español vas entendiendo y si mañana más tarde y tengo líderes en España haciendo Luchito Cáceres Claudia Rueda están viviendo en España haciendo el negocio oye qué alcance de esto qué alcance pero todo por la globalización o sea el punto final de esta parte es mientras que la globalización mató miles de empresas recuerda acá en Colombia lo que pasó con Gaviria cuando habló habló todo de la noche a la mañana eso era quiebra tras quiebra tras quiebra tras quiebra porque China ya estaba globalizada y muchos países y acá todavía no y eso es muchas muchas empresas quebraron pero ya está la globalización es una realidad y beneficia tú qué me dices de la tecnología y la comunicación qué me dices del whatsapp business qué me dices de prospectar por tu página profesional quiero hacer énfasis en esto considero que el peor error que una persona pueda tener en este mundo de redes es combinar su página familiar con su página profesional es un error amigos pero tu página familiar es tuya es de tu intimidad tu página como profesional tiene que tener contenido de tu profesión yo no encuentro sentido a una persona que aparece así sonriendo con un gato en el pecho y dice networker profesional por el amor de dios que tiene que ver el gato en una página de profesión pareciera ser que eres veterinaria no no networker tenemos que tener sentido común amigos sentido común mi página tiene contenido de lo que yo hago tiene contenido de lo que yo hago por favor hay personas que están yo no sé amigo yo sé que acá más de uno me va a odiar y si es millennial peor que tiene que ver tiktok o cantar o que tiene que ver eso amigo por un poquito de profesión que tiene que ver eso con nuestra profesión nuestra profesión es una profesión de envergadura o sea una persona tú una persona la networker haciendo esas imitaciones y del esto y del otro entonces alguien decente ve tu página y de repente te ve a ti tiktokeando y de repente ve tu página y dice no 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 yo quiero seriedad amigos amigos hay mucha gente seria que está buscando eso ya esa esas esas pendejadas ya 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 no estás en edad en edad para eso amigo entiendes si vas a usar tiktok hazlo profesionalmente no no es que bailando lista seguimiento plan que es eso hágame el favor amigos hágame el favor o sea póngale postura a la profesión que poquito de sentido común amigos eso es una payasada disculpen la expresión hay maneras de usar o sea desde lo si tú quieres hacerlo en tu familia en tus amigos listo amigos pero hay gente que no te conoce y que no y que está buscando algo serio amigo algo serio entonces contenido en tus redes sociales que evidencien que realmente lo estás haciendo profesionalmente la foto que pones el diseño que tiene tu página los videos que colocas en la página de network marketing no puedes colocar cosas políticas no puedes colocar cosas que no tienen que ver con tu profesión eso es eso es el consejo que te doy quizás por ende mi página llegó a 50 mil personas esta semana mi página de network tienes porque todo lo que tiene que ver con libertad con el sistema con mi gestión con el Giovanni Perotti profesional está en esa página ahora la pregunta es la tecnología y la comunicación de hoy ok empujan facultan empoderan apalancar a nuestro modelo de negocio ahorita somos testigos de esto yo estoy comunicando estoy comunicando una información con un contenido dentro de un lenguaje dentro de una profesión de network marketing ok y son prácticamente mil personas conectadas y si hubieran plataformas de mil quinientas o dos mil pues vaya y venga pero es una información mira el alcance desde repente te va a pasar lo que me pasa a mí no es que la otra vez estuve en una charla lo estoy contratando desde México a mucho gusto como has estado un placer te saludo estoy interesado claro con mucho gusto mira yo transmito esta información a través de una pequeña videoconferencia ok por zoom o por mi sala de zoom podrías conectarte claro que sí y comienzo a poder crear la relación que podría terminar en un auspicio pero la pregunta es favorecen el zoom favorecen el telegram el whatsapp y van de la mano de la globalización no puedes hablar de una comunicación propendiente a ser globalizada sin las redes sociales pero recuerda el uso profesional de las redes sociales tú puedes usar redes sociales para divertirte con tu página con tu familia tus amigos perfecto pero aquí estamos hablando del uso profesional un gran una gran un gran apalancamiento amigos y la persona te dice que sí ah perfecto mira vamos a hacer una cosa voy a compartir pantalla tú me dices que estás en for life costa rica sí perfecto voy a entrar a for life costa rica te comparto la pantalla y delante tuyo voy a llenar la aplicación tú entras a for life costa rica la persona ve cuál es tu nombre ta 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 a qué dirección quieres ta 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 por favor amigos o sea auspicias comunicas todo codificas por redes sociales mira estas son las promociones de costa rica con cuál verdaderamente quieres entrarte mira abre tu whatsapp yo te mandé los paquetes por whatsapp entonces me dicen me gustaría este paquete tres a perfecto escogemos el paquete tres si tú deseas mira dame los datos de tu tarjeta de crédito no te la tiene que mandar por foto te dice los números lo codificas hace su compra aparece el código y listo amigo todo por internet absolutamente todo por internet la tecnología la tecnología amigos y la comunicación hoy en día son exponenciales grábate eso y no deberíamos dudarlo amigo porque cuando el dueño de amazon vio esto cuando el dueño de mercado libre vio esto cuando el dueño de uber entendió que millones de personas que hacen un servicio de taxi pueden utilizar una plataforma tú sabes cuánto le pagan las empresas de celulares a los dueños de Waze de los que te ayudan a poder ubicar una dirección millones de millones de dólares amigos cuando una mentalidad dice tengo que aprender a monetizar esta realidad económica esa mentalidad amigos se tiene que volver millonaria como ha pasado en muchos casos todas las empresas que se benefician de estas características de estas tremendas ventajas hoy están teniendo contundentes beneficios ahora que otro aspecto nos ayuda a entender lo que es un networker virtual esto ya ustedes están convencidos amigos la interconectividad esas líneas amigos que fluye por esas líneas esas líneas que nos van uniendo que fluye comunicación profesional fluye comunicación profesional una comunicación como has estado que te pareció lo que lo que escuchaste la vez pasada el seguimiento fluye profesionalismo y ojalá que en algún día puedan fluir sentimientos y emociones porque estamos interconectados amigos llámale la red que tú quieras Zoom es una red de comunicación es una plataforma en estos momentos estamos comunicados tú puedes ver a alguien que quiere chatearle por su chat personal de Zoom y lo puede chatear puedes decir uy que señor tan aburrido puedes decirlo y yo no me doy cuenta no me doy cuenta pues puedes chatear entre las personas y la interconectividad la interconectividad amigos es fundamental para poder interiorizar y expandir nuestra visión de el alcance tiene Whatsapp si yo he dado planes en Whatsapp cuando la persona no tiene Zoom yo los he dado una videoconferencia los he dado que no es lo normal pero los he dado gracias a Dios hoy muchas personas tienen tienen Whatsapp esto ayuda que tú puedas ver el alcance por eso yo le digo a las personas si realmente te pones las pilas si realmente lo que yo te digo lo vas interiorizando amigos tú puedes tener una red de 10.000 personas interconectadas a través de la duplicación y la multiplicación por supuesto que lo puedes hacer porque recuerda que lo que hace tu gente se va sumando a tu volumen que son 10.000 personas interconectadas en un mercado de más de un billón de personas y tú sabes cuánto es 10.000 personas interconectadas haciendo un consumo de 150 puntos un millón y medio de puntos un millón y medio de puntos amigos un millón y medio de puntos bajito amigos bajito con una buena estructura son 70.000 dólares mensuales yo no sé si a ti te motiva pero a mí sí me motiva y bastante y bastante ahora el otro factor de la nueva economía que tenemos que entender que es las plataformas y las aplicaciones o sea nosotros hacemos esto porque hay una plataforma 24 7 es 24 7 amigos es una plataforma y tú tienes que entender yo recuerdo recordaba a Cristina y a Carlos cuando me llegaban sus primeras aplicaciones y me comenzaron a llegar aplicaciones de todo Colombia y yo decía había un rumbo de aplicaciones amigos y que cualquier internet no existía amigos es más uno de mis sueños y Dios es testigo uno de mis sueños era poder ver for life Colombia en la plataforma ese era mi sueño porque yo sabía lo que eso significaba amigos los invito muy respetuosamente a que puedan entender todo el inmenso valor agregado que son los convenios de gestión con plataformas como la de for life que no solamente es física que no solamente es física es virtual por favor que tú hoy en día los colegios los colegios son virtuales que la otra vez estaba escuchando en un en un alumno colombiano profesores de Argentina puedes creer puedes creer eso puedes creer eso las universidades están volviendo virtuales cuántas personas están entendiendo y adaptándose a la nueva economía pues ahí tenemos un grupo de empresas que hoy en día son exitosísimas y hay una empresa que se llama zen un equipo y una empresa que también promueve la nueva economía el emprendimiento desde las plataformas y las aplicaciones ha llegado el momento amigos de también usar las aplicaciones para poder volverlas cash volverlas efectivo de qué sirve el whatsapp no te olvides de traer el pan cuando no hay el pan amigos de qué sirve poder ver un video en youtube de cómo es ese país que tú quieres ir cuando no hay el cash qué lindo poder ver national geographic o o no sé o o disney planet lo que sea pero también amigos hay que tener el recurso y esto es esto te va a dar los recursos para poder lograrlo te los va a dar por live tiene un extraordinario plan de viajes extraordinario entonces la pregunta es estamos de acuerdo que estas convergencias hacen de nuestro negocio el negocio perfecto o como dice Robert Kiyosaki en el libro el negocio del siglo 21 es fundamental que tú puedas ver el valor agregado de esto ahora muchas personas me dicen si Giovanni yo lo veo bueno pues ahora cóbralo porque la idea no solamente es verlo la hora es cobrarlo ahora cóbralo piensa como empresario vuelve todo esto cash ingresos para ti y para otros porque eso es una mentalidad mercantil cóbralo entiendes un empresario vuelve el conocimiento lo monetiza monetiza el conocimiento monetiza las plataformas monetiza las aplicaciones las monetiza en ese orden de ideas todos estos factores de la nueva economía hacen que tú puedas comprender que estamos en una era nueva estamos en la era del conocimiento qué significa la era del conocimiento amigos yo recuerdo cuando tenía que buscar en cada tomo de cada enciclopedia me acuerdo del tesoro de la juventud y me acuerdo de la kilet dos grandes enciclopedias que mi papá mi papito las compró creo que las pagó a 36 meses pero teníamos dos enciclopedias enormes y cuando había una tarea uno iba ahí y sacaba y buscaba en el tomo 3 en el volumen 4 hoy en día Wikipedia Google ya está amigos ya está ahora la pregunta es cuál es el conocimiento que puede cambiar mi vida wow poderoso cuál es el conocimiento que puede cambiar mi vida y viene a mi mente la página creo que es la 37 del libro Escuela de Negocios donde Robert Kiyosaki dice hay un conocimiento académico el cual es bueno pero no podemos negar que no ha cambiado la vida de muchas personas que muchos profesionales están viviendo muy por debajo de sus expectativas Cristina dijo algo que se requiere bastante humildad para poder decirlo yo estudié administración de empresas y fue una extraordinaria estudiante pero sus sueños sus metas la nueva economía sus motivaciones la hicieron darse una oportunidad cuando se dio cuenta que ese conocimiento había tenido unos límites para poder cambiar su vida y Robert Kiyosaki dice busca el conocimiento no que te permita ganarte la vida sino que te permita crear una vida ¿no les parece eso fascinante? un conocimiento que te permita crear una vida y sobre todo busca el conocimiento que te permite comprender quién tú eres y los poderes que Dios te ha dado para poder construir esa vida quiero decirles algo desde el fondo de mi corazón el conocimiento más importante que ustedes puedan adquirir en esta vida es el conocimiento de quiénes son y cuánto bien pueden ir haciendo en la medida que sepan quiénes son cuál es su verdadera esencia y no yo soy contador disculpa eso es algo que tú estudiaste eso no es lo que tú eres la palabra liderazgo y la palabra quién tú eres están íntimamente relacionadas entiendan eso hay un conocimiento por eso social economic networker es un sistema de conocimiento es un conocimiento que puede cambiar tu vida ese es el que Robert Kiyosaki defiende no tenemos nada en contra del académico pero hay un conocimiento que te dice quién tú eres cuáles son tus poderes cuál es el poder de tu mente cómo puedes gestar cómo puedes mandar tu fe a un nuevo nivel tu compromiso cómo puedes subir tu amor propio cómo puedes pasar a una auto auto tu auto suficiencia cómo puede pasar tu vida ser autosuficiente cómo puedes salir de ese atrapamiento de creer que porque el otro no lo hizo tú no lo puedes lograr amigos hay que tener en cuenta el conocimiento que ofrece el sistema educativo ahora estos factores amigos de la nueva economía unidos al unidos al emprendimiento recuerda nosotros le diremos a todo el mundo respeto tu opinión pero el emprendimiento es la solución respeto tu opinión pero el emprendimiento es la solución no es un nuevo trabajo no es un nuevo posgrado no es un nuevo respeto tu opinión pero el emprendimiento es la solución ¿por qué? porque amigos el empleo ya se acabó dentro de los libros que recomiendo de tu cultura general está el libro ok sálvese quien pueda de Oppenheimer leanlo no me crean a mí Cristina decía algo que es verdad amo la buena lectura amo me fascina la buena lectura entonces esa lectura la transfiero en mis talleres oye cuando uno lee el libro sálvese quien pueda uno agradece a Dios de estar en la tendencia correcta en el negocio correcto en la industria correcta con mayor futuro porque lo que viene en 5G y en inteligencia artificial es pandémico esa verdaderamente va a ser la pandemia la pandemia es las cifras espeluznantes que vamos a ver de desempleo en una sociedad y los gobiernos no van a tener la capacidad para poder crear ese o cubrir esa falencia de empleo entonces mira todos estos factores el emprendimiento es la solución si tenemos eso en cuenta dentro de nuestro modelo de negocio imagínate los negocios en tu hogar quien ha disfrutado póngame la manito ahí los que han disfrutado esta belleza de no estar en trancones de no estar en lluvias de poder hacerlo profesional quien ha disfrutado esta belleza esta belleza de estar una buena una buena conexión profesional de internet amigos porque hay personas que sí que tienen un arito ahí medio chimboreto una cámara que da más pena un celular que funciona a cocinol o a querosene no amigo hay que adaptarse yo le decía esa poco a la persona le digo mira no vuelvas a dar un zoom con esa cámara pareces fantasmagórico le digo esa cámara con la justa lumbra hay que tener un poquito de sentido común de tecnología que la gente vea profesionalismo que te vea bien en tu cara amigos estoy feliz con este modelo de negocio feliz lamentablemente hay gente amigos que son masoquistas y prefieren irse a los centros comerciales a cazar leones y no salen ni con un perro chihuahua amigos no hay necesidad de hacer eso tú puedes aprender a prospectar por redes sociales en un mundo interconectividad si lo quieres hacer o quieres tener una simbiosis está bien amigos pero lo que hoy podrías hacer en muy corto tiempo sí claro yo le decía a nuestro mentor oye todo proceso de adaptación tiene su tiempo somos humanos tú no te adaptas tú no te adaptas de la noche a la mañana pero si estás en el cual te va a pasar lo que a mí me está pasando que lo que antes era inseguridad hoy es seguridad de que lo que antes era error ok y hoy es acierto que lo que antes hacía con cierta no sé con cierta inefectividad hoy es efectividad y tengo mucho que seguir aprendiendo por eso pero mira mira mi conexión mira mis diapositivas mira la luz que me rodea mira el tipo de cámara mira el micrófono mira la sala que tengo y en mi caso pues tengo los recursos para una persona que me asesore en eso porque porque no sabía y yo yo detesto perder tiempo en cosas que yo no sé yo prefiero pagar hágame que diga que compro que hago que le explico el otro y yo no soy amigo de los que que lo más barato y no yo agarro la otra vez me llamó el mentor y me dice Giovanni necesitamos que nos ayudes a aperturar el rally porque la persona que lo va a aperturar le dice mentor estoy fuera de Bogotá estoy fuera de mi estudio necesito que me ayude le digo hágale mentor agarré salí compramos cable tum pum computador compré cámara cables de conexión pum me cambié localidad una misma conexión y amigos salió algo profesional amigos si nosotros estamos representando al equipo de mayor trascendencia de mayor efectividad recuerda cómo se define nuestro equipo somos un equipo de profesionales amigos por favor que la profesionalidad también se vea yo no entiendo cómo una persona puede usar de fondo la cocina hágame el favor cómo una persona puede usar de fondo unas portinas que mejor dicho amigos ya es evidente que toca cambiarlas mira mira si hay un alineamiento en lo que tú hablas mira cómo te pena hay gente que le diga la gente no va a entrar antes del plan y usted cómo sabe por tu apariencia tu apariencia no es de profesional no es de profesional los lugares son oscuros por favor amigos si en este negocio no tenemos que apagar nómina si no tenemos que pagar inventarios si no tenemos que apagar arriendo si no tenemos que apagar oficinas que son cientos decenas de miles de dólares amigos una buena conexión una buena luz un buen lugar un buen eternet para que tu plan hay planes yo le digo por qué das un plan en tu celular la otra vez entraba la llamada cortaba el plan entraba la llamada cortaba el plan los planes se dan desde el computador amigos o con el pito entrando quick 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 eso no le quita eso le quita profesionalismo un poquito de sentido común amigos y crea tu entorno la otra vez estaba en una casa y era un huequito un huequito debajo de la escalera pero era el hueco donde ella se hacía y estaba bien ordenadito le digo te felicito buena luz buen lugar buen computador buena conexión no tienes que tener un 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 penthouse de oficina pero solamente te invito a que tú puedas ver mi imagen se ve profesional mi sonido se escucha profesional tengo la luz correcta cuando uses un aro por ejemplo no te disparen los dos aros acá que pareces un marciano que se ven los dos aros en los en los lentes amigo que pareces ahí por favor los aros se ponen en un ángulo para que el aro no se refleje ahí que tú pareces drogado parece cibernético y cibernético es el negocio no tú hay que tener un los aros no se si usas gafas los aros no se tienen que ver en las gafas amigos son cosas que vamos aprendiendo amigos son cosas ir mejorando un poco tu cámara no te estoy diciendo que te vayas a gastar ahora los millones que no tienes si los tienes hazlo ya yo lo hice yo me fui a un hilago computador nuevo con conexión internet cámara que tengo que hacer estas son las pantallas correctas la persona me dice si señor Perotti pero los aritos no son profesionales bueno necesito comprar algo profesional cómprese esto y esto y esto listo y amigos desde la primera recuerda todo entra por los ojos cuando la persona ve que tienes un buen fondo cuando la ve que estás bien presentado pásate un pañuelito un pañuelo antes de eso amigo porque hay reuniones que yo he entrado provoca fritar un huevo en esa frente amigo de la mano de grasa que tiene por favor un poquito de sentido común sentido común y tampoco exageren es cuestión de que tú puedas que lo que tú veas sea coherente con lo que vas a expresar así que amigos estoy feliz con estos negocios basados en el hogar encuentra tu lugar donde lo vas a hacer utiliza buen fondo amigos un buen fondo tienes que tener la cortina verde tienes que comprarla amigos ahora hay unos hay unos hay unos unas cortinas que se ponen atrás de la silla porque tú mueves la mano y se desaparece mueves la cabeza y se te aparece el cuello la otra vez estaba una persona que tenía la cabeza y no tenía cuello por favor entiendes entonces por favor no y si no quieres la verde pues entonces tenga un fondo natural que sea bonito y coherente porque a veces ponen unos fondos que el mar que tiene que ver el mar con una profesión amigo hágame el favor y unos que las olas que va y viene y las palmeras moviendo la gente está en cualquier lugar menos enfocándote a ti en la palmera amigo unas palmeras se mueve se movía la palmera se desaparecía volvía a aparecer la palmera porque no tenía fondo amigos yo sé que puede sonar chistoso pero amigos entre chiste y chiste la verdad se asoma hoy en en amazon hay unas telas verdes que no necesitas poner la pared completa sino detrás tuyo de tu espalda se pone en el en el espaldar y tienes un buen fondo ok apropiado por favor apropiado a la profesionalidad a la imagen de lo que representas así que por favor espero que lo tomen de una manera y les hablo discúlpenme no lo digo con orgullo con autoridad amigos porque yo he hecho eso entiendes yo he hecho eso cuál es el negocio que se acomoda perfectamente a estas convergencias las redes de mercado por eso en febrero le dije a las personas vuélvete a leer el libro el negocio del siglo 21 para que ese conocimiento tú puedas reflejarlo en tus talleres en tu postura en tu seguridad y cuál es el equipo que ha venido construyendo una imagen y no solamente construyendo una imagen siendo el discurso formando profesionales porque lo que viene amigos o prepárate lo que viene en virtualidad educativa a nuestro sistema educativo te va a sorprender a sorprender yo lo único que te digo puede sonarte exagerado pero algún tiempo en algún tiempo te vas a arrepentir si hoy no lo crees social economic networker se va a volver en la harvard del network marketing te lo digo yo con una diferencia los catedráticos somos personas que hemos pasado lo que tú estás viviendo que hemos vivido lo que tú vives que somos networker no somos una profesión ni un título colgado no señor te vamos a enseñar desde los resultados nosotros hemos experimentado tu dolor nosotros hemos experimentado tus llantos nosotros hemos experimentado el rechazo nosotros hemos vivido cada cosa que tú vives y desde ahí te vamos a enseñar amigos porque recuerda una cosa el concepto forma profesionales la experiencia forma líderes ojo con eso el concepto forma profesionales la experiencia forma líderes nosotros somos hombres y mujeres experimentados en esto a mí me hablen de cuánto cómo me gané cómo me gradué en rechazo 3 yo vi rechazo 1 rechazo 2 y rechazo 3 las vi y las pasé con honores suma cum laude que me bloquearon en el whatsapp soy experto en que me bloqueen en el whatsapp y también por mi forma de ser me bloquean más rápido todavía así que yo tengo posgrado en eso tengo posgrado en eso a mí no me hablen de bloqueitos ni de nada el que te bloquea no tiene visión amigos se la perdió punto entonces es muy importante lo que viene amigos lo que viene lo que sabes por qué estoy motivado para ir terminando porque lo que viene es mil veces más grande que lo que yo construí mi autonomía financiera y eso me tiene motivado porque soy empresario a mí yo no me duermo en mis laureles no señor y menos en laureles el día que me muero me muero en terrosas en claveles en 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 flores bonitas no en en laureles el laurele huele mal huele maluco además lo que viene es grande es una nueva economía y el mejor negocio adaptado a eso somos nosotros amigos que requieres lo que he venido diciendo amigos para terminar un medio de comunicación una plataforma profesional zoom google meeting no sé la que más se ha universalizado es zoom y un conocimiento amigos que es el que procuro compartir con ustedes semana tras semana no porque yo sea producto terminado no porque nunca acciono ni me creo producto terminado me falta el platino y me falta el platino elite y para allá voy y siempre agradezco a Dios todos los días en mi oración de la mañana porque tengo vida y tengo salud yo ya tengo cuatro cosas en mi vida cuatro de for life primero te tengo a ti cada vez alineado con nuestra fuerza superior segundo tengo salud tercero tengo vida y cuarto tengo una oportunidad ni la tremenda como las personas se pueden desanimar hágame el favor como se pueden desanimar no es que yo van usted tiene que yo tengo que entender nada amigo quien tiene que entenderte eres tú que no estás actuando con la actitud correcta en la vida ahora quieres ser libre financieramente empresario exitoso con mentalidad y hábitos de pensionado o de cucho retirado esto no es lo tuyo porque la vejez es un pensamiento ojo con eso es más un pensamiento que una condición cronológica a mí no me hablen de viejo la vejez es mental ahora si te formaron para pensionarte y estás retirado y hogar dominó con eso no llegas a mí pero si realmente quieres hacer parte de un movimiento socioeconómico tú puedes hacerlo ahora hay gente que lo quiere combinar hágalo amigo en mi caso muy poca combinación hago una reunión central mensual presencial un mini rally ok y me dedico todos los días hasta le mandé a cambiar a mis gafas para poder recibir una luz especial del computador imagínate imagina lo que estamos hablando de acá no me saca nadie amigos esto no me saca nada yo mañana me voy a Cali voy a hacer un taller voy a estar con premiando con unas personas que les prometí un almuerzo me regreso y me regreso a mi asiento mi asiento a mi computador mi asiento a mi zoom ok viendo maneras de prospectar creando más formas de conectar con la gente disfrutando y apasionado lo que yo hago amigos y yo te aconsejo que eso sea así si quieres combinar ambos estás en todo tu derecho amigo pero esto realmente es algo sin precedentes y eso es lo que yo quiero transferirte amigos estás en el negocio correcto estás en la tendencia correcta y siempre termino con esto recuerda si tú crees que algo vas a lograrlo lo vas a lograr si tú crees que vas a aprender a prospectar por redes sociales con profesionalismo con efectividad lo vas a lograr amigos la vida sin un sueño no tiene sentido sobrevivir no es una condición financiera amigos sobrevivir primero comienza en la emoción encuéntrate algo que te apasione hacer y vas a dejar de sobrevivir que realmente ames hacer y vas a dejar de sobrevivir cuando tus emociones son positivas cuando quieres levantarte cuando realmente quieres hacer algo que amas hacer tú vas a dejar de ser la próxima semana voy a hablar de los paradigmas erróneos que se están tomando muchas mentalidades de lo que es la virtualidad vamos a hablar de que no eres un coach no eres un influencer vamos a hablar de que no se ve bien amigos cuando eres el símbolo de un contenido profesional y sales tiktokeando o bailando ya estamos la gran mayoría ya estamos adulticos para esas vainas dejemos que la persona que no tiene que hacer nada haga eso pero mi recomendación es que espero que un prospecto que está a punto de entrar al negocio y que puede ser un platino no te vea bailando en tiktok no te auguro mucho éxito en ese seguimiento vamos a hablar de muchas cosas hoy en día en el futuro así que para mí siempre es un placer estar con ustedes siempre siempre disfruto estos momentos también disfruto verlos y estar por eso invierto yéndome a cálido yéndome a diferentes lugares para poder también verlos pero espero que este conocimiento ayude a que tengan una exitosísima semana una exitosa semana y que todo comienza con tu actitud en esta semana tenemos nuestras reuniones globales nuestros mega planes que tenemos que estar presentes tenemos que comentar tenemos que amar no no amigo no te comportes como si tú no necesitarías la actividad del sistema amigos ahí comienza la debate aplaude dile a Dios que ponga un corazón que te ayude a disfrutar el éxito de los demás y que ese éxito de los demás lo aplaudas y digas yo también voy para allá eres un diamante y da el plan un bronce yo también voy para allá eres un bronce y da el plan un oro yo también por allá ese señor con sus virtudes con sus defectos esto lo pudo hacer tú también lo puedes hacer reunamos eso es nuestro mega plan amigos yo a veces no entiendo como hay personas que dan planes personales en la fecha el mega plan cuando la persona puede ver un equipo puede ver miles de personas conectando historias amigos quieres convencer y amigos acá no se convence acá se cuentan historias así que nos vemos el miércoles en nuestro gran mega plan de las américas y en cualquier parte del mundo para mí siempre es un placer y agradezco Dios de poder ser el medio para poder contribuir desde la humildad pero también desde los resultados y de la experiencia ok una información que espero pueda ser convertida en acciones diarias y en resultados que eso es lo que buscamos nuestro sistema y las actividades están diseñados tanto las actividades individuales como las colectivas para crear un movimiento de personas desde un movimiento menor a un movimiento mayor sí porque el movimiento menor tú sabes que es el uno a uno yo hago uno a uno para sumar frontalidad estoy buscando personas nuevas que quiero sumar frontalidad si ya yo sé presentar el plan y yo domino el presentar la oportunidad pues presento la oportunidad a personas en un zoom personalizado para traer nuevos candidatos pero cuando estoy trabajando con alguien nuevo que ya entró que le estoy modelando entonces hago el zoom en casa el zoom en casa es donde el nuevo ha hecho una lista hemos invitado un grupo de personas los reunimos que pueden cinco seis siete personas están en sus casas en ese zoom privado donde yo como patrocinador estoy llevando el mensaje de la oportunidad en conexión con el anfitrión que me está edificando me está conectando con sus candidatos para yo poder comunicar lo que esta oportunidad puede hacer por la vida de ellos entonces de ahí mi objetivo siempre es moverlo porque recuerda que aquí nuestro sistema no es un sistema de reclutar esto no se trata de reclutar gente todas las compañías que reclutan gente tienen que seguir reclutando gente constantemente porque la realidad es que no retienen la gente entran por un lado y salen por el otro nuestro sistema es un sistema de patrocinio patrocinio significa que cuando la persona decide entrar ahí comienza nuestro trabajo porque es el trabajo de conectarlo al sistema es el trabajo de modelarle los pasos es el trabajo de ir guiándolo paso a paso a qué es lo que hay que hacer por eso decimos que nuestro sistema va en ciclos y en esos ciclos tanto el candidato como el nuevo asociado van recibiendo información van aprendiendo conceptos y eso es lo que le llamamos los ciclos del sistema esos ciclos del sistema donde la persona viene del uno a uno al Zoom en casa porque ya decidió entrar en negocio su patrocinador le está modelando en ese Zoom en casa yo edifico el megaplan y lo muevo ya sea el megaplan de Centroamérica o lo muevo al megaplan europeo lo muevo al megaplan de las Américas para que él conozca la comunidad más allá de ese pequeño grupito donde yo le di el plan a cuatro o cinco personas yo los muevo o sea el movimiento de gente es fundamental presento el uno a uno presento el Zoom en casa pero mi objetivo es seguir moviéndolo porque en la medida que tú mueves al candidato es en la medida que lo mantienes conectado es en la medida que los mantienes con la fuente de información exponiéndolo a una forma de entrenamiento mental donde le estás dando información de diferentes ángulos están contando historias de éxito está viendo el proyecto por segunda vez hasta que algo escucha que le hace sentido y puede tomar la decisión por eso líder que me estás escuchando esta es la introducción yo no sé si me va a dar tiempo terminar todo hoy pero quiero que sepa que esta introducción es para introducir el tema del día de hoy porque es importante entender esto que acabo de hablar anteriormente para valorar estos fundamentos que vamos a hablar que son cinco fundamentos del sistema y el primer fundamento de estos cinco fundamentos son los nueve pasos para la duplicación ese es el primero segundo ciclo el ciclo del momento o sea nueve pasos el ciclo del momento planificación empresarial la edificación y logística organizacional que son los ocho pasos para construirla o sea con esos fundamentos son los que sostienen y han sostenido Social Economic Networked durante los últimos 22 años y sostendrán Social Economic Networked por los próximos 20 años o sea fundamentos están diseñados para crear permanencia están diseñados para crear redes sólidas estables productivas redes que se sostengan a través del tiempo porque esto no se trata como te mencioné anteriormente de un grupo se trata de entretejer la red y para entretejer la red requiere fundamentos vamos a los fundamentos del sistema el primer fundamento son los nueve pasos para la duplicación hoy no voy a entrar en los detalles porque tomaría mucho tiempo ya hemos hablado anteriormente de la profundidad de cada uno de estos en diferentes en Builder pero quiero que veas cómo se entrelazan los diferentes los cinco fundamentos para crear un todo o como te dije un sistema es un conjunto de partes para crear un todo y un fundamento es el cimiento que sostiene ese todo y estos cinco fundamentos son los que sostienen nuestro sistema a través de los últimos 22 años entonces los nueve pasos para la duplicación el primero sabemos que son nueve pasos defina su sueño porque definir su sueño es fundamental y determinante oye porque es el porqué es la razón si una persona no tiene una razón por la cual está haciendo este negocio cualquier cosa da igual entonces no va a tomar una decisión firme de hacerlo porque no hay un compromiso de lograr un mejor futuro y no ha visto todavía que este proyecto le puede proveer esos sueños porque el segundo paso de los nueve pasos es la meta porque los sueños requieren metas porque un sueño sin meta es una fantasía muchas personas fantasean en el negocio si tengo grandes sueños lo voy a hacer lo voy a lograr pero cuando tú le preguntas cuál es tu próxima meta ni siquiera saben tienes que tener clara tu meta si es diamante diamante si es constructor o constructor si es diamante diamante y saber cómo se construye eso porque si yo voy a mi meta es diamante yo sé que un diamante requiere seis personas inscritas tres mil de volumen en los tres niveles requiere unos requisitos por el plan de incentivo entonces tú tienes que tener claro qué es lo que va a construir y a esa meta ponerle una fecha para crear sentido de urgencia y la puedas lograr pero para lograr eso tiene que haber un tercer paso que es el compromiso el compromiso es lo que hace que tú acciones y tengas la disciplina de donde pones tu palabra poner la acción por eso estos primeros tres pasos sueño meta compromiso es como cuando un arquitecto va a construir un edificio el arquitecto primero diseña el plano y estos tres pasos son el diseño del plano de alcanzar tus sueños por eso sueños meta compromiso estás comprometido contigo mismo estás comprometido con tu negocio estás comprometido con tu futuro porque si estás comprometido entonces el cuarto paso es comenzar activar el ciclo del momentum que es poner las acciones que se requieren como es la desarrollo de la lista de prospectos aprender a invitar enseñar a invitar haga las dos reuniones de comienzo en casa todo esto es fundamental el seguimiento todo esto es parte del ciclo del momentum que es determinante para tener el éxito y los resultados y luego ese ciclo es un ciclo continuo es un ciclo constante es un ciclo que no se detiene yo lo que he hecho para construir una red durante 22 años tú sabes lo que he hecho este servidor todo el tiempo estoy dentro del ciclo yo tengo cinco líneas son las mismas cinco líneas que comencé la idea errónea que tienen muchas personas es que tienen que afiliar al mundo completo en su país tienen que afiliar cien mil mil personas no no tú quieres cien mil personas consigue cinco consigue cuatro pero que sean las personas correctas personas que se conecten a este sistema personas que aprendan estos fundamentos personas que estén dispuestos a pagar el precio si son las personas correctas y tú estás pagando el precio de estar comprometido con el proyecto si tú estás pagando el precio de haber aprendido el sistema de enseñar el sistema de duplicar el sistema de duplicar los nueve pasos entonces tú activas el ciclo del momentum con acciones por eso te dije anteriormente que las actividades individuales 95% del tiempo tiene que estar centrado en el ciclo del momentum porque ya los otros pasos que son los dos pasos finales de los nueve pasos que consulta y duplícate el consultar es algo continuo es algo donde yo evalúo me siento con mi patrocinador establecemos la agenda de trabajo ponemos las acciones evaluamos los resultados alcanzados y si no se ha logrado hacemos los ajustes para ir en camino a lograr la meta y esa meta se alcanza como ciclando activando el ciclo cuántas veces hasta estás activando el ciclo semanalmente pero más importante aún cuánta gente de tu organización está activando el ciclo del momentum semanalmente la gente de tu organización están toda la semana en capacitaciones o están todas las semanas en el trabajo de hormiguita en el trabajo de campo en la prospección en la lista en la invitación en presentar la oportunidad en dar los seguimientos en la planificación empresarial ahí está tu gente porque si tu gente está en las acciones diarias tú vas a lograr resultados las acciones diarias que están en nuestra guía son fundamentales para los resultados porque estas acciones diarias nos dicen y nos llevan a evaluarnos a auto evaluarnos y puede ser una buena evaluación con nuestro líder en la línea de oficio para ver si estamos emprendiendo las acciones correctas para hacer crecer el negocio tú sabes por qué porque la mayor parte de la gente en estos negocios nos auto engañamos ¿por qué nos auto engañamos? ¿por qué? porque decimos si estamos haciendo estamos haciendo pero si realmente tú te dejas llevar por esta lista de acciones y te evalúen el mes deja ver cuántos planes di en el mes deja ver cuántos seguimientos di en el mes deja ver cuánta gente prospecté deja ver cuánta gente le hice la planificación empresarial cuántos clientes repetitivos nuevos puse en mi tienda todo eso son acciones y si esas acciones al final del mes tú ves esa agenda vacía entonces nananina eso es auto engaños eso es fantasía eso es Alicia en el país de la maravilla que piensa que va a lograr todos sus sueños pero sin hacer nada no eso no existe aquí eso es allá en otros multiniveles que te dice métete aquí que te vamos a hacer rico si no vas a hacer nada y lo vas a hacer muy rápido no, no, no aquí hay que pasar por un proceso de transformación personal primero para que si te transformas dentro de ti y te conviertes en una mejor versión de lo que tú eres para que en el final te puedas convertir en un verdadero networker profesional entonces tú puedes lograr los resultados y entonces a través de ese movimiento de gente hay otro fundamento que es la edificación la edificación tiene que ser continua constante en todos los niveles el networker profesional continuamente está edificando ¿para qué? para crear confianza crear seguridad crear lealtad crear compromiso crear permanencia y crear continuidad si tú quieres tener redes permanentes redes confiables redes con ese nivel de certeza y seguridad la edificación es tu principal herramienta para tú provocarlo y es económica no te cuesta ni un centavo lo único que tienes que abrir tu boca y expresar con tus palabras todos los grandes beneficios a través de tu historia de lo que este negocio te está proveyendo de lo que ser parte de Social Economic Networker te está proveyendo de lo que tu línea de auspicio y tus líderes te están apoyando y ayudando para que tus sueños se hagan una realidad y de lo que el sistema está haciendo para tú aprender toda una nueva profesión y convertirte en un verdadero profesional y empresario de redes de mercadeo pero todo esto es simultáneo o sea activo el ciclo del momentum pero en la activación de las acciones que estoy dando diariamente estoy edificando y cuando tú creas que has terminado de edificar es que estás comenzando porque la edificación no acaba es igual que el ciclo del momentum en el momento que lo detienes se paró el negocio yo llevo años 22 años voy a cumplir donde la organización estamos activando el ciclo continuamente lo hay otro fundamento es la planificación empresarial la planificación empresarial es determinante la gente ha perdido como la perspectiva de como estamos en los medios virtuales no hay que hacer planificación empresarial y lo inscriben y lo meten en un mega plan sin planificar o lo meten en una capacitación de liderazgo de crecimiento personal tú mismo estás cavando tu propia tumba ¿por qué? porque estás conectando gente nueva a algo que no necesitas la gente nueva lo que necesita son básicos son fundamentos lo que necesita es de su patrocinador necesita de ti de que tú hagas un plan hagas una planificación con él de que tú te sientes que tú lo puedas conectar al sistema a través de tú edificar el sistema que tú puedas descubrir sus sueños a través de tú contar tu historia hacerle preguntas y darle opciones a ese nuevo asociado para que él mismo elija el camino que quiere seguir pero tú le estás edificando el sistema tú le estás edificando el equipo tú le estás edificando la ruta del éxito para que sus sueños se puedan hacer una realidad y eso lo hace en la planificación empresarial es en la planificación empresarial donde establece las metas donde establece los compromisos recuerda que en nuestra guía del éxito en la página 73 está el certificado de compromiso este certificado es fundamental aquí hay un compromiso que la persona nueva tiene que hacer contigo y un compromiso que tú tienes que hacer con el nuevo ese compromiso crea un pacto oye bien eso no está ahí en la guía por juego porque hay gente que no se duplican o son muy activos y poco productivos porque no concientizan al nuevo de que el nuevo está entrando este negocio aprender para que aprenda y enseñe y que tú eres simplemente el puente de ayudarlo y enseñarle porque va a llegar el momento que la organización va a crecer y si él no se duplica entonces vas a crear un grupo que depende de ti entonces un grupo no es una red para que sea una red tiene que haber eslabones de duplicación de líderes formados con el sistema y el nuevo tiene que entrar desde esa perspectiva de que es importante que el determinante que se conecta al sistema se conecte a los megaplanes oye bien tus actividades individuales de acciones continuas son sagradas para construir tu futuro pero el megaplan es el eslabón de unidad y puente de unidad para crear la grandeza ante tus candidatos y tus nuevos asociados por eso tú no puedes negociar eso el éxito que este servidor ha tenido que tuvo Juan Rosado que tuvo Rafael que han tenido los líderes que estuvieron anteriormente es porque daban los planes en las casas y de la casa conectaban a la gente a la reunión central en aquel tiempo ahora es damos el plan el Zoom en casa y del Zoom en casa nos conectamos al megaplan pero si tú no lo conectas al megaplan del equipo entonces no lo estás conectando a la fuente para que él pueda ver que más allá de tu persona hay todo un equipo hay todo un sistema y se le pueda compartir la visión a través de las historias en esta planificación empresarial esos compromisos no pueden fallar el pacto que tú estás haciendo con esas personas yo voy a dedicar de mi tiempo yo estoy trabajando contigo porque yo tengo grandes sueños que quiero realizar pero quiero que a través de esta alianza que estamos haciendo tus sueños también se realicen ¿cuáles son los sueños que tú quieres realizar con esta oportunidad? preguntas las preguntas son fundamentales el contar tu historia es fundamental con el nuevo para que hagan esa alianza y esa conexión emocional de que están juntos no están separados de que él va a dedicar de su tiempo él va a poner tiempo en su agenda de que él va a poner su compromiso de que él va a estar en el megaplan semanal de que él va a estar en las capacitaciones en las actividades del sistema y que tú vas a estar a su lado guiándolo para que él tenga resultados resultados ¡Gracias!